cuando sea posible. La osteotomía antelomedializadora, muy común todavía, está recomendada cuando tenemos TTG mayor de 20 o digamos la medializadora. También se puede medir en resonancia la distancia TT-PCL, que es con el ligamento cruzado posterior, que dicen que es hasta 20 también lo normal. Y un poquito para explicar lo que ocurre cuando hacemos estas osteotomías. Si movilizáramos 10 milímetros siempre, dependiendo del grado, si tenemos un grado, un ángulo de 30 grados, vamos a anteriorizar 5 y a medializar 8 o 6. Si escogemos un ángulo de 45 grados, anteriorizamos y medializamos 7.1. Y si lo hacemos en un ángulo de 60 grados, pues vamos a anteriorizar más de lo que medializamos. Eso para tener en cuenta cuando hacemos esto. Como les digo, usualmente en inestabilidad lo que buscamos es más medializar. Pero hay algo importante a tener en cuenta también. Cuando hacemos una distalización por la forma de la tibia, se puede también medializar. Uno podría medializar si fuera necesario en ese momento, pero de por sí, si solamente hacemos la distalización, se calcula que uno medializa 4 milímetros la tuberosidad tibial. Y esto podría ser suficiente en la mayoría de los casos. Entonces hay que tener eso también en cuenta. Con solo distalizar se medializa un poco. En niños, pues en niños a veces tenemos problemas porque están muy pequeños para hacerles osteotomías. Se podría considerar la osteotomía cuando tenemos después del pico de crecimiento, en las niñas y en los niños un poco después. La medición será TTTG mayor de 20 milímetros. Hay discusión ahí porque esta distancia podría ser menor. En los niños se supone que entre los 14, 15 años ya la distancia TTTG es también válida para los niños, pero antes podría ser una medición más baja. Y entonces se recomiendan a estos niños más pequeños hacer técnicas en las que uno pueda aplicar el tendón para así acortar ese tendón y acortar y disminuir la altura de la patela. También se pueden hacer técnicas de medialización como la técnica de Ruggs-Wallweight en la cual se toma la parte externa del tendón patelar, se pasa por detrás y de esa manera se medializa. O podemos adicionar una reconstrucción del ligamento patelotibial medial que se puede hacer con una cirugía como esta, la de nietos vara, en la que se hace un injerto, que se hace un túnel y desde se reconstruye el patelofemoral medial y luego el patelotibial. O uno lo puede hacer independiente con injertos independientes y de esa manera puede también medializar. Que no solamente es útil en niños, también a veces en adultos queremos hacer este efecto. Complicaciones, fracturas en la tibia, patela baja, no unión, sobrecarga medial porque medializamos demasiado o porque medializamos a alguien que no necesitaba medializar porque tenía un TTG normal o por lo menos menor de 20. Fracturas y fragmentación de la tuberosidad cuando tenemos fragmentos o no hicimos el corte con suficiente profundidad, lo hicimos muy superficial. Entonces algunos tips. La selección del paciente, ojo con los fumadores, con déficit de vitamina D, con la pobre calidad ósea. El planeamiento, podemos planear cuánto queremos descender para evitar patela baja, cuánto queremos medializar para evitar esa sobrecarga del compartimento medial. Evitar medialización si hay lesiones contrales en la patela, en la zona medial de la faceta. La osteotomía debe ser cuidadosa, utilizar sierras, cinceles, tener al menos un centímetro de profundidad y al menos cinco centímetros de longitud para poderle quitar después sin que haya problema. Y no profundizar mucho el corte transversal distal de la tibia para no ir a tener una fractura en ese lugar. Utilizar dos o tres tornillos, suficiente espacio entre estos, que sean bicorticales, si la calidad ósea no es la mejor o el fragmento no quedó tan grueso, considerar las arandelas y tener un buen contacto en todo el corte. La rehabilitación que no sea demasiado agresiva tampoco. Conclusión, en la osteotomía de la tuberosidad tibial sigue siendo, sigue estando vigente en el manejo de la inestabilidad patelofemoral, no como el procedimiento principal, si asociado a la reconstrucción del ligamento patelofemoral medial. Con mayor frecuencia estará indicado para descender la patela. La patela alta es un factor de riesgo para recurrencia y falla de la reconstrucción aislada. Vamos a descender la tuberosidad usualmente entre 4 y 10 milímetros, podemos planearlo, tratar de no descenderla más de 15 milímetros. Considerarla cuando tenemos un cartón de champs por encima de 1.3 o un insal salvati por encima de 1.4. La osteotomía medializadora o anteromedializadora, tratar de medializar menos o hasta 10 milímetros y considerarla solamente cuando el TTTG es mayor de 20 milímetros. Muchas gracias. Terminamos esta parte de este módulo patelofemoral con la charla del doctor John Byron Alzate sobre enfoque y manejo de la artrosis patelofemoral y después tendremos a la conferencista internacional que también nos va a hablar sobre lesiones condrales. Vamos a tener traducción simultánea. Entonces, por favor, doctor Alzate, continúe con su charla. Él está por Zoom. Buenos días a todos. Confírmenme, por favor, si me están escuchando y me escuchan bien. Estamos oyendo muy bien. Ok. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a participar en este muy interesante y siempre apasionante simposio acerca de lo que yo llamo nuestra reto, que es la articulación patelofemoral. Muy bien. Los objetivos que me traje para esta charla son básicamente definir la epidemiología y la importancia que tiene este problema en la población, resaltar la relevancia de la malalineación de la rodilla, sobre todo la malalineación rotacional, en estas patologías. Y les voy a describir cuáles son las indicaciones de algunas de las opciones de tratamiento que tenemos. Ya esto lo dijeron, definitivamente el paradigma en el que nos movemos es que siempre nos hemos educado pensando que una anatomía normal tiene que funcionar bien, debe funcionar bien. Y qué más, qué mejor ejemplo que la articulación patelofemoral que le contradice le contradice a uno eso. Miren cuánto hemos tenido pacientes con estas radiografías, un espada articular muy bueno, una alineación perfecta. Y cuando miran la resonancia, un cartílago desalineado. Y ese paciente está muerto de dolor probablemente. Hubo otros en que uno nos explica a este paciente con esa incongruencia articular, cómo no le está doliendo, pero es la que tiene un cartílago bien alineado. Entonces, todavía tenemos muchas dudas si en realidad, lo primero es, qué es normal para la articulación patelofemoral y qué tanto tenemos que recuperar todas esas mal alineaciones y cosas para lograr que la función sea adecuada. Por eso a mí me gusta el enfoque de Teich, que básicamente le dice a uno, divida sus temas en temas relacionados con el esqueleto, la estabilidad, el cartílago y el motor que son los músculos. Y hablando de artrosis, pues definitivamente lo más importante es hablar de mala alineación y enfermedades del cartílago si existen. Y obviamente la distalía no la podemos dejar del todo por fuera. Esta es una gráfica que todo el mundo conoce, pero hay que ponerla. Miren las cargas que maneja y se generan en la articulación patelofemoral con la actividad de la vida normal y cotidiana. ¿Eso por qué es importante? Porque cuando uno mira los factores de riesgo para artrosis patelofemoral relacionados con la edad, con el género, si eso no es o no, hay que ponerle mucha atención a las actividades del paciente. Y ojo que con esta moda del FIT actualmente, pues hemos visto muchos pacientes que abusan de la articulación. Eso hay que tenerlo en cuenta tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. Porque cuando hablamos de factores relacionados con la articulación, yo les quiero resaltar hoy básicamente el mal alineamiento, bien sea solo de la rodilla o de toda la extremidad y por eso es muy importante tenerlo en cuenta. Además de que la artrosis patelofemoral es mucho más frecuente de lo que nosotros nos imaginamos en los pacientes menores de 50 años. Miren, prevalencia hasta 40% menores de 30 años. Lo empieza uno a preocupar porque un paciente de 30 años es muy joven para tener una articulación artrósica. Y ahí es cuando uno empieza a darle importancia a la mal alineación porque cuando uno revisa los registros que hablan de los pacientes con artrosis patelofemoral que terminaron en prótesis, miren la cantidad de porcentaje de ellos que están mal alineados. Entonces, ¿será que tenemos que pensar en que, como todos sabemos, uno de los mejores tratamientos para la prevención, si tenemos esos pacientes que desde antes tratar de corregirlos para que no terminen artrósicos, es una buena pregunta para un trabajo probablemente. Entonces, el examen físico de nosotros debe ser enfocado no solamente a todo lo que ya dijeron mis predecesores en cuanto a la evaluación, sino que tenemos que también tener en cuenta evaluación de la alineación de la rodilla en todos los planes. El recorrido patelar es fundamental y ya Juan Pablo le dijo muy bien, miren cómo la patela alta básicamente lo que está produciendo es un encarreglamento tardío de la rótula que produce no solamente inestabilidad, sino cambios de áreas de contacto que con el tiempo van a llevar probablemente artrosis. Fundamental evaluar la alineación rotacional de la rodilla, no solamente medir el ángulo Q que tan conocido es, sino también medir la rotación de la cadera, la rotación y la rotación de la tibia, porque eso hace parte fundamental del análisis clínico. Evaluar la marcha es muy importante, pero no solamente pensar en evaluar el ángulo de clorización del pie, porque ojo, los pacientes con mala alineación rotacional de la rodilla pueden tener un ángulo de clorización normal. Y la mala alineación rotacional de la rodilla es otro de los factores fundamentales para producir no solamente artrosis, sino también inestabilidad. Entonces, ojo, porque cuando examinamos al paciente tenemos que mirarla en el ángulo de clorización rotacional de la rodilla. Un buen truquito para uno poder evaluar clínicamente es, no ponga siempre la rótula al frente, usted siempre trata de poner la rótula al frente para mirar al paciente, no. Busque la línea interpicundilia que es el eje del centro de tratamiento de la rodilla, póngala al frente y usted se va a empezar a dar cuenta de que muchos pacientes están mal rotados y usted no lo había notado. Fundamental, entonces, hablar no solamente de tratados agital y coronal, sino la mala alineación rotacional para el enfoque de estos pacientes. Si nosotros tenemos en cuenta nuestro examen físico, la simagenología la vamos a pedir basadas en él. No a todos los pacientes le piden tan de alineación rotacional ni panorámica. Si usted tiene un paciente que clínicamente tiene una mala alineación, pues pídale la radiología y la metodología que el paciente necesita. Fundamental, siempre una buena axial y una buena lateral de rodilla. En la axial miramos la anatomía como tal, los espales articulares y semanalización, medimos todo lo que quieran medir. Y la lateral también es muy importante porque yo creo, como ya lo han dicho, que es una de las herramientas sencillas que tenemos para evaluar altura patelar y también displace patelofemoral. Y yo les voy a traer la manera en como yo comprendí esas famosas líneas que yo diseñó para hablar de malalización correlacionadas con la radiografía axial. Entonces, imagínense que las famosas líneas son, el punto número uno es una línea que va a representar el fondo del surco patelofemoral. La línea número dos va a representar la parte más alta del cóndilo lateral en la troclea. La línea tres, la parte más alta del cóndilo medial en la troclea. Lo que ellos empezaron a notar es que cuando hay una rótula, un surco plano, ese punto número uno, el fondo del surco, se iguala a las otras dos puntos de las líneas de los cóndilos y eso es lo que llama el signo del cruzamiento. Si el paciente está mucho más diplásico y ya tiene hipoplasia del cóndilo medial, lo que pasa es que el punto del cóndilo medial se hace más, 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 más profundo y se forma el famoso doble contorno. Si uno, además de eso, traza una línea por la cortical anterior del fémur en la lateral, ese bulto, ese sport que se ve en la parte anterior es lo que ellos llaman el bulto proximal, que si el valor de tres milímetros es positivo y más de cinco podría ser quirúrgico. Y eso, con eso es que ellos diseñaron la famosa clavica de disfrazia que creo yo en la radiografía uno se acerca mucho a lo que el paciente tiene en este contexto. Y básicamente la recomendación de ellos de pensar en mejorar ese surco cuando son una clavificación B o D, definitivamente. En las otras, sobre todo en la C, todavía algunos están pensando que podría ser útil tratar esa deformidad. La altura paternal, como ya muy bien lo describieron, definitivamente considera quirúrgica con D mayor de 1.3 en el cartón de Chamsky, el que yo más utilizo, aunque uno tiene que conocerlos todos. Y lo que acaba va a decir Juan Pablo, si usted es un paciente que le suma patela alta y disfrazia, ese paciente va a tener una inicialidad severa y probablemente daños de cartila. La ortoreografía, como ya todos saben, fundamental para poder medir la alineación en el plano coronal y cuando es necesario también el plano sagital, sí es cierto que los problemas en valgo tienen más riesgo de alteraciones patelofemorales y eso hay que medirlo. Ojo, no pedimos hace mucho tiempo TAC dinámico de rótulas porque da muy poquita información. Si van a pedir una tomografía, piden un TAC de maledección rotacional, o sea, un TAC que le medía alteración femoral, torsión tibial y la distancia TTTG. Básicamente, esto ya lo dijeron, es normal menor de 15 milímetros la distancia TTTG y es quirúrgico siempre cuando es mayor de 20 milímetros. Pero ojo, ese espacio gris en 15 y 20, yo creo que hay que evaluarlo dependiendo del contexto de cada paciente. En cuanto a la alteración femoral, lo que más utilizamos es la que tiene relación con la línea posterior de los cóndilos del fémur y el cuello femoral, generalmente no hay diferencia entre sexos y es quirúrgica cuando está por encima de 33 grados. Y la torsión tibial, según Yosioca, la hacemos basada en la parte posterior de la tibia proximal y la línea intermaleolar. Generalmente es quirúrgico cuando es mayor de 40 grados, ahí es donde se encuentran diferencias entre los sexos, son mucho más rotas externas las mujeres y parece que tienen más fleas fatelofemorales y del ligamento del cruzado anterior. El axial, lo que hacemos ahorita para poder, digamos, gradificar la severidad de la artrosis, la que nos gusta es la clasificación de Iguano, que básicamente lo que dice es que cuando la dimensión del espacio articular tiene un espacio articular mayor de 3 milímetros, se considera un grado 1, si es menor de 3 milímetros sin contacto 12 o grado 2, si está siendo un cuarto de la articulación de contacto 12 o grado 3 y cuando es un contacto completo sería un grado 4. Y con eso usted puede definir generalmente qué hacer. Lo usual es que uno divide a estos pacientes entre grado 1 y grado 2 a los de grado 3 y grado 4, donde probablemente tengan que ser un poquito más agresivos en el tratamiento. O sea, el tratamiento, tratamiento no quirúrgico con todo lo que implica, lo que dijo muy bien la doctora que me antecedió en cuanto al control de todos los factores que afectan la articulación partilofemoral. Ahí pueden caber o no los ortobiológicos como tratamientos sintomáticos. Eso es un tema de discusión muy importante. Y en quirúrgicos yo quisiera resumirle en que uno básicamente lo que busca es tener alguna manera de mejorar la alineación, de preservar la articulación y las artroplases que pueden ser biológicas o en metal. fundamental, y creo que eso lo explicó muy bien ahorita la doctora, y es que el 90% de los pacientes responden bien al tratamiento no quirúrgico, inclusive los artrósicos. Pero tenemos que ser muy, muy exigentes en un buen control de factores ambientales, control de peso, control de escalas, control de actividades de esfuerzos en flexión severas, una fisioterapia específica para la articulación partilofemoral. Ojo, que con mucha frecuencia la partilofemoral la rehabilitan como si estuvieran rehabilitando la rodilla y empiezan a hacer peso muerto, sentadillas para poder fortalecer después. Claro que se fortalece muy bien, pero sobrecarga la articulación. Hay ejercicios, suceden ejercicios alternos que también la fortalecen sin que sobrecarga la articulación, y creo que uno tiene que tener un plan bien claro para poderlo hacer y que el paciente no se empeore. Y fundamental que ojalá al paciente le creemos el hábito de que siga siendo nervioso terapéutico basado en su diagnóstico para que pueda mantener estos resultados de tratamiento no quirúrgico. Cuando uno es un paciente con estas deformidades, pues obviamente es lógico pensar que ese paciente hay que corregirlo todo. Y uno diría, claro, si yo normalizo esa biomecánica, probablemente el paciente va a funcionar mejor y se la va a quitar el dolor. Pero lo más frecuente es que esas deformidades están presentes un poquito de cada una. Y a veces es difícil saber cuál es la más importante. Porque si uno se pone a mirar, esta pobre paciente necesitaría hacerle de todo, una cirugía gigantesca, derrotarle en todas partes, distraer el tubérculo, hacer todo lo que conocemos para tratar de estabilizar la articulación. El problema es que la morbilidad es muy importante. Yo creo que el trabajo que hay que hacer es considerarlo, pero tratar de definir de todo ese mundo de cosas qué es lo más relevante para el síntoma que tiene el paciente. En este caso estamos hablando de artrosis. Entonces, basado en la literatura, yo les traigo como unos tips para saber cuándo esa maladiesión rotacional uno la debe corregir. Y la literatura dice que cuando esas maladiesiones rotacionales están por encima de 30 grados de lo que es normal, siempre debemos pensar en corregirlas. Eso sería una antrosión mayor de 43 grados y una torsión activa mayor de 51. Yo creo que este es el escenario más frecuente. Cuando esas torsiones son mayores de 20 grados, la corrección ayuda. O sea, una antrosión femoral mayor de 33 y una tibial externa mayor de 41. Pero si son menores de 20 grados de lo normal, no se justifica pensar en corregir las maladiesiones rotacionales. ¿Dónde corregirlas? Si el paciente solamente tiene antrosión femoral en la parte proximal, si tiene antrosión femoral más malignación, bien sea en varo o en valgo, supracundilia con una osteotomía derrotadora. Si el paciente tiene una torsión tibial externa con un DTG normal, debemos hacer osteotomías infratubrositarias para no alterar ese TTG. Pero si el paciente tiene alterado el TTG, es importante pensar en hacer la osteotomía supratubrositaria porque al mismo tiempo, al derrotar internamente, medializamos el tuber anterior de la tibia cuando sea necesario. Este es un ejemplo que a mí me convenció de este tema y es una paciente que yo conocí después de que ya le habían tratado la rodilla al lado izquierdo, como nosotros llevamos aquí en Medellín, con un combo completo que fue liberación extensa del retináculo, avance del bastólico medial y una anteromediación del tubercio anterior de la tibia. Una paciente desde la infancia con una inestabilidad paternal muy importante llegó por la rodilla derecha porque había tenido muchas luxaciones y había tenido ya cambios cordales. Esta es una imagen en donde yo estoy tratando de examinar la rodilla derecha y miren que ya de una vez sin haberla tocado, ya está flexionando la rodilla. A esta paciente lo que le hicimos después de todo el análisis fue, tenía una inestabilidad, básicamente lo que hicimos fue una osteotomía varizante de la tibia proximal y derrotadora internamente, no modificamos la altura animal ni la medialización del tubercio anterior de la tibia, por eso hicimos una osteotomía aparte del tubercio anterior de la tibia y le hicimos una estabilización con un ligamento del pateleofemoral mediano. Esta es la paciente. La mano que van a ver no es mía, es del esposo y miren cómo en esa rodilla que no se podía ni mirar ya se deja manipular inclusive la rótula y miren la otra rodilla como casi ya sabía que le iban a tocar y inmediatamente hace una aprehensión porque a pesar de que no se luxa con todo lo que le hicimos, esa pateleofemoral todavía está mal rotada y no se comporta normal. Entonces hay que pensar en la mala dirección como un producto importante de alteración mecánica. Las osteotomías preparadoras más importantes yo pensaría que son estas. De estas es muy útil en Iguano 3 y 4 la facetectomía cuando se está indicada en pacientes con anatoria lateral pura. Se mejora mucho la sintomatología y retrasa la necesidad de procedimientos subsiguientes. Siempre debemos hacer una restricción mínimo de 15 milímetros y un alargamiento relativo de retináculo lateral para no inestabilizar al paciente. Ojo, y esto lo mencionó Juan Pablo y lo quiero recargar. Ojo con las transferencias del tubercio anterior de la tibia en pacientes con TTT normal o ángulo normal porque lo único que estamos logrando entonces es aumentar la presión de contacto pateleofemoral y medial de la rodilla. Entonces no debemos medializar la tuberosidad en pacientes con valores normales. Esta es una tablita que me ayuda mucho a tomar decisiones a mí. Una de las razones por las que yo prácticamente no hago más que es porque es muy raro no encontrar pacientes solamente con lesiones distales puras y TTT normal, que es la indicación de oro para el maque. La medialización, cuando el paciente tiene lesiones laterales y es un recorrido pateleofemoral con un TTT normal, obviamente ahí la medialización es suficiente. Si el paciente tiene una lesión distal y lateral, el FURGENON creo que es el enario más común para pensar en medializar y anteriorizar el tuberosidad anterior de la tibia. La distalización es fundamental en los pacientes con pateleofemoral y como dijo Juan Pablo, yo creo que es muy frecuente esto. ¿Ante la atelización? Sí, sobre todo en lesiones atreogénicas, cuando tenemos sobrecarga del compartimiento medial de la rodilla o pateleofemoral medial, deberíamos devolver los pacientes. Y artroplastia es básicamente en pacientes cuando ya tiene lesiones difusas del cartílago y generalizadas. En artrosis funciona la antenomalización, si uno es muy estricto en escoger en los pacientes, en pacientes que tienen lesiones laterales y distales, esos pacientes por lo general tienen buenos resultados en el manejo del dolor y de los síntomas hasta 10 años, 10, 12 años, entonces no las tenemos tampoco dejar de lado. La artroplastia biológica, que es un procedimiento de presentación articular, está indicada en pacientes jóvenes, jóvenes menores de 50 años que tienen una artrosis muy severa y este es un ejemplo de lo que estamos haciendo, un reemplazo tanto de la superficie patelar como troclear, con un alijerto fresco, osteocondral, que lo que busca es, igual que una artroplastia, darle tiempo al paciente. Estos son como los primeros registros que encontramos en la literatura, en este caso de 18 pacientes, con un porcentaje de fallas altas, miren, 25% al inicio, fallas es en cuanto a pacientes que necesitaron artroplastia metálica, por decirlo así, pero en todos se mejoró mucho el puntaje sintomático del paciente y se considera entonces un procedimiento de rescate de pacientes jóvenes. Y a medida que va pasando el tiempo, la literatura va mostrando otros resultados, siempre con poquitos casos. Esos son los resultados de TES desde el 86, con el último seguimiento en el 2006, con un promedio de seguimiento de 10 años bastante largo, en donde tuvo un resultado favorable en 8 de los 11 pacientes, que básicamente era retrasar la necesidad de proteína en esos pacientes. Los injertos que no sobrevivieron, lo importante es que todo duró más de 10 años. Entonces, es un procedimiento que hay que tener en cuenta para estos pacientes. Lo que sí es claro es que todo se mejoró, tanto el puntaje de dolor como de defunción, y los pacientes que sobrevivieron, lo importante es que no tenían o tenían mínimos cambios de artrosis en las radiografías. Entonces, debemos considerarlo como un procedimiento, digamos, de salvamento que mejora los síntomas y retrasa la prótesis metálica. Este es un artículo mucho más reciente, que muestra básicamente, y nos acaba de aclarar que esto es un procedimiento para pacientes jóvenes con artrosis severas, mejoran siempre los resultados clínicos, funcionales y radiológicos. Mire que son pacientes muy jóvenes, con un seguimiento todavía corto, pero por lo menos le muestra a uno que ellos en general mejoraron todos los índices de medición que tuvieron. En esta revisión sistemática, básicamente, nos dicen algo parecido. O sea, mejoría de la satisfacción, eso tiene que ver con mejoría del dolor y la defunción. Son pacientes con, digamos, una sobrevida buena, a los 10 años un 80% aproximadamente, en pacientes que sabemos que es para salvamento. Y actualmente tenemos que hablarlo todo en el contexto, porque el enfoque actual adecuado es no solamente pensar en reemplazar, sino alinear el que hay que realinear y hacer estabilidad de lo que hay que estabilizar. Obviamente necesitamos más estudios para saber. Esto no es una cosa, pues, de ciencia ficción. Ya tenemos localmente, nosotros tenemos seguimiento. Este es un artículo de Rubén y colaboradores de la Ciudad de Medellín, que lo publicaron en una revista argentina este año, donde muestran muy interesante su técnica para el rentazo biológico de la articulación, ya sea unifocal, patela solamente, o bifocal, patela y troquia. Los invito a que lo busquen y lo lean, que es muy interesante. La artroplastia mecánica, como la última fase, sería la 1. Para unos es indicado solamente la artritis, patelofonada y la A, obviamente en pacientes muy bien seleccionados, mayores de 55 o 60 años, y como tendiendo a pensar en retraso en el producto total de rodilla. Pero yo creo que si está bien indicado en el momento adecuado, puede que sea el tratamiento definitivo para estos pacientes. Y la sobrevida de estos implantes todavía está alrededor del 85% de los años, que me parece que es una buena propuesta para un paciente de edad. Lo que creo que hay que saber muy claro es cuándo está contraindicada la artroplastia patelofemoral. Primero, fundamental, cuando no le hemos dado la oportunidad al paciente de un tratamiento no quirúrgico por tiempo suficiente y adecuado. La artritis inflamatoria es cuando hay una artrosis femorotivial importante, cuando tenemos artrosis patelofemorales leves, cuando tenemos o no corregimos la inestabilidad o la malignación patelofemoral, pacientes obesos, con patela baja, con limitaciones de la movilidad muy importantes y con mala alineación femorotivial rotacional no corregida. En resumen, entonces, tenemos que pensar en la malignación rotacional porque es un factor importante para la producción de artrosis. Eso tiene un sentido fisiopatológicamente muy lógico y adecuado, pero tenemos que tener claro que tiene una morbilidad alta la corregión de todas estas cosas, entonces tenemos que escoger muy bien el paciente. La evidencia de la literatura se está sumando, aún es corto y con poquitos casos, pero me parece a mí muy prometedora. Entonces, básicamente, tenemos que evaluar muy bien el paciente, tanto clínica y la inmunología, basarla en el examen clínico y evaluarla muy cuidadosamente. Siempre manejo conservador inicial, que muchos responden muy bien y con el tiempo y con el seguimiento de los pacientes nos han dado cuenta cuáles indicaciones o cuantificaciones tienen para ayudar a mejorar los síntomas de estos pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alzate. Muy interesante y didáctica la conferencia. Vamos a abrir un espacio relativamente corto para algunas preguntas, si las tienen en este momento, acerca de lo que hemos hablado. Y luego vamos a pasar con nuestra conferencista internacional. Buenos días, mi pregunta es para el doctor Alzate y es ¿cuánto tiempo considera él que es el adecuado en el cual uno puede observar un paciente antes de proponer un manejo quirúrgico? Hola, buenos días. Por lo menos a mi modo de ver, yo creo que si el paciente es juicioso, disciplinado, si le hacen bien el tratamiento no quirúrgico y el control de los factores medioambientales y todo, yo siempre les digo que nunca antes de cuatro o seis meses de que yo esté seguro que está haciendo un buen tratamiento no quirúrgico, pensaríamos en evaluarlos. Y uno se sorprende como los pacientes, al inicio son muy reacios a creer en esto, pero a medida que van progresando en el tratamiento, se van dando cuenta que mejoran. Un buen truco es tratar de objetivizar esa mejoría. Yo lo que les pregunto es, hagamos de cuenta que usted está aquí en cero cuando empezamos el tratamiento y estaba muy mal, cero por ciento. Y estar normal es estar al cien por ciento. ¿Cuánto cree que ha mejorado? Y normalmente nunca, el promedio de mejoría de los tres meses por ahí es del cincuenta por ciento, pero algo han mejorado. Y eso es un buen argumento para decir el paciente. Venga, esperemos otro momentico a mirar. Obviamente, si tiene alguna indicación distinta a esa de crédito de la cirugía urgente, pues obviamente hay que operarlo. Pero yo creo que hay que darles tiempo suficiente. Diría yo, yo lo he encontrado en el teatro, pero entre cuatro y seis meses, puedo decir que falló el tratamiento no quirúrgico. Muy bien. Katy, yo quería preguntar, ¿cuándo considerar el manejo quirúrgico en el dolor patalofemoral? Porque ya vimos que es un manejo conservador en la mayoría de los casos, pero ¿cuándo podríamos considerar esa cirugía? En principio, cuando ya haya una lesión, cuando haya de base, haya una alteración anatómica, una lateralización, una hiperpresión patalofemoral, una torsión tibial o una torsión femoral asociadas, que inicialmente no hayan presentado ningún síntoma, pero que con la evaluación imaginológica se encuentre, es aplicable hacer una cirugía. Sin embargo, en la mayoría de los pacientes, como lo comenté, y como lo dijo también el doctor Alzate, son de manejo no operatorio. Muy bien, gracias. Doctor Duque. La manejología, pues durante mucho tiempo, utilizamos la tomografía como algo para tomar la decisión, y obviamente hemos ido cambiando cada día más. ¿Qué importancia le da para la gamografía, para tomar esas decisiones quirúrgicas? Porque a veces la gamografía nos puede mostrar que la captación realmente es más importante y sería una razón de operar. O que el paciente se queja de dolor, pero en una gamografía normal, podría uno tener que esperar más antes de pensar en operarlo. ¿Qué opinan de eso? Doctor Rodríguez nos quiere ayudar. ¿Me están escuchando? ¿Sí me oyen, Juan Pablo? Sí, Luis, perfecto, dale. A todos, Carlos y a todo el auditorio, nosotros en el grupo de Colsanita la venimos utilizando hace bastante tiempo. consideramos un estudio fundamental para la evaluación metabólica y funcional específicamente de la patela femoral, como les mostré en las conclusiones de la charla que di anteriormente, nos sirve mucho, por ejemplo, para discriminar el compromiso compartimental cuando vamos a tomar decisiones de prótesis unicompartimental. Antes no estaba muy documentado en la literatura de este lado del mundo, era más del lado europeo, pero ya están empezando a aparecer artículos de este lado del mundo y nosotros estamos haciendo una revisión sistemática sobre el tema y la gamografía cada vez tiene más peso en la toma de decisiones para prótesis unicompartimentales. También nos ayuda mucho para tomar decisiones en hiperpresión patelar, para tomar decisiones de anteriorización, sí o no, por ejemplo cuando tenemos alteraciones condrales únicas en un paciente con hiperpresión patelar, nos ayuda para diagnóstico y nos ayuda para seguimiento, porque hemos tenido la oportunidad, por ejemplo, de pacientes con rótulas negras por hiperpresión, que le hacemos anteriorización y de compresión y hacemos gamografía de control y cambia completamente el patrón metabólico. Pienso que las fusiones que estamos empezando a aprender a interpretar también nos ayudan. Es diferente a la hiperpresión patelar pura a una captación patelo y troclear por una artrosis patelo femoral o por ejemplo a una captación única troclear por una lesión aislada de la troclea. Son tres situaciones diferentes y eso no lo puede establecer el patrón gamagráfico. Y las sobrecargas muchas veces se observan en la gamografía antes de que aparezcan cambios radiológicos inclusive en la resonancia magnética. Entonces nos puede ayudar a tomar decisiones precoces para ayudar a la articulación antes de que entre en esa cascada artrósica que es incontrolable. Muchas gracias doctor. Doctor Lala. Gracias. Primero que todo, para todos los panelistas muy buenas todas las conferencias pero quería preguntar ¿sigue siendo válido que la mayoría de los tratamientos en este problema del dolor patelofemoral siguen siendo no quirúrgico? Como lo han mencionado todos y aunque lo han mencionado así tangencialmente es cierto que cada día nos sentimos más presionados así sea por la industria o por los mismos pacientes sobre usar ortogeológicos y concretamente sobre el PRP. Yo quería preguntarle a todos los panelistas ¿en qué va eso hoy en día? ¿Cómo lo están manejando? ¿La validez que tiene el PRP en el manejo del dolor patelofemoral? Doctor Alzate, ¿quiere iniciar? Hola, sí, yo creo que los ortogeológicos como ayudas de manejo sintomático no como tratamiento único ni salvador se deben considerar. De pronto como coayudantes de tratamiento, sí. Hay una cosa en patelofemoral y yo no sé si mis otros compañeros del panel van a estar de acuerdo y es que, y se lo digo a mis pacientes, un problema grave de enfrentarse a estos pacientes es que se le acaba la paciencia o al paciente o al doctor y termina uno antes de cuando está indicado haciendo cosas que probablemente si le da un poquito más de tiempo tiene. Yo creo que son tratamientos sintomáticos. O sea, un PRP no te va a recuperar el grosor perdido del cartílago articular pero probablemente te va a ayudar en ciertos pruebas de cicatrización de pacientes que tengan una sinoite o alguna cosa. O sea, eso está muy, 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 muy debatido. Yo creería que como manejo sintomático es un coayudante pero no es el tratamiento único y definitivo. Doctor Rodríguez, ¿alguna experiencia con PRP? Juan Pablo, yo les confieso que yo uso muy poquito PRP, muy poquito y lo que dice la literatura lo que menos funciona es en la artrosis patelofemoral pienso que es un analgésico más no le veo ningún efecto regenerador utilizo más viscosuplementación que PRP pero no tanto en patelofemoral es que donde menos funciona es en patelofemoral la verdad, yo no utilizo de rutina PRP en estos pacientes Sí, yo estoy de acuerdo no creo que no he utilizado PRP nunca en estos casos pero sí viscosuplementación en unos pocos Katy ¿qué nos cuenta? No, yo no uso PRP no he usado viscosuplementación sí pero en general no he tenido experiencia con ningún orto biológico Perfecto, gracias Juan, John Byron una pregunta una pregunta y una acotación Sí, claro Yo utilizo PRP pero ya no solo sobre todo en patentes de artrosis independiente si es patelofemoral o patelofemoral o femorotibial y han salido unos trabajos bastante interesantes en la combinación de utilizar viscosuplementación con PRP las dos junticas parece que vuelvo y repito para el manejo sintomático es una herramienta hay situaciones en las que uno termina ya no sabe qué más que ver con un paciente que no le ha indicación quirúrgica que ha hecho todo y dice bueno vamos a seguir con esto a ver si de pronto nos ayuda al control de los síntomas pero sí lo interesante es que parece que tiene mejores resultados sintomáticos y más largos cuando uno lo hace combinado con visco complementación al mismo tiempo Bueno a partir de las dos tendremos más sobre estos manejos no quirúrgicos tenemos unas preguntas más doctor buenos días sí tengo dos preguntas la primera es en esa pequeña zona gris de la patela alta puede ser un paciente con inestabilidad entre uno dos y uno cuatro si hay algún factor además asociado que lo haga definir a usted que ese paciente tal vez necesita una distalización de la tuberosidad y la otra es en esos pacientes pues que uno va a llevar digamos a esa distalización cuál sería el valor ideal o si hay un valor ideal definido en la literatura pues teniendo en cuenta ese valor mínimo ese valor máximo en milímetros que uno va a distalizar en el catón de champs pues en el entre punto ocho y uno dos cuál sería ese valor ideal al que uno lo debería llevar para tener un buen resultado entonces si hay unos pacientes en zona gris que son más difíciles para tomar la decisión yo creo que una una estrategia es medir varios índices inestal salvati y catón de champs y ver si ambos están altos qué tan altos están de pronto uno está muy borderline y el otro sí está francamente positivo pero me inclinó si los dos están altos la otra estrategia sería ver si hay un signo de la J que pueda estar asociado que claramente me dice que ese paciente si lo necesita o qué tanta aprehensión tiene el paciente y algo que uno puede hacer la aprehensión se debería medir a 30 grados pero a veces hay pacientes con displasia o con patela alta que en la medida que le seguimos dando flexión a la rodilla seguimos encontrando aprehensión a veces hasta 60 70 grados eso también es un criterio que nos tiene que ayudar a considerar pues que hay que hacer esa digitalización en cuanto a la otra pregunta era si en la dictadura hay un valor definido ideal pues yo creo que la mayoría de la gente opina que queremos estar entre uno y uno dos no queremos menos de uno porque ahí ya cambiamos mucho y puede ser malo estar por debajo de uno entonces estamos ahí entre uno y uno dos buenos días cuando indican injertos osteocondrales con una adecuada alineación en artrosis doctor alzate cuando el paciente tiene una artrosis patelofemoral y bueno tres o cuatro y el tratamiento no quirúrgico haya fallado y el paciente tenga síntomas suficientes como pueden obtener una artroplastia como son tan jóvenes menores de si la artroplastia patelofemoral metálica en pacientes jóvenes no tiene buenos resultados entonces es una opción de manejo en pacientes jóvenes por debajo de 50 años y que tengan una falla del tratamiento no quirúrgico con un iguano mínimo tres o cuatro bien alineados pues y si están mal alineados hay que corregir la alineación y la estabilidad si es necesario gracias tenemos las dos últimas preguntas una corta Pablo el doctor Gravini tiene la mano levantada en el chat no sé si ustedes se dan cuenta de eso para que lo tengan en cuenta ok entonces tenemos tres preguntas una pregunta corta del manejo no quirúrgico es del dolor patelofemoral ¿ha tenido alguien tiene especie de experiencia en el manejo con votos? yo no no sé si alguno no yo no yo no yo tampoco el doctor Leal experiencia con experiencia con votos en el manejo de dolor patelofemoral dice que no el doctor Leal tampoco no de la experiencia que hay en ortobiológicos en general como para hacer el comentario de todo lo que han dicho todo el mundo tiene todas las razones que el lenguaje del cartilago es mecánico como lo vamos a hacer con un tratamiento primario usted no puede hacer un tratamiento primariamente biológico para corregir algo primariamente mecánico el problema es la parte regenerativa si funciona o no a las 2 de la tarde les voy a contar cómo va a ser todo ese rollo todo lo nuevo que está sucediendo qué es lo que hemos aprendido de una cosa que claramente funciona pero nadie sabe cómo y en qué va eso ahorita con una asociación nueva que es la Biologic Association de la cual vamos a dirigir para Latinoamérica que agarra todas las sociedades de Estados Unidos en ortopedia y artroscopia para que sepamos de verdad de qué estamos hablando entonces a las 2 de la tarde le cuento Botox en general ahí no funciona lo que han visto es que no tiene mucho no tiene mucha mucha cabida en la parte de contracción ¿le sirve la fricción? claramente todos los expertos usan mejor fricción viscosuplementación está más que probado pero ustedes lo que ven lo que dice John Byron si usted la combina fricción con biología le da mejor y ahora métale ahora todo lo que hay con células madres lo nuevo que hay que se van a dar cuenta lo diferente que es cómo cambiamos totalmente el concepto de lo que ya no es no es célula madre sino mensajera van a ver cómo funciona así que los espera a las 2 de la tarde Doctor llamo Jure y terminamos con el Doctor Gravini el Doctor Alzate escuché que para corregir la torsión de la tibia externa hace una osteotomía infratuberocitaria y corrige el tubérculo después de si lo alinea aumentando la morbilidad pregunto ¿en algún momento hace la corrección supratuberocitaria haciendo la corrección de la torsión tibial externa sin hacer la osteotomía del tubérculo pues ya quedando corregida evitando la osteotomía del mismo y otra colaboración es definitivamente los factores de crecimiento no funcionan en la patela definitivamente no funcionan Sí muy interesante la pregunta y ahí en la en la conferencia lo ponía cuando el paciente tiene la torsión tibial externa que necesita corrección tibórica y además de eso tiene una alteración del TTTG lo que hay que hacer es una osteotomía transversa supratuberocitaria ojo todas las osteotomías desrotadoras necesitan también osteotomía de la fíbula para que lo tengan en cuenta entonces si el paciente tiene un TTTG alterado uno puede con una sola osteotomía supratuberocitaria derrotar internamente y también medializar el tubérculo anterior de la tibia yo el caso que les mostré es porque la señora tenía un TTTG normal y no queríamos tampoco ni ascender ni descender el tubérculo anterior de la tibia pero como era una paciente ya creo que esa cirugía fue cuando ya tenía como 48 49 años no queríamos hacerla muy infratuberocitaria por el temor de nosotros de una retardo de consolidación lo que hicimos fue solamente levantar el tubérculo hacer la osteotomía metafisiaria derrotarla y volver a poner el tubérculo en la medida posición que estaba previamente pero sí está claro que sí si el paciente no tiene la alteración del TTTG infratuberocitaria sola y si la tiene la alteración su fraturitaria corrige todo de una vez gracias doctor terminamos con el doctor Gravini muchas gracias saludándolos y ansiando haber estado en ese congreso en la presencialidad después de tanto tiempo pero una pregunta para el doctor Martínez cada día estamos haciendo más ligamento patelofemoral medial en dos poblaciones que son importantes la población pediátrica y es llamativo el estudio que hicieron los italianos y está publicado en Artroscopy que compara Goldwhite Emsley y Fulkerson con los muy buenos resultados de Goldwhite frente a patelofemoral y el concepto de osteotomía anteromedializadora de Fulkerson inicialmente fue para artrosis patelofemoral no para inestabilidad patelofemoral sino que la indicación se fue ampliando en el tiempo ese mismo estudio italiano muestra que Emsley complicatura medial tiene unos resultados que son sorprendentes sorprendentes es que tiene una recurrencia a largo tiempo menor al 5% es muy alto con unas tasas de complicaciones bajas y vemos en patelofemoral medial unas tasas de complicación que cada vez son más importantes porque es altamente exigente ¿cuál es su posición con la osteotomía medializadora como tal un Emsley complicatura medial y la cirugía de Goldwhite en vez de hacer un patelofemoral medial? Hay un estudio de Seth Sherman en el que comparó complicatura con la reconstrucción ligamentaria del patelofemoral encontrando que había resultados similares pero se luxaban más las picaturas yo creo que depende un poco de la calidad del tejido que uno pueda tener en la zona medial para ver si es suficiente aplicarlo o si hay que hacerle la reconstrucción del ligamento probablemente es más predecible la reconstrucción del ligamento para poder poner ese tejido que hace falta y que se rompió porque a veces se abulsionó y está muy lejos yo creo que la osteotomía adicionar o incluir la osteotomía tendrá que ver con la relación que hay entre el surco y la tuberosidad si tenemos un TG que está bajo no vería su indicación no vería que no habría lugar para hacerla yo creo que lo que está por verse yo he visto pacientes digamos dentro de este estudio encontré muchos pacientes que se operaban con reconstrucciones patelofemorales mediales con la técnica del punto de shuttle y muchas radiografías que no mostraban la posición en el punto anatómico de shuttle entonces yo creo que ahí hay una falencia grande yo creo que es más difícil de lo que pensamos encontrar ese punto con el intensificador tener una perfecta lateral en el quirófano y por eso muchas personas incluido vamos más hacia la anatomía hacia ver la anatomía si vamos a hacer una técnica con tornillo ubicar el tubérculo adductor ubicar el epicóndilo y buscar un punto entre los dos o hacer una técnica que tenga menos tensión alrededor del tendón adductor que también es lo que hago ¿por qué? porque si hacemos una técnica que no es anatómica le ponemos una tensión exagerada vamos a tener las complicaciones una patela que no se luxa pero que es dolorosa a una artrosis que se pueda generar en esa zona de la carilla medial entonces creo que ahí todavía nos falta mejorar esa parte técnica y creo que también habrá estudios que nos ayuden a mejorar esa reconstrucción pero creo que así como cuando se rompe el cruzado la indicación o lo que más puede llevar ese paciente a la normalidad sea reconstruirlo creo que acá también yo me inclinaría por eso pero manejando los factores asociados entonces si hay una patela alta corregirla si hay una displasia de alto grado corregirla si hay un retináculo lateral tenso alargarlo y ese sería como mi enfoque bueno entonces vamos a pasar con la charla de nuestra conferencista internacional en este congreso que resalta a las mujeres ortopedistas tenemos a la doctora Betina Inkel que trabaja en Detroit ella tiene mucha experiencia en los problemas patelofemorales también muchas publicaciones ha trabajado con diferentes formas de tratar las lesiones chondrales y nos va a hablar entonces sobre eso lesiones chondrales patelofemorales cuál es el tratamiento actual de esto My name is Bettina Henkel and I'm going to talk about patelofemoral cartilage restoration patelofemoral cartilage lesions are very common in asymptomatic patients non-athletes they can be present in up to 57% of MRIs in athletes 40% being professional full thickness defects are present in 36% of the cases and 37% of them are going to be in the patelofemoral joint in large series of artroscopes patellar lesions that are deep are very prevalent Once a cartilage lesion is identified in the patelofemoral joint we need to make sure that this is the cause of the symptoms Typical patelofemoral symptoms are anterior knee pain pain for sitting for long periods of time pains with stairs and pains with squat also on the physical exam 75% of the patients are going to have pyropatellar tenderness and 80% of the patients are going to have pain with squat It is very important to correlate those symptoms with the reference location that is having pressure when you're doing the exam or with the history of the patients saying It's also important to identify associated symptoms effusion effusion can indicate cartilage lesions Also in the MRI if there is increased signal in the bone cyst formation or any sign of overload in the bone that it makes it more likely that those lesions are actually symptomatic In patients who have patellar instability in which the instability can cause pain it's important to identify if the cartilage is an additional source of pain and those usually happen when the patient has pain and swelling in between the dislocation events All symptomatic lesions need treatment however is surgery indicated always and the answer is no in the majority of the cases the pain can be treated with non-operative measures such as physical therapy injections and bracing and the important thing is that we want to bring the patient to the envelope of function in the cases in which it fails surgery can be indicated for the surgical cases many variables will define the outcome the most important ones are location technique ideology anatomical risk factors and the degree of chondrosis and arthritis so those variables are going to define if you're going to be successful or if you're going to have a failure identifying the etiology it's very important most common ones are patellar instability maltracking and mal alignment direct trauma repetitive mycotrauma and mal alignment due to virus knees or valgus knees anatomical risk factors should be identified and treated as needed for patellofemoral focal cartilage lesions the most prevalent ones are patella alta and trochlear dysplasia increased quadriceps vector with increased TTTG has not been prevalent in this study therefore we should pay attention if the patient has excessive patella alta or severe trochlear dysplasia even 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 though increased quadriceps factor is not prevalent we know that it increases the subluxation and the tilt so correction should be considered as needed additionally a common pattern can be found with trochlear lesions being more prevalent in men with older age and fewer associated risk factors while patellar lesions are more common in women of younger age and with more associated risk factors patellar instability is a relevant cause of patellofemoral cartilage injuries and 96% of the patients will have some damage in the patella however only 18.5% of the patients who need cartilage repair are patients who have instability because in most of the cases the damage is going to be in the periphery and non-weight bearing areas and small and non-deep however big lesions can occur acutely or chronic those patients may or may not have associated anatomical risk factors and it's also important to know that chronicity causes more damage the acute large lesions are commonly formed by a big piece of cartilage and a small piece of bone because they result from shear forces and one should question if they can be fixed and if they would heal in this study with 15 adolescents for traumatic lesions that were fixed acutely in less than two weeks for the majority of the cases with bio-observable implants all patients returned to sports at six months and they observed good healing in patients with large chondral injury stabilization should be considered even after the first event the more risk factors are present the increased risk of recurrence specifically in patients with patellar instability with large cartilage fragments the increased large quadriceps vector with more than 15 or 20 of TTTG increase the incidence of recurrence and when even when the MPFL is repaired there is still increased risk of recurrence therefore MPFL reconstruction should be considered concomitantly or in a staged fashion in patients who need cartilage restoration in addition to stabilization function can be restored similarly to the patients that only need stabilization in this study we found that patients who only needed stabilization versus patients who needed stabilization plus cartilage restoration with most of the restoration being done in the patella the major complications were very similar between those two groups and both improved in terms of COUS IQDC and same score even still the patients who had cartilage lesions started preoperatively with lower scores but they achieved similar scores to the patient that did not have cartilage lesions at the end after treatment important pros in the patients with instability are prevent recurrences don't wait too long to stabilize the patella the cartilage suffers and chronicity leads to arthritis chondral-only fragments can be fixed successfully especially in young patients however they need to be fixed early and stabilization is recommended cartilage restoration can be successful when indicated and stabilization is also important additionally to the cartilage restoration in those patients repetitive mycotrauma is typically the one that results in groove lesions and those lesions are less associated with anatomic risk factors specifically trochlear dysplasia on the contrary to the patellar lesions not only trochlear and patellar lesions differ in regards to etiology and presence of risk factors but it also affects the results of cartilage restoration while wang and far found no difference between cartilage restoration in the trochlear and the patella others favored the trochlear philardo et al found better patient reported outcomes in sports activities in patients who had trochlear cartilage restoration compared to patients who had the patella gobby et al also found that outcomes in the patella deteriorated after two years as compared to the trochlear when we see the data from bugby patellar lesions have much less survival in 5 10 and 15 years than trochlear lesions maltracking and malalignment are a very common cause of patellofemoral carilage lesions in 43.5% of the patients who need carilage repair have this as the cause obviously those are frequently associated with severe anatomical risk factor therefore in those lesions we need to decide when to correct or unload the lesion we know that tibiotuber osteosteotomy can decrease the pressure in the area in up to 20% and especially for the distal and lateral lesions focus on shoulder that unloading can be successful even without trochlear or patellar restoration the opposite question should also be asked when to resurface lesions that can be successfully unloaded in this follow-up of ideal lesions distal and lateral chondrosis patients were able to reach to moderate sports level and engage in some recreational activities however more vigorous activities were hard to achieve especially in the patients who had great lesions also in regards to pain the patients who had great lesions had higher rates of high pain score therefore especially in young and active patients resurfacing even in those distal and lateral lesions associated with a tibiotuberose osteosteotomy should be considered in the same lines only 28% of good and excellent results were achieved when no tibiotuberose osteosteotomy were performed now with an increased incidence of tibiotuberose osteosteotomy of 69% we can achieve 86% of good to excellent results those good clinical results encourage us to use osteotomy however osteotomies also increase complications therefore it needs to be performed when it's indicated it is important to evaluate the patient overall alignment the patellar positioning and maltracking and also the degree of trochlear and patellar dysplasia as well the lesion characteristics and patient characteristics and expectations should be taken into account we evaluated the results of patellofemoral cartilage restoration in a meta-analysis most cases performed are chondrocyte cell-based ACI and PJAC second most common are bone marrow-based micro fracture AMIC and BMAC the third and fourth more frequently performed are the osteochondral solutions such as OAT and osteochondral allograft and a very small number of scaffolds are performed we found that typically lesions were larger in the chondrocyte cell-based as compared to other lesions and specifically scaffolds and OAT patients were relatively young follow-up was over two years associated pathology was very frequent the most frequent ones instability 18.5% and anatomic risk factors 43.5% in terms of associated procedures there was no difference in the degree of trocheoplasty soft tissue procedures and non-patellofemoral procedures realignment was however more performed in the chondrocyte cell base as compared to the osteochondral allograft we found that statistically significant improvement was observed on at least one patient reported outcomes for most of the treatments specifically chondrocyte cell-based OAT osteochondral allograft more than compared to bone marrow based or scaffolds also there was no significant difference in between the change in IQDC between those groups as well as the Leishholm score and the Cincinnati score the overall minor complication rate and major complication rate was very low and similar between the groups however the failure rate was lower in the overall compared to the osteochondral allograft and that makes us question why and some of the reasons can be the decreased number of tibiotubar osteosteotomy performed selection bias for more severe cases for osteochondral allograft inadequate matching between the donor and the recipient and also technique when comparing the plug and the shell technique in the patellofemoral joint we can see that the plug maintain their results much more than the shell however we need also to be aware that typically the shell technique is used for larger lesions and therefore there might be a bias in the cases and not exactly in the results of the technique itself cost effectiveness is very important and has been well studied micro fracture in lesions who are less than 3 cm square and oats that need one or two plugs are the most cost effective moderate cost effectiveness is found with ACI for periosteum in the patella for MACE micro fracture in more than 3 cm square and osteochondral allograft and oat with 3 to 4 plugs when we change the efficacy and failure rate in a sensitivity analysis some changes occur the ACI with periosteum turns out to be not cost effective as well as micro fracture in more than 3 cm lesions with so many options for carilage restoration and a combination of associated procedures expert consensus is very important we can see here that grad consideration and surgical technique as well as rehabilitation with a few exceptions are very agreeable between expert surgeons however the indications are very variable which shows us that we need to continue to refine our indications taken in consideration all of this evidence my preference is to use in small lesions particularly juvenile articular carilage in only carilage lesions and in severe bone lesions that need only one plug however in larger lesions I prefer Macy especially in the patella and osteochondral allograt I use I use more for revisions or severe bone lesions especially in the trochlea that have better results with osteopondrial allograt as compared to the patella in conclusion patellofemoral carilage treatment can be successful also a variety of factors determine the outcomes modifiable malalignment maltracking instability surgical technique therefore we need to identify and treat also non-modifiable factors affect the outcomes such as etiology location chondrosis and arthritis and we need to consider those in the decision making and also adjust patient expectations thank you for your time bueno muchas gracias a la doctora Hinkle por esta charla muy buena revisando todo algunas de estas tecnologías o muchas todavía no las tenemos disponibles en nuestro país y eso nos limita con esto cerramos los invitamos nuevamente a las 2 de la tarde para retomar los simposios de artroscopia y de ortopedia deportiva entonces muchas gracias por estar acá un saludo y Gracias. 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 Recording in progress. Gracias. Gracias. Good God. Here I am. Hey, my friend. Can you hear me? Hey. Yeah, sure. How are you doing? Good. I can see you. I can see you perfectly. We have a nice room here and a lot of people. So the thing is, you're going to have down there somewhere in your Zoom, two channels. One is for Spanish, one is for Spanish, the other one is for English. So we have a simultaneous translation from Bogota. We're in Cartagena and you're in Kiel. Perfect. You know, for the first time in my life, I turned my radio on this morning and I heard the world news from Kiel. This guy had a Panzer unit from World War II somewhere in Kiel. And it's against the German law and he was, he was having like a huge tank in his backyard and he kept it like beautifully. Yeah. And I was in Kiel. The same news from Kiel. What the hell's going on? The only thing I get from there is like Kiel. Yeah, it's a long story about five years right now. Really? And he's collecting not only tanks, he's collecting some rockets, he's collecting some other weapons. Yeah. Horrible. Okay. So this thing will start at 14.00, which is in seven minutes. And you'll be able to listen to the talks of these people. We're going to start with, I mean, it's a non-surgical treatment for osteoporosis. Ah, las cortinillas. Las cortinillas. So the first guy is Dr. Lichucho from Cartagena, who will talk about steroid injections. Lichucho. And then we have Visco talk from Dr. Cesar Orlando from Bogotá. And then you go with mechanotransduction. And then Dr. Mauricio Gutierrez was supposed to hear the stem cell talk. And he's on a plane, he lost his flight, so I'm going to give that to him. And after that, we will have 20 minutes, about 20 to 30 minute discussion. So I'm going to ask questions about mechanical, how, what, when do you think it's a good moment to indicate these things for new patients? Do you use it in athletes? Do you use it in old people? Do you report those changes? Do you use it by yourself? No. All the obvious things. I'm going to do it. 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 Carlos, when you are talking, you have a lot of voices around you. Yeah, it's because I'm here at the... For me, it's a complete mixture. Well, you're going to be listening to the interpreter. But anyway, I think I do my questions in English, or in English and Spanish. And here we have a lot of noise because I'm here sitting at the... I'm going to do it with all the technical people. So it's going to be a lot less noisy. Don't worry. Okay. Just in case I have my cell phone on, you can WhatsApp or call. Anyhow. Okay. We're going to try projection. Dr. You can try the projection of Dr. Petros Mayer. Let me see. You have to share your screen. When it's your moment, you have to share your screen. You have to share your screen, right? Yes. I will do it right now. Just to test. And when we have the question session, you will be shared as well. Because you're the only one that's on remote. So no problem. Let me see if I see your beautiful face on the big screen now. No face. Can you see the slides? I don't see the slides. I see the slides here, but they're testing right now. Practice your Spanish here. Okay. We got your screen up there and then it's my face. I need his face. Talk to me. Say hi. Can you see my screen? Yes. I can see your screen perfectly and I can see your face perfectly. So everything is so far so good. Problemo. Okay. Talk to me. Talk to me once. Okay. There you go. I'm going to see your picture. Looks good. So I'm going to leave you now and everything is all set. I'll get back to you in something like 25 minutes. But you can listen to the people if you want. Okay. Perfect. Okay, man. Enjoy. Bye. Peace. Bye. 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 comenzará en cinco minutos, cinco minutos. Gracias. 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 Hace un rato nos encontramos con unos colegas en vestido baño en el ascensor. Fueron muy atentos en ver nuestras conferencias de la mañana en virtual y están en la piscina. Gracias. Tenemos esta sesión que debe ser muy cumplida. Además porque tenemos un invitado internacional desde la ciudad de Kiel en Alemania, el doctor Lurt Gerger Desmayer y tenemos además nuestro grupo de traductores simultáneos en línea, además de los cientos de personas que están siguiéndonos por la red por la hora. Así que, pues bueno, yo les quiero dar la bienvenida. Este es un congreso donde nos pudimos volver a ver las caras. Es un placer estar en vivo y vivos, lo cual es excelente y de verdad que nos hacía mucha falta. El tema que se viene ahora es bien interesante porque es el manejo no quirúrgico de la artrosis de la rodilla. ¿Cuántos pacientes tienen ustedes que no quieren operar? Las señoras que tienen trasplante de hígado, dos ACVs y ocho stents y son la mamá de un colega. Esa usted no la quiere operar. ¿Y cuántos habrá de los pacientes que dicen que no se quieren operar tan bien? De esa investigación, pues han salido todas las estrategias un poco de determinar qué hacer con un paciente que eventualmente tenga o no una indicación quirúrgica de un reemplazo articular o de una de una cirugía correctiva, pero que por alguna circunstancia no se pueda. Y de esa investigación terminamos en utilizar esto en deportistas, utilizar estos métodos no quirúrgicos en gente común y corriente. Así que hay varias estrategias interesantes. Una es quitar el dolor y la inflamación para mejorar el cartílago, para lo cual se usa generalmente corticoides y esteroides. Y en eso nos va a acompañar Jesús Acosta, aquí de Cartagena. La otra estrategia es los tratamientos primariamente analgésicos, que son básicamente hacer bloqueos. Bloqueos que son quitar el dolor de la rodilla. Acuérdense que el reemplazo total de rodillas para el dolor. ¿Cuántas resonancias horribles ven ustedes en señoras que están caminando perfecto y es mejor no operarlas? Juan Vicente es una persona que está encargada del manejo de clínica de dolor en la clínica del country y la compañía sin dolor en donde manejan esto, que es realmente también bien interesante. Después de eso es el invitado internacional, el doctor Lutger Gerdesmayer. Él es profesor de la Universidad de Kiel en Alemania, es médico del equipo olímpico y trabaja muchísimo en el tema de mecanotransducción, aparte del tema de deporte y de rodilla. Lutger nos va a acompañar. Ustedes, el que quiera, también traducción simultánea. Tendremos traducción simultánea. Él va a hacer la conferencia en inglés, no en alemán. Después seguimos con el tratamiento que usamos casi que todos también, que es muy certificado, que es la viscosuplementación. Y alguien con muchísima experiencia en este tema por décadas es el doctor César Arango, que nos va a acompañar para esta conferencia. Tristemente, el doctor Mauricio Gutiérrez tuvo que viajar a última hora desde Barcelona a Boston a esta hora. Ni pudo llegar, que iba a venir presencial, ni pude hacerlo en forma virtual. Entonces, yo me voy a encargar de la parte de ortopiológicos. Y después hacemos una sesión de discusión y preguntas para ponernos al día en todo. Así que, sin más preámbulos, comencemos por el principio. Las cosas que hacemos todos los días, qué recomendaciones hay, en qué va la historia, cómo funciona y qué recomendaciones hay. Quiero dar la bienvenida a la hermosa y heroica ciudad de Cartagena, Chucho Acosta. Jóven ortopedista, activo, bastante académico y juicioso, con el que, no pongas acá, es de verdad, con el que los dejo con el tema de inyecciones con corticoides. Adelante, Chucho. Bienvenido. Gracias, doctor Leal. Muy feliz de estar acá, sobre todo luego de todo lo que ha sucedido. Y creemos que es el momento para tomar fuerza y seguir cada vez más unidos y adelante, como siempre nos ha enseñado el Scott. Bueno, en la tarde de hoy vamos a hablar sobre el papel de la infiltración con corticosteroides en el manejo artrósico de nuestros pacientes. Pero quisiera aprovechar la experiencia que cada uno de los que están acá presentes tiene y quiero hacer unas cortas preguntas para más o menos llevar a cabo el enfoque de lo que quiero mostrar al final. Quisiera que, por favor, alcen la mano a aquellas personas que usan infiltración con corticoides en pacientes, independientemente del grado de la artrosis. Gracias. ¿Quiénes ofrecen tres o cuatro infiltraciones al año o una infiltración cada tres o cada cuatro meses en los pacientes? ¿Hay alguien que ofrezca un tratamiento de una semestral, como lo decían antes nuestros docentes, que era máximo dos infiltraciones al año? ¿Y alguno de ustedes utiliza un apoyo ecográfico para llevar a cabo la infiltración? Entonces, ¿usan el corticoide que les lleve el paciente o tienen experiencia con solamente uno de ellos? ¿Marca o nombre en especial o el que le entreguen en la prepagada al paciente? Variado. Gracias. Entonces, el papel de infiltración como corticoide en esta artrosis, ya sabemos que el primero que lo recomendó fue el Dr. Haulander en 1953, en el que se llevó a cabo manejo, sobre todo en pacientes con artritis reumatoide. Luego de eso, el primer ensayo clínico fue el Dr. Miles, y dio mucha importancia a la característica de los corticoides que estábamos aplicando. Es así como sabemos que hay dos grandes grupos, el grupo de los corticoides que son con cristales un poco más grandes o los que son nanocristales o que no son tendientes a presentar precipitación. Sabemos que el principal efecto es reducir la inflamación de la articulación y de la sinovial y en las recomendaciones que nosotros encontramos sabemos que el manejo de la artrosis con el tratamiento conservador sigue siendo muy limitado y muy controversial. Entonces, es así como cuando revisamos la evidencia, vemos que lo único que tiene un nivel aprobado de indicación en estos pacientes es la realización de ejercicios de bajo impacto, la terapia física, el uso de antiinflamatorios no esteroideos y el manejo de terapia ya sea en piscina o con bicicleta. Pero nos llama mucho la atención en el que diferentes grupos de artrosis, ya sean pacientes con monoartrosis, poliartrosis o pacientes con o sin comorbilidades, vamos a ver que los glucocorticos siempre están en cada uno de estos manejos. De ahí la importancia y el interés que nosotros debemos buscar con respecto a la evidencia y cuando hablamos de evidencia siempre hablamos de los metanálisis que nos ofrece el grupo de Cochrane. Llamen la atención que este es un metanálisis que no se ha podido superar, es una revisión del 2015, pero que infortunadamente hay que saber por qué no nos da el aporte que nosotros requerimos. Si nosotros revisamos desde el punto de vista de muestra y desde el punto de vista de la evidencia, sigue siendo muy bajo. Cuando nosotros buscamos el número de pacientes que se logran en la participación de estos, también sigue siendo muy bajo y la idea no es traer y analizar la diferencia y de la heterogeneidad de los datos que nos aportan, puesto que cuando nosotros dividimos el estudio y lo comparamos en lo que nos interesa, que es prácticamente la función, los resultados en la vida diaria y la progresión de la disminución del espacio articular, no nos va a brindar los grupos que se van a evaluar, puesto que ninguno de ellos pasa de 100 pacientes. Entonces, así como la recomendación de la YAO fue en el 2008 que se podían utilizar con un nivel de evidencia tipo 1 en estos pacientes apenas basado en cuatro estudios de importancia, pero posteriormente en el 2013 ellos mismos suspenden esta recomendación. Del 2015 al 2020 tenemos esos estudios que ninguno nos aporta ninguna modificación en aquella práctica diaria de nosotros. Entonces, el papel de infiltración, para responder el ítem, no está claro que el efecto de la mejoría vaya más allá de las seis semanas. Ya sabemos que el grupo de colaboración de Cochrane nos afirma que puede ser de seis semanas, pero no sabemos si va más allá de seis semanas. La transinolona sigue siendo la más efectiva, puesto que los cristales permiten que no se diluyan con facilidad y que se quede en la cápsula articular, siendo más fácil el efecto local sobre la sinovitis. Además de eso, no se ha avanzado en el estudio de cambio de la biodisponibilidad de estos cristales cuando se mezclan con el anestésico local. Entonces, no se sabe si esta floculación sea la encargada de generar ciertos efectos adversos, principalmente a nivel local. El título de aplicación es trascendental. El Dr. José nos recomienda que es más fácil hacer una aplicación con la rodilla flexionada en 90 grados y si se puede aumentar más la flexión por encima de 100 grados, a través de un portal anterolateral, ya que al rotar internamente la pierna no va a mejorar el volumen de este espacio articular. La guía ecográfica mejora el confort de la aplicación, principalmente en las primeras dos a seis semanas, pero cuando se evaluaron los pacientes a los seis meses, no hubo ninguna diferencia. Entonces, el efecto adverso y el efecto placebo está muy cerca, está muy cerca uno del otro. El efecto adverso más temido regularmente sabemos que es la artritis séptica, y sobre todo la predisposición a infecciones en los reemplazos articulares que vamos a realizar posteriormente. Pero fue a mí el que hizo un buen volumen de, con un estudio de muy buena evidencia, un buen volumen de pacientes de aproximadamente 1.274 pacientes, en el que no vio progresión en la infección siguiendo a los pacientes por siete años. Pero posteriormente, Cancini evaluó la probabilidad de infección en reemplazos articulares y se dio cuenta que lo ideal es recomendar la última infiltración antes de los tres meses, de no realizar reemplazos articulares antes de los tres meses después de llevar a cabo este procedimiento. Las preguntas que les hice al principio son unas preguntas que se hizo en el meeting de la Academia Americana en el 2019, en el capítulo de los cirujanos de cadera y rodilla de este servicio, aproximadamente son 2.300 cirujanos y la muestra logró acumular a 573 cirujanos. Y ellos respondieron que rutinariamente utilizaban siempre o casi siempre el corticoide independientemente del nivel de artrosis. Además de ello, recomendaban también la administración de tres, cada tres o cada cuatro meses sin ningún aumento en riesgo ni tampoco poner en evidencia que hubiese o no mayor compromiso del consumo del cartílago articular. Cuando se les preguntó sobre la utilización de un corticoide en especial, vemos que el 45% eligió a la metilpernisolona y esto se lleva de la mano ya que es mucho más fácil conseguirla en los Estados Unidos. La triansinolona, a pesar de que clínicamente y la evidencia no soporta que es la ideal, no se consigue con facilidad. Entonces, de ahí que ellos prefieren el uso de la metilpernisolona y por herencia de sus docentes, también dicen que es más fácil llevar a cabo así. Con respecto al alivio, después de la aplicación vemos que ellos lo consideran que es muy frecuente encontrar casi el 50% de los pacientes aliviados de los tres a los cuatro meses. Entonces, para recomendar en nuestra práctica, es importante tener a cabo que la opción de tratamiento para corto plazo, principalmente entre las cuatro y las seis semanas. Hay una evidencia de baja calidad y los resultados no se mantienen más allá de tres meses. Hay que tener en cuenta los factores predictores estructurales. Estos factores predictores estructurales lo que nos van a decir quién va a aliviarse más allá de los seis meses. Y básicamente son la existencia de un derrama articular, la presencia de una sinovitis masiva y el estrechamiento del espacio articular dependiendo la escala que nosotros utilicemos. Es importante realizar estudios doble ciegos con aproximadamente mínimo 100 personas en cada grupo para que nos dé una P bastante significativa que nos pueda dar un buen impacto en la recomendación que vayamos a dar. Y debemos entonces estandarizar nuestra práctica clínica para poder llevar a cabo siempre los mismos resultados. Muchas gracias. Muchas gracias, Tito. Bien interesante. Vamos a hacer la ronda de preguntas al final. Yo quiero darle la bienvenida a la persona que nos saca de más problemas a veces de los pacientes que tenemos con muchísimo dolor a veces en rodillas. Juan Vicente, bienvenido. Juan Vicente Torres, anestesiólogo, clínica de dolor. Tiene un instituto espectacular, el Sin Dolor, en donde manejan todos los problemas que de los pacientes crónicos nuestros porque el dolor crónico en rodillas es una pesadilla. La jaqueca nuestra en rodillas siempre termina siendo el paciente que con metal y plástico sigue con dolor. El paciente que está sin operar todavía y que no se puede operar. Pero sobre todo el final del camino que normalmente es, se acabó el cartílago, metal y plástico y siguen con dolor para donde van, para ese podio. Entonces, pues, quiero darle la bienvenida. No sé si tienen ya la conferencia montada. Estamos. Si se tarda, le tengo unas preguntas aquí al corticoide, a Chuchu. ¿Está por ahí? Se fue. Sí, sí. ¿Alguna usa morfina intraarticular de ustedes? Hay unos muy buenos trabajos sobre el uso de morfinas intraarticulares también. Es claro que el antiinflamatorio es mucho más fácil de manejar y no tiene tanto problema. Pero de todas maneras, sí, como analgésico tiene una muy buena respuesta. ¿Estamos bien o vamos con el otro? Tucho, unas preguntas que vienen del público. ¿Qué dosis recomienda de corticoides cuando inyecta? Las dosis que recomiendan, ¿son altas dosis con mucho volumen o poquitas dosis intraarticulares? ¿Qué recomendarías? Si le pasan el micrófono ahí para que conteste, sería perfecto. Le pregunto respuestas. Preguntan la dosis. Sí, la dosis sería dosis bajas. Es más frecuentemente pensar que vamos a colocar más de una infiltración en estos pacientes. Entonces debe ser hasta el equivalente de 40 miligramos de transinolona. Eso quiere decir que es un CC de transinolona en una solución de 4 centímetros de lidocaina. Puede ser con o sin epinefrina. Lo ideal es que sea con epinefrina. Y cuando usamos los otros corticoides, estamos hablando de 1.5 CC de la solución. La dosis en viscosuplementación generalmente dicen que no supere los 5 centímetros para que no tenga tanto problema. Y cuando uno hace corticoides que es menos denso, generalmente termina siendo 1 o 2 centímetros de corticoides con una o dos ampollas máximo y 3 centímetros de procaína o lidocaina, ¿verdad? Más o menos por ahí sería la respuesta. Y todo lo que genere más de 6 centímetros nuevo en la rodilla va a generar más dolor. Entonces llevar siempre la mezcla hasta 5, 6, 6. Y es verdad que si es la rodilla derecha le va a llegar plata y si es la rodilla izquierda se le va a llegar plata. Completamente cierto. Díganle eso a los pacientes y verán cómo les va bien. Bien, pero los dejo entonces con el doctor Juan Vicente que sí sabe analgesia para que nos enseñe un poco sobre el tema, Juan B. Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por su asistencia. Al doctor Carlos Leal por la invitación. Realmente qué rico poder comenzar a moverse de nuevo y no estar encerrado detrás de la pantalla. Cartagena muy sabrosa. El tema dentro de los tratamientos primariamente analgésicos que me corresponde es hablarles a ustedes sobre bloqueos de nervio periférico y la analgesia invasiva en rodilla. Ya se imaginarán que para un anestesiólogo 10 minutos es muy poquito, pero voy a hacer todo lo que pueda. No tengo ninguna relación con la industria. Todas las mías son relaciones médicas como cofundador y director médico del Centro Integral para Manejo del Dolor. Yo soy profesor de Anestesiología de la Universidad Nacional de Colombia, anestesiólogo en la Clínica del Country y esas son las sociedades científicas y comerciales a las que pertenezco. Hoy como objetivo les traigo el de escribir los medios analgésicos y anestésicos para la paliación y tratamiento del dolor y osteoartrosis de rodilla, tratando de que al final podamos resaltar las guías actuales de mejor práctica analgésica en rodilla. Cuando estamos hablando de dolor crónico en rodilla. Uno, intratable. Dos, no quirúrgico por causas médicas del paciente o por causas pandémicas. Tenemos que posponer la cirugía y eso no quita la obligación de tratarle el dolor al paciente. O por decisión del paciente. Ya tuvo un reemplazo articular. El 30% de los retrasos de los reemplazos articulares mejoran funcionalmente y no mejoran el dolor. Entonces el paciente en la segunda rodilla dice Uy, yo me espero porque es que yo lo que prefería era el manejo del dolor. Entonces esas opciones son las que tenemos que enfrentar cuando nos llega el paciente a la clínica de dolor. En general, los enfoques que les voy a presentar ocurren en diferentes momentos de la atención del paciente. Es decir, no ocurren unas en cambio de otras. La primera opción son los bloqueos, las infiltraciones, las hidrodisecciones. Entre esas está la proloterapia que nació con su nombre en 1950, pero que hoy en día se está hablando como las terapias de hidrodisección con diferentes sustancias y que tienen una validación bien diferente hoy en día en términos de respuesta molecular de la superficie del nervio. La segunda son las neurolicis, sean de tipo neuromodulador o ablativo y por último la neuroestimulación. Sin embargo, tenemos que tener claro, como ese monachito arriba nos dice, que el dolor no es una enfermedad de una parte del cuerpo, compromete a todo el ser. Y si no lo tenemos en cuenta así, nunca vamos a lograr un resultado adecuado en el manejo. Comencemos con los bloqueos. Realmente este comienzo que pareciera para bloqueos periféricos, centrales, puramente sensitivos, es la base para todo el principio de manejo desde la infiltración hasta la neuroestimulación. Solo conociendo la profundidad de la anatomía de nuestro objetivo terapéutico, en este caso la rodilla, podemos entender cómo podemos variar nuestros objetivos y lograr mejores resultados. Así como el cuello de pie tiene cinco terminaciones nerviosas objetivos para manejar el dolor, la rodilla, este es un estudio bien reciente, la anatomía está cambiando hoy en día debido a que hay profundos estudios de grupos gigantes trabajando sobre anatomía y nos dice que hay 20 terminaciones nerviosas objetivos para tratar un dolor de rodilla, 20. Sí, que los tres principales nervios son el femoral, el ciático y el obturador posterior, pero son las terminaciones finales, las puramente sensitivas, las capsulares, las que se deben volver objetivo porque no producen daño motor. Sobre esos 20 terminaciones es que tenemos que plantearnos nuestros objetivos, es decir, no hay magic bullet, tengo que ir a lo que se necesita de acuerdo a la clínica y el estudio del paciente. Sobre esa base podemos encontrar, hoy en día ustedes habrán oído cuando están operando que los anestesiógicos le dicen, le voy a poner un bloqueo del canal de los aductores, eso no produce bloqueo motor. Ya en medicina de dolor no se habla de bloqueo del canal de los aductores porque depende del nivel que usted lo coloque, depende del volumen que coloque, depende qué ramas motoras se está incluyendo. Aunque cuando usted quiera bloquear solamente el safeno, que es puramente sensitivo, mentiras, al menos se está cubriendo el basto medial y muy probablemente con volúmenes grandes o objetivos más proximales alcancen a producir mucha más debilidad del cuadriceps. Los bloqueos no necesariamente son de dosis única, que se utilizan mucho con fines diagnósticos. Si yo pretendo tratar un dolor con neurolisis, tengo que saber de esos 20 nervios cuáles voy a quemar, porque no puedo quemarlos todos. Entonces tengo que hacer bloqueos diagnósticos iniciales que me orienten a cuáles serán los objetivos neurolíticos. Usted siempre comenzará con un bloqueo. ¿Cuál o cuáles lo dice la clínica del paciente? A veces la opción, porque el bloqueo duró mucho, es un catéter perineural con una bomba alastomérica, porque como se ha dicho en el Congreso y se dirá, la mejor terapéutica es la fisioterapia. El que mantenga la actividad es lo que mejora más a los pacientes. Pero si el dolor es tan severo que el paciente no puede tener actividad, no tolera la fisioterapia, tenemos que optar por una opción intermedia con una bomba alastomérica, sea infusión continua, sea bolos, para que asista a su fisioterapia y el ejercicio lo rehabilite hasta podérselo retirar. O sea, es un manejo intermedio, no final. Aunque el dolor más importante y frecuente es de toda la parte anterior de la rodilla, ocasionalmente se vuelve un problema la cápsula posterior. En esta diapositiva que vemos en cadáver, se ven las dos ramas del ciático abiertas, han retirado todo el tejido celular subcutáneo y las fascias interfacial, toda la parte interfacial hasta la cápsula, y encontramos todas las ramas terminales puramente analgésicas. Es el famoso AIPAC que está tomando mucha importancia en manejo de dolor de cara posterior y que se vuelve también un objetivo terapéutico seguro en neurolisis. La neurolisis como tal en rodilla comienzó a nombrarse desde el 2011. El gol estándar en neurolisis articular es la articulación facetaria de columna. Hoy en día es una alta evidencia el manejo inicial de la patología facetaria, las neurolisis de los ramos posteromediales en columna cervical y torácica y lumbar, o posterolaterales en columna sacra. Está ya muy claro cuáles son las técnicas y qué objetivos se tienen y qué respuestas se espera. Sobre esa base nace en el 2011 una propuesta que son los famosos neurolisis de los nervios geniculares, con tres objetivos como si fueran los únicos necesarios. ¿Qué es lo que pasa? El desarrollo del conocimiento en términos de la anatomía, de la sensibilidad de esta articulación, nos determina que de estos 20 terminaciones nerviosas se acumulan en diferentes partes de la rodilla y explicaba por qué lo que se pensaba que era un bloqueo o una neurolisis de los geniculares funcionaba tan bien a veces y a veces no tan bien. Entonces ya sabemos que cuando vayas a llamarle neurolisis de geniculares, lo que estamos haciendo es neurolisis de muchas más ramas y que tenemos que cambiar los objetivos. Depende del dolor primordial del paciente, no solamente los tres estándares que estaban definidos en el 2011. Entonces, ¿cómo se hace neurolisis o en otras opciones la neuromodulación? Se define neuromodulación cuando yo produzco daños en la transducción, en el paso axonal de la información sin dañar la estructura del nervio. Se llama neurolisis cuando daño la estructura del nervio. En una y otra se produce reparación. Normalmente la neuromodulación produce reparación a los tres meses, máximo a los seis meses. La neurolisis produce un daño que puede ser para siempre o puede durar seis meses, un año o más. Los tres elementos con que se hace neurolisis hoy en día son la radiofrecuencia. Hay múltiples formas de radiofrecuencia. La pulsada, la fría, la caliente, la continua. La crioblación, que está tomando cada vez más importancia en cierto tipo de manejos de dolor. Y la química que se pensaba antes solamente para oncología. La química que era con fenol y con alcohol absoluto se utilizaba solamente para paciente oncológico. Hoy en día ya se sabe con un trabajo muy grande que se hizo entre Canadá y Brasil que se puede lograr neuromodulación, se puede lograr neurolisis y con mejor eficiencia, especialmente en articulaciones tan complejas como la rodilla. Por supuesto, sin imágenes no funciona o la tasa de falla es demasiado alta. Antes se utilizaba la fluoroscopia, después que la ecografía realmente para la rodilla y debido a su complejidad, se recomienda que se utilice ecografía y fluoroscopia juntas para validar los puntos exactos objetivos. Aquí, al lado de allá, vemos lo que es el objetivo de los geniculares, que como les digo, cubren no solamente los nervios geniculares, sino cinco más. La visión ecográfica es así de clara con un ecógrafo de alta resolución y se valida también la altura donde se realiza en relación a la diáfisis con fluoroscopia. Por último viene la opción de la neurostimulación, que es un tema espectacular, apasionante y que se está moviendo mucho y que desafortunadamente nos está separando de los países avanzados. Nosotros contamos fácilmente con neurostimulación de cordones posteriores y lo hacemos también para enfermedad dolorosa de rodilla. Normalmente con un nivel de 10, de 11, se logra un espectáculo de respuesta en el paciente donde el dolor es predominantemente neuropático. Pero nace desde hace cinco o seis años toda la parte de la estimulación de nervio periférico, que existía, pero la forma como se hacía producía demasiado daño sobre el nervio periférico. Hoy existen sistemas donde se implanta un microelectrodo de tres a cinco puntos de estimulación sobre el nervio y tiene un generador que no se implanta, es inalámbrico. Se usa para posoperatorios, se usa para dolor crónico, para rehabilitar paciente o para que espere su cirugía. No tenemos en Colombia, a pesar de que cinco o seis años hemos estado en entrenamiento para hacerlo, pero no hay el producto aquí. Pero es un elemento que tiene un futuro espectacular y que tenemos que tener en mente porque tarde o temprano debe llegar. Independientemente de todas las opciones terapéuticas que yo les presente, no existe nada que mejore el dolor crónico si no se piensa que es una entidad que compromete la integridad del paciente. No es un dolor de rodilla. En solo dolor de rodilla produce inactividad, desacondicionamiento, trastorno de sueño, fatiga, depresión, sensibilización al dolor y discapacidad. Es decir, todos los niveles del ser. Y por eso el tratamiento debe ser integral. Debe incluir fisioterapia, debe incluir al ortopedista, debe incluir al psiquiatra, al psiquiatra, debe incluir al fisiatra y al psicólogo que tenga orientación en dolor. Porque solo así vamos a encontrar respuestas positivas. No hay magic bullet en dolor de rodilla. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos hartas preguntas para hacer, pero ahorita vamos a seguir con el doctor Gerdes Mayer, porque él está en Alemania y ya son como las diez y pico de la noche. Se los presento. El doctor Lutger Gerdes Mayer es profesor de la Universidad Kiel, de la Universidad Tecnológica también de Munich. Es ortopedista, especialista en reemplazos articulares, en cirugía de rodilla y cadera. Es especialista también en todo lo que es manejo de dolor. Y ha trabajado también en Mecano de Transducción muchísimos años en investigación en Alemania. Ha sido presidente de la Sociedad Mundial de Ondas de Choque. Y es uno de nuestros invitados presenciales que nos va a acompañar aquí en la ciudad de Cartagena el 7, 8 y 9 de octubre. Esperamos tenerlos todos ahí para seguirles preguntando junto con los otros profesionales. Así que los voy a dejar entonces con el doctor Gerdes Mayer, si lo ponemos en línea. Bienvenido, Lutger, willkommen. Adelante. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, mi amigo, por la invitación. Hay muchos buenos temas. Mi tema hoy es tecnología, magnetotransducción y pulsación electromagnética. Carlos, ¿can te escucharme? Sí, sir. Loud y clear. Go ahead. ¿Y tú ves la presentación? La presentación es bien. You're good to go. OK, perfecto. So, at the end, I will go ahead talking a little bit in English and I just calculate the distance which I have to take from Kira to Bogotá. It's nearby 10,000 kilometers. It will take me more than 800 hours to run or even three hours to cycle. As you see, I'm trained to cycle a lot but even it's too long the distance so it took me just five minutes to make it via Zoom. It's more comfortable. The topic I will talk about is a little bit of soft tissue engineering with regard to pain treatment in osteoarthritis. If you look at this picture, the indication for a total joint is pretty clear but it's much more soft tissue pain which gives it the significant pain rather than the osteochondral defect you have. My talk will be more focused on the soft tissue pain generators around the knee the synovitis the inflammation and the pain generators. This is a very good picture I got from the PANDA study in 2001 showing that what happened if you have an osteoarthritis in the knee showing that you have starting lesions of the cartilage surface showing some breakages and ingress of vessels which go along with ingress of free unmyelined C-fibers which give you a neurogenic inflammation so the pain comes to the knee by a newer innervation. It goes along with the production of growth factors such as VGF or NGF with an increased release of substance P this oil is in the whole product of the neo-innervation rather than the pain generators by osteocondrial defects. Looking more precise on the mediators which gives you all the pain around the knee is a full cycle of the receptors it's a full cycle of the kinene cytokine cerokytonines histamines it's in the interleukin system tumor necrosis factors it's an energetic related level of ATP concentration the concentration of protons and free radicals you see in the slide that we can deal with a lot of these pain mediators which gives the pain which are mediators in chronic pain syndromes in chronic osteoarthritis. Shockwave treatment is a well-known treatment and we're using this technology since 30 years right now very successfully and we have much more knowledge right now how we can use this kind of technology to soft tissue engineering and summarizing all the papers we found that shockwave have an effect on the permeability of cell membranes they have an effect of the stimulation of the energy center like the mitochondria on substance P nerve fibers have a local inflammatory effects effects on vascular genesis as well as promoting some NO systems and growth factors. Keep all these in mind we know we can use exocorpal shockwave therapy for these kinds of mechanotransducted effects it was a publication from Wang which comes out in 2021 it's a recently published study they have analyzed the effect of shockwave therapy on knee osteoarthritis it's a prospective randomized controlled trial which is an excellent quality and if you look through the paper you can see they have selected the patient to four different groups they've used different intensities and using also different numbers of impulses they compared these results with the placebo group they have applied four sessions with one week apart and they've chosen VAS and VOMIC score as primary outcome criteria on this slide you can see the outcome which could easily summarize that say that all kind of shock fat treatment are doing better than the placebo but you can see in between the bars that focus on the VAS outcome as high the shock wave were applied and as much shock wave were applied as good as good the result is you see the white lines is demonstrating the control which stays constant over four weeks no change a little bit kind of improvement but if you compare the shock wave group they're doing all better these are all chronic cases suffering from clinical relevant arthritis the outcome was found using the WOMIC score system and you see also shock wave treatment is pretty effective within short time outcome and they have analyzed four weeks after last treatment the authors conclude that as high as the intensity is and as high the numbers of applied shock wave is as good the outcome is and all these groups differentiate better and have better outcome in comparison to the placebo group in 2020 you can found another prospective randomized control trial and Radva Hamann they published three arms trial prospective randomly done comparing low versus medium versus placebo extracorporeal shockwave therapy in patients suffering from chronic knee arthritis and you can see they have assigned 15 each group you see the mean age and you need to knee arthritis and you see just one group gets a radio technology with an energy flux density of 0.02 millijoule per square meters and the second group get a higher energy level and they published an energy flux density of 0.178 millijoule per square millimeters and the last group served as control group they have chosen also a functional outcome score and the VAS score as a primary outcome parameters and they've chosen also a dynamometer for knee proper perception performance and what they found is and what they conclude is that the radio shockwave therapy with applying low energetic or medium energetic are doing better than placebo and even in this trial was found that the higher energetic group did better than the control and did better than the low energetic group so we have right recently we have prospective level one evidence-based medicine trials which proven the use of shockwave therapy in autism that's right another new option which you're using Europe right now since five years is it's electromagnetic transduction therapy somebody is called as a pulse electromagnetic field therapy 2.0 but you cannot compare these different technologies they're all based on the same physics they're all based on the Maxwell equation which says that if you have a fast rising time and you have a high frequency and you have reached a certain magnetic transduction power more than 60 kilotesla per second then you can induce strong electric effects locally on the cell level that means if you have a low frequency strong magnetic feed like which you can use an MRI you have no clinical effect that's the difference between PEMF devices and EMTT devices you can compare it as in touch free inductive charging technology you can recharge the cells and you can create very high electric effects locally on the cell level this slide shows you easily the difference between PEMF device which is demonstrated as a red line and you can see within this red line it's a long distance a long time interval and with the same time frame you see many many impulses from EMTT devices and each impulse here is producing a local electric effect and this long acting PEMF device is not able to induce any effect on the cell level that's the difference and you can see on the left side you can see an EMTT device you can see much impulses say each impulse is reaching clinical relevant effect sizes and on the right side you can see just a single impulse of the PEMF device even a single impulse so that's the difference between PEMF devices and EMTT devices to visualize how much power is used you can see with the PEMF EMTT device how much energy is released as a touch-free wireless charging system just an example but more basic research was done right now and was demonstrated that EMTT devices are acting on the bioelectric chemical way they're doing electroporation electroporation means by the influence of magnetic field induced electric currencies they are interacting with cells membranes and transport proteins they're opening channels they're changing the gaps they're changing the properties of the cellular structures within a certain time frame but they're changing these effects on a significant level as you see on the picture I got from Kumbar from 2019 showing that even huge and large drugs can be introduced intracellularly this shows how EMTT is acting this is used as electroporation there's no other machine the market is able to induce such kind of effect second one is the piezoelectric effect all structures like DNA proteins cytoskeletal system or collagen they have local electromagnetic fields around these large molecules and these small electric fields can be changed by EMTT so vice versa you can induce mechanical effects on these structures this is called piezoelectric effect and we have found also very sensitive electro piezoelectric sensitive channels and they are also changing the behavior on the influence of EMTT and these local effects have strong effects on the local inflammation structures assuming these working mechanisms martin ringheisen is a colleague from mine in germany and he did a prospective trial in treating patients suffering from a bone edema in primary osteoarthritis or post trauma and you see a huge edema and they're using EMTT and you see on the right side right after the EMTT the edema was gone looking for the VAS score you see it's dropped down significantly from 6.5 down to 1.4 immediately after 8 applications of EMTT it's so successful that German professional soccer players are using this machine and Carl Knoblauch is also a friend of Carlos and me and he's one of the leaders in treating the athletes and professional football players they're pretty heavy with EMTT technology I performed the prospective randomized placebo controlled trials comparing EMTT versus placebo in a just knee arthritis and you can see as a result using 8 times EMTT that also the placebo group just getting placebo treatment have shown improvement chronic cases but if you apply EMTT the pain score drops down by more than 50% patients suffering from indication of arthritis patients referred to total knee arthroplasty so what is the future is we have right now many different complex therapeutic options but we should put these complex therapeutic modules into more powerful approaches look for different approaches use different approaches and probably you can combine different technologies and I tell my patients that you can use for focal injuries or pathologies you can use a focal extracorporeal shock therapy for a local injury or patients locally you should use a larger treatment area like osteoarthritis on the knee it's not a focal disease it's a local disease you should use radiotechnology which is proven right now by two prospective controlled trials but to treat the whole environment using a different approach then you should combine it with another technology which is reaching the patients regionally this for this reason I combine ESCWT plus EMTT in my cases and you will see in the future soft tissue engineering will be the main topic within the next 10 decades or years saying that after trauma and after sports related injuries soft tissue management is the key to access and as fast you can repair soft tissue injuries as fast the patient will be back and also the athletes will be back to the same performance level at the end what is need I think we should look for strategic alliances we should go for conferences change our experiences keep all these ideas together to develop new approaches modular approaches to dress the patient so my take home message from Kiel is we have different technologies different acting ways and you should combine each acting ways by looking for good indications good patients and good technologies that means combining ESWT plus EMTT means you have more options to manage soft tissue injuries without any adverse side effects this is my short talk hopefully you got the key message hopefully you got the most important aspect and I'm happy to give this presentation Carlos yeah I can hear you now finished okay thank you very much muy bien pues ya lo ven estos son como dos ejemplos médicos en nuestra especialidad de algo como lo que presenta Juan Vicente que es facilísimo de entender pero complicadísimo de hacer para nosotros de algo que es complicadísimo de entender y facilísimo de hacer para nosotros ahora vamos a hacer un poco de preguntas vamos a otra parte que usamos todos los días así como las las infiltraciones que es la visco suplementación con ustedes entonces es el doctor César Arango experto en viscosidad adelante bueno buenas tardes buenas tardes a todos a todos los que están aquí presencialmente y virtualmente pues bienvenidos para compartir un poquito más de los temas que nos ocupan todos los días esta es mi relación con la industria bueno como el tiempo no es muy largo realmente vamos a ser muy concretos con el tema que ya lo hemos comentado en algunas otras ocasiones y viscosuplementación a grandes rasgos no es sino la aplicación de derivados del ácido hialurónico en una articulación eso es digamos en forma general pero ¿por qué? realmente todo nace de esto nosotros hablábamos ayer que hay más o menos seis fenotipos de artrosis y hay otra cantidad de causas pero todas tienen un factor común y es que el líquido sinovial ha perdido su elasticidad su viscosidad y sus funciones hasta en un cincuenta por ciento entonces de ahí es la hipótesis de que si eso pasa en todos los tipos de osteoartritis pues debemos actuar ahí también y acordarnos que el líquido sinovial no solamente es un factor de protección mecánico sino tiene todas estas funciones lubricación nutrición absorción del impacto un efecto analgésico un efecto antiinflamatorio y si vemos aquí en el video nosotros en cada paso que damos el cartílago realmente está sufriendo y él se protege por su estructura misma se protege por el hueso subcondral pero el líquido sinovial juega un papel importantísimo en esa protección y dentro del líquido sinovial esas cadenas que se ven ahí que son de ácido y alurónico son el alma de ese líquido sinovial y acordarnos que estas propiedades mecánicas como es la viscosidad que está presente cuando hacemos actividades de bajo impacto las células las moléculas están paralelas y esto es suficiente para absorber este impacto pero cuando todos hacemos alguna actividad que sea de más impacto ya esa viscosidad no es suficiente y entonces entra a jugar la elasticidad y las moléculas se tornan a manera de resorte para que puedan absorber el impacto de estas actividades y por eso la viscosuplementación ha demostrado además del efecto mecánico del líquido como tal todas estas cosas tiene un efecto mecánico anabólico analgésico antiinflamatorio y un efecto biológico es decir hay una viscoprotección y hay una viscoinducción no solamente es la parte mecánica siempre lo que más nos gusta nosotros como cirujanos es esto y esto lo hacemos con mucha frecuencia sí pero tenemos unos obstáculos para llegar allá y esta pirámide clásica de tratamiento de la artrosis no lo demuestra el tratamiento del reemplazo articular realmente es la punta de esta pirámide y nosotros hemos calculado en nuestra práctica que casi un 70% de los pacientes que tienen algún grado de artrosis sintomática no necesitan todavía un reemplazo articular entonces nosotros tenemos que de todas maneras actuar con estos pacientes que no tienen la indicación de reemplazo y en toda esta época hay un factor adicional y es el que vemos acá apareció la pandemia y esto nos bloqueó un poco más los reemplazos articulares en cuanto a algo de la historia de la viscosuplementación es muy larga este médico que nació en Hungría en 1920 él trabajó 70 años o estudió el ácido hialurónico lo empezaron a sacar o encontrar en los ojos de las vacas en los residuos que había de la cresta de los gallos el uso en equinos empezó mucho antes que en la parte humana en la parte de oftalmología en las cirugías de cámara anterior y digamos en la parte nuestra y ortopedia después de que la FDA lo aprobó en el 97 más o menos han pasado 30 años por eso el título de la conferencia es ¿qué ha pasado en estos 30 años? entonces es esto para mí una de las cosas de las que ha pasado en estos 30 años es esto es que todos quieren producir viscosuplementos muchas multinacionales ¿y qué pasa con esto? es un conflicto porque hay demasiados orígenes demasiados pesos moleculares mecanismos de acción problemas de biocompatibilidad e incluso de dosificación ahí empiezan a surgir los problemas de la viscosuplementación históricamente ¿dónde se han utilizado o dónde se utiliza la viscosuplementación? yo creo que en cualquier articulación y hay evidencia variable obviamente la rodilla es la que más evidencia tiene y es la que nos trae el día de hoy de las otras uno encuentra evidencia por todo lado pero realmente no es muy fuerte como en la rodilla el origen ¿qué pasa con el origen? hay unos de origen aviar que los que veíamos de la cresta de gallo puede estar lineal o entrecruzado para aumentarle su peso molecular hay otro grupo grande que es de origen bacteriano sobre todo de la pared del estreptococo y hay otro grupo grande que no son ni siquiera ácidos y alurónicos sino que son polímeros que son sintéticos pero todos digamos con la misma filosofía de reemplazar el líquido sinovial y sus funciones siempre hay a favor y en contra de todos entonces los que están un poquito en contra de los que son de origen biológico publican estas cosas dicen eso hay unas reacciones muy severas porque eso como es biológico puede producir una migración de macrófagos en fin realmente esto estadísticamente no es muy alto pero obviamente lo publican viene la contraparte la contraparte de los que producen los silanos biológicos ellos dicen no esto es muy seguro eso es rarísimo que se produzca y obviamente hay bibliografía para lado y lado el peso molecular a grandes rasgos para que no se nos olviden son estos de bajo peso molecular hasta 800 mil kilodalton de mediano peso molecular hasta 2 millones y de más alto peso molecular de 2 millones 300 en adelante y eso para qué qué relevancia tiene esto históricamente miren todas estas referencias que las voy a pasar no tan rápido pero hablan o hablaban de que el alto peso molecular era el único que tenía realmente el mejor efecto en la viscosuplementación y tienen razón en parte pero también el alto peso molecular empezó a tener sus problemas si el peso molecular es muy alto qué pasa esas moléculas no pueden penetrar en la membrana sinovial de manera tan fácil y han demostrado que incluso hay una reacción inflamatoria por este alto peso molecular y ese conflicto entonces el alto peso molecular tan alto tampoco es tan benéfico como se demostraba antes los mecanismos de acción se le han atribuido muchas cosas esto es publicado en el 2014 son estudios grandes donde han mostrado una de las bondades de la viscosuplementación y es dilatar un reemplazo articular entonces aquí se ven diferentes grados de artrosis y la conclusión es que para ellos hasta un 75% de los pacientes no necesita un reemplazo articular en un tiempo muy prolongado esto está publicado en el journal de knee surgery del 2014 ahí está la conclusión en inglés sin ninguna modificación hasta 6 años en pacientes con incluso algunos grados de artrosis avanzados para ello esta es otra de las funciones o mecanismos de acción de la viscosuplementación y es el efecto condro protector que es muy útil incluso en pacientes jóvenes y esto es un estudio interesante donde tomaron conejos unos grupos les resecaron el ligamento cruzado anterior o sea les inestabilizaron la rodilla y otro grupo no y otro utilizaron incluso placebo después protegieron a los conejos que les habían sacrificado el cruzado con viscosuplementos de diferentes pesos moleculares y lo que encontraron fue esto a los dos meses aquí está los que les habían protegido con suero fisiológico el cartílogo totalmente deteriorado pesos moleculares intermedios y pesos moleculares altos lo que ellos quería mostrar en este artículo es la condroprotección y para ellos con pesos moleculares altos la dosis realmente uno ve estudios de todas las mezclas tres aplicaciones de dos mililitros una de cuatro dos de cuatro mililitros tres de cuatro o una de seis mililitros realmente la recomendación para esto es que cada viscosuplemento como es tan diferente utilicemos la dosis recomendada de este viscosuplemento si hay estudios que para un viscosuplemento es una dosis única de seis mililitros ha demostrado eficacia pero es para ese viscosuplemento no para otros entonces aquí vemos esto aquí vemos otros viscosuplementos de una sola dosis pero eso es para esos viscosuplementos sobre todo de alto peso molecular este es un estudio bien interesante que es el que yo conozco a más largo plazo que son 40 meses donde utilizaron yo creo que se ve un poquito más clarito en la siguiente diapositiva unos ciclos cuatro ciclos de cinco aplicaciones de viscosuplementos de mediano peso molecular en 306 pacientes en 19 centros de España ellos que demostraron que había un efecto positivo mecánico analgésico y biológico en el 70% y algo que ellos llaman el efecto carry over que es que después de un año de la última aplicación todavía tienen efectos positivos por ello ellos dicen o atribuyen que es de los pocos que podría modificar la enfermedad de pronto ahorita lo podemos comentar este estudio es bien interesante es el estudio Amelia otro punto en la viscosuplementación muy concreto lo han tratado de mezclar con muchas cosas aquí vemos corticoides PRP los polioles que son el manitol y el sorbitol chondroitin y todo pero para resumirles realmente todos los estudios demuestran que no se justifica mezclar con nada o no se debe mezclar con nada lo único que ha mostrado un poquito de efecto positivo es la mezcla con PRP de resto nada ni con corticoides ni con medios de contraste ni con manitol ni con sorbitol ni con ninguna otra cosa ahora las guías son las que recogen toda la evidencia y nos tratan de sacar conclusiones y recomendaciones ¿qué dicen las guías? la primera que nosotros nos guiamos mucho porque somos aquí pues muy influenciados por ellos es la americana aquí llama la atención es que la recomendación nueve de ellos fíjense que ahí dice que no no la recomiendan en rodilla esta recomendación solita tiene novecientas hojas es increíble entonces uno queda como miércoles a mí que me gusta y no ¿por qué no me la recomiendan? pero en la página setecientos setenta fíjense que ellos ya hacen diferenciaciones dicen sí pero las pruebas con algunos de mejor peso molecular generalmente reportan los mejores resultados pero hay tantas variables que la recomendación para ellos es no el doctor Ber cuando vino acá a Colombia él nos contó que la asociación americana incluso en base a los estudios que nos mostró el doctor Acosta porque entre el cincuenta o sesenta por ciento de los cirujanos ortopédicos utilizan corticores y o viscosuplementación entonces ellos recomiendan que por favor quitaran esa recomendación negativa de las guías y que en el dos mil diecinueve eso iba a ser una realidad pero yo creo que la pandemia frenó todo eso ahora yo siempre he dicho que quien dijo que las guías americanas son las únicas todas las otras guías europeas y latinoamericanas tienen o luz verde o amarilla es decir que recomienda la viscosuplementación en algún estadio del tratamiento entonces eso también es válido científicamente no son solamente las americanas aquí hay un ejemplo de ello esas son las guías de la ESEO donde se ve que aquí después de la primera línea dice si persiste la sintomatología utilice los corticoides o los hialuronatos eso el colegio de reumatología acá donde está la flecha vemos la infiltración intraarticular y en rojo esto es porque es cadera pero acá en estos ellos lo recomiendan con algunas recomendaciones o sea no para todos los pacientes y eso es cierto hay que tener cuidado como lo hace la OARC y la OARC dice si el paciente tiene una osteoartritis monoarticular tenga o no comorbilidades utilícelo pero si es un problema poliarticular la viscosuplementación se vuelve un complique las guías colombianas donde tuve la oportunidad de participar también dimos luz verde a la utilización con unas recomendaciones específicas en deportistas como comentábamos ese efecto controprotector se ve cada vez más utilizado además la OARC que es la institución antidopaje no lo tiene contemplado dentro de lo que se puede utilizar y eso es bien importante para los que vemos de pronto deportistas y hay varios estudios que de pronto lo soportan atletas en fin este consenso que lo hicieron en el 2015 es un poquito largo pero palabras más palabras menos lo que dice es que por qué si en más de 30 años los médicos les preguntan tienen buenas experiencias no hay recomendaciones en las guías y ahí sale si ustedes lo leen hay muchas diferencias en eficacia porque hay diferencias metodológicas muchas diferencias de pesos moleculares en fin y eso es lo que no les deja sacar conclusiones pero ellos a pesar de eso por unanimidad concluyeron esto es útil en el manejo de artrosis leve a moderada de rodilla o en el posoperatorio de lesiones condrales es un condro protector el alto peso molecular aumenta la residencia intraarticular en general todos tienen un perfil bueno de seguridad y no todos son iguales esto refleja así como la parte encuesta americana esto es latinoamericano y es el estudio DELFI aquí tomaron 40 ortopedistas digamos de renombre y de experiencia y ellos sacaron conclusiones de que utilizaban esto con mayor frecuencia en la osteoartrosis y después hicieron esa esa encuesta a mil médicos de diferentes especialidades y les dijeron si estaban de acuerdo sí o no y nosotros vemos acá como los traumatólogos estuvimos de acuerdo en que eso era lo que más utilizábamos aquí los reumatólogos la otra pregunta fue esta en la osteoartrosis de rodilla igualmente de acuerdo en mil y esto más o menos refleja en porcentajes lo que también reflejan las gráficas y este es el último artículo que parece complicado a la vista pero no lo es y es que como ahora los metaanálisis y las revisiones sistemáticas no son suficientes entonces ahora hay metaanálisis en red que permiten comparar mucho más variables directas o indirectas entonces esto es dolor rigidez función física y una calificación total corticoide PRP ácido hialurónico la combinación o placebo entre más gruesa esté la línea entre uno y otro es que hay más estudios entonces fíjense que lo que más comparan es placebo con ácido hialurónico o placebo con PRP y los numeritos las bolitas estas son el número de pacientes involucrados y así lo hicieron con cada una de los parámetros esas son las gráficas que yo digo que nunca le pongan los residentes entonces quitémosla sale y pongámosla de manera que se entienda entonces el A es el ácido hialurónico y lo compararon con corticoides PRP solución salina o la mezcla todo lo que está hacia la derecha es a favor de algo entonces fíjense que lo que más está a favor en todos los parámetros es la mezcla de H ácido hialurónico y PRP o sea el E aquí está función dolor y en calificación total y esto es creo la última diapositiva la pandemia nos ha hecho el manejo del dolor diferente el punto de vista va a perdurar entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que lo que escojamos no le adicionemos riesgos a los pacientes porque podemos utilizar inmunosupresores o muchas otras cosas y que ha pasado entonces en los últimos 30 años en viscosuplementación rodilla yo creo que todavía hay una evidencia suficiente para utilizarlo dentro de una terapia multimodal lógica y coherente sigue siendo algo costo efectivo y seguro muchas gracias muchas gracias César se da tiempos no había una conferencia tan buena de visco así que de verdad que muchísimas gracias y felicitaciones Mauricio Gutiérrez no nos acompaña está en un avión camino a Boston me dejó el encargo entonces de hablar un poquito de orto biológicos de rodillas yo no sé mucho de eso pero voy a hacer lo posible si me regalan la proyección no tengo ningún conflicto de interés para esta conferencia trabajamos en la Universidad del Bosque el Hospital Universitario los Cobos Medical Center y somos cirujanos de rodilla y trabajamos básicamente en todo el tema de dolor de todas las maneras posibles pero llevamos ya 25 años trabajando en ortopedia regenerativa y tratando de entender si esto es verdad o no de que las células son la nueva cura si eso realmente es algo que está viniendo adelante o si es algo que no es y como ha cambiado en los últimos años entender que estas células tan complejas se generan una situación también tan difícil como la que encontramos en nuestros pacientes que este es un futbolista de 22 años que tiene pues una lesión clarísima en la raíz pero miren el cartílago que hace este con ese hombre le diga no vuelva a jugar nunca que le va a hacer una condroplastia completa le va a quitar todo le va a poner una prótesis pues hay que pensar en estrategias para promover la reparación de cartílago y eso es algo que nosotros tenemos que empezar a aprender el profesor Gobi y la gente de The Bar tienen pues como este pequeño cuadro con las dos opciones que hay usted quiere reparar el cartílago o le pone algo para que mejore o le pone algo para que lo reemplace porque no hay de otro pero la verdad es que los implantes ortobiológicos pues todavía ese santo grial que pudiéramos manejar como un fármaco perfecto no existe hay opciones pueden haber factores de crecimiento aislados o concentrados de plaquetas o PRP células madre de todo tipo y de ahí para adelante lo que viene que son los medios condicionados los secretomas los exosomas los esferoides multicelulares organotípicos y una cantidad de adjetivos que se vuelven cada vez más complejos para nosotros en traumatología lo que es clarísimo es lo que hemos hablado todo el día y es que las lesiones condrales en general con su mejora biomecánica pues mejorando la articulación mejora también la biología eso no hay ninguna discusión usted pone un paciente y lo endereza porque está con una artrosis de un compartimento y hace una osteotomía lo va a mejorar es muy difícil que pensemos que haciendo un tratamiento aislado para el otro lado podamos tener algún efecto eso no sucede no hay la inyección mágica que mejore la rodilla cuando está con una deformidad angular o con una deformidad articular así que la mezcla de las dos cosas es tal vez lo más inteligente para hacer tenemos que ser lo suficientemente sabios como para entender que igual que la viscosuplementación era algo que hacíamos con el doctor Uribe hace 25 años con ácido hialurónico de caballos en contrabando y que nos decían que estábamos locos y el PRP que se usaba hace 20 años y nos decían que iba a inyectarle sangre en el hematoma o que las ondas de choque que no servían para nada que eso era una brujería y hoy pues no hay un solo congreso donde no se hablen de esas tres cosas la estrategia pura de usar factores de crecimiento es compleja es costosa y no funciona porque los factores de crecimiento aislados como tales a pesar de que es una estrategia de principios de los años 90 trató de funcionar pues no funciona uno poner un solo factor de crecimiento generalmente tiene un efecto inhibidor y estimulante en la misma rodilla al mismo tiempo entonces no funciona el uso de paquetes de factores chondrogénicos en vectores optobiológicos es la manera más linda de ponerle un apellido a una plaqueta es un vector biológico natural que lleva factores de crecimiento que despertan una reacción y es lo mismo que hacen las células madre no tiene ninguna otra diferencia lo único es que las células madre tienen núcleos son personas son cerebros pequeñitos que hacen cosas mientras que la plaqueta lo único que hace es liberarse de sus factores pero pues las plaquetas son fáciles de obtener son fáciles de manejar son sujetos que se pueden sacar rápidamente y pues que todos conocemos desde hace mucho tiempo la evidencia del PRP hoy en día es altísima es gigantesca y se puede resumir en esta diapositiva los resultados de PRP in vitro son espectaculares son realmente buenos pero en vivo sabemos que es claramente seguro pero su eficacia es muy variable porque en todos los estudios las dosis son distintas las concentraciones son distintas en la Biologic Association que se está trabajando ahora ya hay un consenso general para hacer un score de los PRPs para que podamos hablar el mismo idioma entonces hay 16 factores que dicen bueno usted que tiene tanta concentración de plaquetas en millones tanto volumen tantas dosis usted es un 3.5 y así lo puedo comparar con el que usa el doctor en Italia que es un 2.8 o el señor que en Barranquilla pone un 6.4 entonces así vamos a tener algo mucho mejor lo que es cierto es que es bueno en general de las ciencias básicas a lo nuevo sabemos que produce algo lógico y es simplemente dejar factores de crecimiento en el lugar en donde los queremos tener punto que es una inyección intraarticular que es fácil de hacer que tiene un efecto antiinflamatorio que lo conocemos que el efecto contraprotectivo es muy difícil de demostrar pero tiene buena seguridad y una eficacia variable eso es lo que es interesante que hay de nuevo que es lo que queremos aprender en los congresos lo que se dice hoy en día de los factores de crecimiento en las plaquetas es que se deben usar dosis que no superen los 2 millones pero que no bajen del millón en general el millón es como un buen número de plaquetas las centrífugas solamente le dan a uno un concentrado por encima del nivel sérico pero no le dan un número entonces por eso favorece un poco más a los que son hechos en laboratorio hay muy buen resultado cuando se usa en cirugía con controponductores no inyectado tal vez van mejor los mejores resultados es con un medio condicionado y aluronato es lo que estábamos hablando ahorita que mencionaba el doctor Arango casi todos los PRPs hoy en día modernos van con un medio condicionado y ácido y alurónico de una vez está contraindicado realmente en procesos agudos y transoperatorios cosa que hicimos por muchos años ahora lo que sabemos es que yo inyecto un millón de hormigas dentro de la rodilla que se van en donde está la lesión del cartílago que las está llamando si yo hago eso en el transoperatorio la probabilidad que se vaya para los portales para la sinovial para el cruzado para otras partes y no donde la necesito es muy alta luego es un protocolo distinto hoy en día tanto en células madre como en PRP la recomendación es reposo absoluto durante 72 horas el paciente se queda hospitalizado en la casa le quitan las llaves del carro del apartamento y le dan el control de Netflix y que se quede ahí acostado porque esas plaquetas y esas células madre también tienen que ir a donde las están llamando y no pueden caminar demasiado y imagínense con cirugía ya no lo estamos haciendo con cirugía menos de que tengan realmente un condro conductor y la indicación en general del consenso es en osteoartrosis leve estas fotos son de ahora de Nashville del doctor Brian Cole que era el presidente de nuestra sociedad americana de artroscopia pues mostraba como la literatura se volvió pesadísima desde 1970 que fue la primera vez que salió algo de plasma rico en plaquetas a más de mil artículos en el año 2017 y es que el PRP tiene más de 200 plus factores de crecimiento altamente variables dependiendo de las plaquetas de la juventud de la concentración y lo que es cierto hoy en día de lo nuevo que es lo que estamos hablando aquí es que las concentraciones y la cantidad de leucocitos hacen que usted pueda tener un efecto anabólico o catabólico dentro de las rodillas y el balance entre lo uno y lo otro es clave usted quiere que sea también en parte catabólico para quitar inflamación y anabólico para mejorar regeneración entonces en eso se está trabajando para poder determinar qué hacer yo creo que el valor más grande que tiene el PRP ahorita aparte de que tiene una capacidad regenerativa es mezclarlo también con las células madre para hacer señalización y las células madre pues son como las grandes células que nos permiten tener los mismos efectos de los PRP pero como mucho más potentes es un bioconductor regenerativo el más poderoso que conocemos hasta ahora son las que son responsables del proceso mesengénico de cicatrización y que pueden estimular modificar la expresión genética de los tejidos huéspedes ustedes se fijan esta diapositiva que es una diapositiva que tengo hace un par de años yo la cambiaría para ser totalmente al revés y ahora lo van a ver porque lo más importante es que tienen capacidad de estimular o modificar la expresión genética y eso es un concepto que el doctor Kaplan nos enseñó y es bien importante tiene efectos antiinflamatorios tiene efectos de apoptosis tienen incremento de vascularización y estimulan las células sanas alrededor otra diapositiva que hay que poner totalmente al revés lo más importante es lo de más abajo que son estimulantes de las células quiescentes de cada tejido o sea que son como el banco a usted no le prestan plata si usted no tiene plata las células madres no funcionan en el cartílago si usted no tiene cartílago empiecen por ahí las que sirven son las mesenquimales que son las que tienen la capacidad de estimular hueso cartílago grasa y músculo convirtiéndose eventualmente en esas células in vitro esas células están en varios tejidos tienen capacidad de diferenciarse la literatura las favorece para que sean realmente células madres mesenquimales si no estén ustedes inyectando un poco de pus tiene que tener capacidad de diferenciación en chondrocitos en osteocitos o en adipocitos o sea esa capacidad adipogénica chondrogénica y osteogénica es la que marca que eso sea una célula madre esas células mesenquimales tienen capacidad de transdiferenciación tienen capacidad inmune modulatoria tienen la capacidad de ser expandidas y sobre todo tienen un efecto paraclino importante pero ojo esta diapositiva es clave porque todas esas características en ninguna parte dice que se convierten en células hijas cuando usted las pone y ese es un concepto que tienen que tener ustedes en cuenta y es tal vez el concepto más moderno que hay nosotros en el laboratorio tenemos que mirar que sean células que no sean hematopoyéticas sino que tengan capacidad mesenquimal o sea que marquen con los CD 34 y 45 negativos y que estén positivos para 73, 90 y 105 cosas que en el laboratorio nos indican cuál es el linaje de esa célula le recomiendo este artículo lindísimo de Laura de Girolamo que lo que habla es de los efectos anticatabólicos anabólicos y antiinflamatorios de las células en el cartílago de la rodilla tiene todos esos efectos por esas variables que ustedes ven ahí y en forma práctica en el consultorio que es lo que tenemos que mirar yo de dónde las saco de la medula de la grasa de la sinovial de la sangre cómo las proceso las concentro las expando y cómo las pongo o las inyecto intraarticulares o lo hago en un implante quirúrgico parecido al PRP ¿verdad? muy parecido lo recomendado es el aspirado medular óseo nosotros sabemos bien hacer eso eso no tiene mayor problema es fácil de obtener la otra opción es el tejido adiposo a mí nunca me ha gustado pero cada vez va creciendo más porque realmente tampoco es tan difícil de hacer tienen baja capacidad chondrogénica ambos tienen que ser expandidos para que realmente usted tenga algo de potencia la literatura es muy favorable se las voy a pasar al que quiera pero básicamente tal vez yo recomendaría este artículo de Chris Fellows en donde entiende uno por qué es mejor la célula de origen óseo y no las de de grasa para cartílago en general generan producen unos nanotúbulos que al final del día son los que permiten la condensación de las células y la estimulación periférica para generar una estimulación de migración y multiplicación de los chondrocitos adyacentes si ustedes miran el artículo del grupo del doctor Brian Cole que fue del año 2015 ahí están las cuatro orígenes más frecuentes incluyendo sinovial y tal vez el que más se favorece de todos al final del día hoy en día es cordón umbilical adogénico que también es muy bueno y nos ahorra un montón de problemas y de costos y de problemas en pandemia y de salud de cirugía que tiene casi que el mismo efecto y esa es la otra tendencia que tienen que quedarles en la cabeza porque hace unos años decíamos que no servía lo que más se hace en el mundo ortopédico hoy en día es el aspirado medular óseo porque es nuestro tejido estamos acostumbrados a sacar de hueso y no hacer liposucciones los niveles de células son escasos 7 a 33 células mesenquimales por millón luego la estrategia de todo el mundo es tratar de aumentar la concentración lo más fácil es usar la centrífuga que usamos para los PRPs más o menos simplemente es una mínima manipulación es un sistema cerrado pero usted no sabe qué es lo que está poniendo porque le salen más o menos las células que son pero la concentración tampoco es que sea mucha puede tener los filtros más elegantes pero al final del día termina usted con 10 veces más un cero más 70 a 330 células por millón que no es demasiado así que la gran ventaja es que las células mesenquimales se dejan multiplicar se dejan cultivar y al dejarse cultivar en forma de expansión pues ya podemos mirar que tengamos unos volúmenes importantes y se abre una nueva línea de investigación para saber si lo que hace el doctor Leal que son 20 millones de células sirve más de lo del doctor Mardones en Chile que pone 100 mil o lo que hacen los del grupo de Barcelona que ponen 40 millones perdón todos son millones entonces esa es la primera línea de investigación lo que sí sabemos es que la expansión celular es la clave en general más de 20 millones de células es bueno que tengan menos de un 5% de expresión negativa o sea C34 y más de 95 de expresión positiva donde C73 y una viabilidad alta cercana del 100% el grupo de Barcelona de la Tecnon son los que más tienen estudios al respecto y nuestro buen amigo que también nos ha visitado aquí Joao Espergueira del Porto ellos tienen tal vez el mejor estudio actualizado del año pasado del 2019 que el 20 se borró de la memoria de todos en el que mezclan células mesenquimales con PRP y son los mejores resultados publicados con evidencia de nivel 2 que es excelente o sea que al mezclarlas las dos sí tiene una función el proceso el proceso que usamos nosotros es exactamente igual expandimos a 20 millones de células y lo ponemos intraarticular generalmente bajo visión ecográfica solo en caderas porque rodillas están ahí subcutáneas a menos de que sea una señora o un señor muy gordo muy grande el doctor el doctor Gobi tal vez en este último consenso que se hizo mostró como en células madre y cartílago hay más de 4.500 artículos en el momento es difícil que podamos recomendar uno hay de todo ustedes consiguen de todo desde el señor que está inyectando teatrical que es un champú de células madre lo inyecta para las tendinopatías hasta los últimos estudios del doctor Scott Rodio donde se ven todas las ventajas de las células madre esta mañana les mencionaba este estudio que muestra el nivel uno más alto que hay del doctor Jack Farley y su grupo en el que tomaron a 55 pacientes después de menisectomía y les pusieron células madre mesenquimales de cordón umbilical y encontraron que la regeneración el control de dolor y la función del cartílago y del menisco era impresionante de lo cual se está haciendo ya la investigación de lo que preguntábamos esta mañana usted tiene una resonancia con un paciente con una lesión meniscal relativamente estable que no se ve volteada para otro lado deberíamos manejarlo entonces con células madre es una buena opción lo reciente la eficacia de las células mesenquimales en osteoartritis en general los estudios de los chinos muestran que a pesar de que son evidencias débiles es positivo de estos mismos grupos chinos también nos muestran niveles de evidencia muy decentes de mejoría de reparación de cartílago el grupo del amplo que es del año pasado mostraron que para medicina deportiva se estaban utilizando con buenos resultados y tal vez este es buenísimo el doctor Scott Rodio que muestra las variables de cómo usarlo este es el pocket guide o sea la receta de cocina en la que ustedes entran y dicen bueno cuándo lo puedo usar cuáles son las variables a considerar y efectivamente se pueda utilizar este señor que es un gurú realmente de la de la ortobiología que es el doctor Rodio en Nueva York en resumen puede decir uno de sus hallazgos en común que el mejor origen es las células mesenquimales de aspirado medular óseo que el mejor proceso es cultivarlas y expandirlas y que la mejor aplicación es intraarticular tardía no inmediata los estudios en general dicen que los implantes tienen efectos biológicos y clínicos buenos que su variable el éxito en regeneración es que la biomecánica esté funcionando bien pero que faltan muchos estudios y como todo todo en medicina tiene como esto al principio uno dice uy esto está como interesante y empieza todo el mundo a usarlo como una loca esto puede curar absolutamente todo este es el santo gría al que vamos a hacer eso y al ratico con las dos o tres evidencias inmediatamente se desprestigia totalmente y dice no esta vaina no sirve para nada algunas personas continúan tratándolo y al final del día se estabiliza y sigue siendo interesante nosotros lo hacemos con aspirado medular óseo nosotros lo hacemos caracterizando en el laboratorio preparamos una inyección de implante de 10 de 20 millones de células para cada rodilla y al cruzarlo con ácido hialurónico y con PRP como lo ven aquí de base hasta los 24 meses lo que ven en azul es el PRP lo que ven en rojo es el ácido hialurónico lo que ven en amarillo son las células madre al principio no hay mucha diferencia pero al final el control de dolor a largo plazo si es mucho más favorable y esto es lo que estamos trabajando en el momento para publicación queda mucha controversia hay buenos resultados pero faltan muchos estudios para que podamos realmente tener esto porque todo va cambiando lo que conocemos es que hay interacciones muy complejas cascadas de señales intercelulares pero la vida de los que hacemos células madre cambió totalmente este año cuando el señor que se inventó esa palabra dice las células madre mesenquimales no son células madre porque para que usted sea una madre tiene que tener hijos y esto no se convierte en hijos esto es una cosa que no es una célula madre el doctor Kaplan de Cleveland nos dijo en el año 1988 inventó la palabra células mesenquimales y públicamente hace un mes dijo que pedía disculpas que eso no se llamaba deberían llamar así esto que ustedes lo han visto en mis conferencias y en las conferencias de todo el mundo en muchos años que es la cascada mesengénica pues realmente no existe esto es un proceso in vitro esto no pasa en vivo realmente cuando uno saca una célula la vuelve a poner así que este concepto y esta foto que quiero que se lleven a la casa las células madre realmente no son células madre él ya las llama es células células de mensajeras médicas o medical signaling cell y así tiene que funcionar o sea realmente si es el efecto que teníamos pensado pero no es que se convierta en células hijas nunca por eso el futuro está en esto en determinar cuáles son los exosomas y secretomas que las hacen funcionar los medios multinucleares en los que funcionan cómo podemos hacer para que esas células realmente se muevan y boten los secretomas donde lo necesitamos yo creo que el futuro está por el lado de los exosomas y de las células que no impliquen morbilidad en los pacientes como las células halogénicas de cordón umbilical una vez pasen todas las pruebas éticas esos exosomas que son las partículas que botan las células madres tal vez lo que mejor funciona y pues los estudios desde las universidades en la China hasta la A.O. en Suiza muestran que tienen unos efectos realmente positivos para la mejoría del cartílago esto es en lo que soñamos todo el tiempo un grupo de células mesenquimales que sean buenas mensajeras que sean fáciles de poner pero para eso necesitamos un consenso para ese consenso está esta asociación que es la asociación biológica en donde se sientan y últimamente ya nos sentamos todos los que estamos trabajando en este tema y escuchar a la gente como el doctor Jack Farr como el doctor Scott Rodio como la gente que está permanentemente en este tema este es el doctor Jason Raghu como ven ustedes está metida la ANA la asociación AOSSM la Academia Americana de Ortopedia la ICRS todo el mundo para tratar de tener un consenso para que no hablemos tonterías sino que digamos realmente qué es lo que funciona en ortobiológicos este es el doctor Jason Raghu va a estar con nosotros también en Cartagena 7, 8, 9 de octubre para contestar todas sus preguntas la conclusión final es que los implantes estimulan la regeneración de cartílago in vitro y en vivo eso es cierto pero su efecto es antiinflamatorio y estimulación de la migración y diferenciación celular y los buenos resultados dependen claramente de la celularidad activa y no de la celularidad neta en general es un tratamiento eficaz y seguro estamos aprendiendo por dónde es el camino si está bien indicado y si se aplican las células que son y si usan volúmenes apropiados yo creo que es una indicación muy precisa creo que queda mucho camino por recorrer mucha ciencia por escribir pero la verdad es que funciona y ya estamos aprendiendo ya cómo es que funciona los invito para que sigamos este foro en el Congreso Internacional de Medicina Fútbol Artroscopia y Ondas que va a ser aquí el 789 de octubre en el Hotel Cartagena Hilton en donde van a estar dos de los principales fundadores y personas que manejan ortobiológicos el doctor Jorge Chara de Rush Medical en Chicago y el doctor Jason Raghu de la Universidad de Colorado en Denver Jack Berth que es el experto de viscosuplementación y de cartílago también nos va a acompañar junto con la doctora Julie Dodds de Michigan y la doctora Mary Mulcahy de la Universidad de Tulane junto con otros 21 invitados 16 invitados europeos que tenemos así que para preguntas escaneen esto y con muchísimo gusto lo que necesiten verdad que muchísimas gracias creo que vamos a hacer una sesión de unos 10 minutos de preguntas no sé si Ludger Gerdersmaier todavía está ahí si tiene alguna pregunta del público si no yo tengo unas que nos han mandado acá yo lo voy a resumir casi que con una un par de preguntas para cada uno para que miremos un poquito la discusión si quieren subir acá Tucho Juan Vicente César ustedes si creen que pensando en en el manejo de lo que podemos hacer en el consultorio todos los días Tucho y Juan Vicente será que los ortopedistas vamos a migrar de hacer infiltraciones a hacer bloqueos de consultorio o esto es algo que solamente se va a poder manejar en su clínica de dolor Juan Vicente usted que dice pues yo realmente creo que todo el conocimiento que se está desarrollando en el mundo en imaginología y en el conocimiento y avances en la anatomía va a permitir que cada especialista pueda hacerlo especialmente en la parte inicial diagnóstica y eso va a orientar va a orientar mucho las terapéuticas a hacer bloqueos genéricos a bloqueos específicos porque no hay duda que el ortopedista lo va a entender más o el especialista de dolor frente a una persona que no tiene esa orientación Chucho ¿te cree que somos capaces de pasar de infiltración a bloqueos? ¿o realmente la infiltración va a ser además del bloqueo cuando ya llegue el paciente al consultorio de uno? Si me llega una señora ya está operada sigue con dolor sigue con dolor no está para un reemplazo articular pero está con dolor ¿le haría las dos cosas? ¿aprendería el doctor Juan Vicente un bloqueo y le pondría además un corticuete para el dolor? Si evidentemente el enfoque multimodal es la progresión desde hace más de cinco años y cada vez más los ortopedistas están buscando la forma como capacitarse en este tipo de procedimiento de intervención entonces asociado a pospandemia también sabemos que miraremos hacia allá César ¿cuánto dura la viscosuplementación? de verdad la gente viene a cambio de aceite una vez al año o lo recomienda de alguna manera nos ha pasado que los pacientes les dicen esto le va a durar un año y al 362 días ya me empezó a oler porque el dolor está aquí y pues mucha gente nos pregunta eso esa programación ¿a cuántos kilómetros? ¿cuántos kilómetros le da el cambio de aceite? está bien no es una buena pregunta pero la respuesta es la siguiente se ha demostrado que todos los derivados de los hialuronatos que uno aplica dentro de una articulación realmente se metabolizan muy rápido es decir eso tiene 8 días en el mejor de los casos 30 días y ya se ha metabolizado que es cuando el efecto mecánico inmediato actúa pero por eso fue que presentamos que realmente el efecto mecánico no es lo más importante es el efecto biológico de viscoinducción y el estímulo de la membrana sinovial y la producción de líquido endógeno y toda la parte proinflamatoria en fin si uno necesitara decir meses entonces todos los estudios han demostrado que más o menos entre 6 meses a un año es un tiempo prudente de repetir los ciclos ¿sí? ahí vimos en el estudio Amelia que realmente hasta un año después de la última aplicación o sea 40 meses duró eso y puede ser digamos parámetros pero un año puede ser un término medio de duración de la parte biológica ok pueden poner al doctor Gerdesmeyer en la pantalla Ludger si me escuchas la pregunta que tienen todos acá es si hay o no hay una recomendación para usar la terapia con ondas de choque radiales como única estrategia para el dolor en osteoartrosis o es mejor usarla siempre combinada y en caso de que sea así si la usas también en combinación con inyecciones como lo que nos mostraron los doctores de PRP o de visco o de corticoides que opinas que opinas de medicina device is the focus here. The recommendation of using only the radial pressure for neosteroarthritis, would be okay or not? And then the second question is, have you used this combined with injections of any type, PRP steroids or VSCO? Yeah, this is a question about the development of the technologies. If you're looking back just five years back, we were thinking about single treatment modalities. Just using this treatment or the other treatment. Some centers are using PRP. Some people are using different kinds of stem cell transplantation. And it shows up different kinds of cells you can transplant. Right now we know that even if you use cell therapy, and I agree completely that cell treatment, the biological treatment is the future for the next decade. But you should combine different options you have. Just don't look for a single option. And the radial technology is proven by excellent trials right now saying that you have any effect on the bone edema. I think bone edema in osteoarthritis is one of the major issues in pain generators. That's the bone pressure you have. And the inflammation around the knee, this is a biological question rather than a mechanical question. For sure, you have to address the biomechanical properties for leg length, for the geometry for sure. But to interact with the biology, you should combine modules. And the second part of the question is combination of what our golden standard right now is. So, my golden standard in feeding patients non-certically is first you make and stage how much earlier you get the arthritis. As early you get this, as more soft tissue treatment you should recommend. And I combine mostly the radio technology because it's more, it's a local injury, it's not a focal injury but this reason I'm using radio and then I combine it with EMTT to treat the whole environment to treat the whole knee because I think if you have an activated arthritis this arthritis is a promoter of the soft tissue inflammation. At the end you have to deal with inflammation as well as the biomechanical properties of the knee. So, it's a more complex system. This is my golden standard and I'm using PRP in many cases but I combine PMT plus EMTT to provide more energy for the cell differentiation process which is energy demanding. Yes. We agree. Multimodal is the answer. I think multimodal is the answer. One question, Rafa. Yes. You're electric, my brother. Thank you and the Yes. La propuesta es el marejo del sente de la artrosis de rodilla con la electromodulación con radiofrecuencia con la estimulación o la neuromodulación de los nervios geniniculares. A paciente que eventualmente va a terminar en un reemplazo o de pronto en un reemplazo doloroso. De pronto también en un reemplazo doloroso. Al lado de los nervios geniculares van las arterias geniculares, van las arterias geniculares. Uno de los problemas que tenemos a veces en el reemplazo articular es que alteramos la perfusión de la patela que viene por las arterias geniculares. ¿Qué alteración produce eso en la circulación arterial, la neuromodulación o la radiofrecuencia? Es importante esa pregunta y de mucha actualidad porque de hecho eso mismo comenzó a discutirse desde el 2011 porque con reparo puramente fluoroscópico como se vino haciendo desde el principio hasta hace unos tres o cuatro años, la probabilidad de salvar las arterias era básicamente ninguna porque pues no eran visibles y excepto algunas efectos adversos menores no se ha visto eso que preocupaba tanto. Es más, en terapia radiológica intervencionista de alta complejidad hay terapéutica donde las canalizan y las embolizan con microesferas como parte del manejo del dolor. Luego, no, no es una preocupación, es tan densa la microcirculación que la toma otras arterias no paralelas a las geniculares sino paralelas a las otras 20 nervios que les nombré. Muy bien. Carlos, yo quería hacer una pregunta. Tres preguntitas, Arango, Mesa y está con nosotros el doctor Moreno en línea. Empezamos con César. Ok, no, yo la pregunta que tenía Carlos es... Me estaban promocionando el otro día un PRP pero me decían, mire, esto no es plasma rico en plaquetas, esto es plasma rico en factores de crecimiento. Es decir, me decían, mire, es mejor que las plaquetas las degranulemos antes de las purifiquemos y le mandamos a ustedes los factores de crecimiento sin la membrana plaquetaria porque esto induce incluso procesos inmunológicos y usted no necesita incluso activarlas. Entonces, me estaban promocionando eso. ¿Qué opina? Es una tendencia. El problema que realmente hay es que la plaqueta sabe cuándo, cómo y dónde liberar. Y lleva millones de años de la evolución para que uno tenga ahorita un aparato que lo hagan en Kentucky que diga, le voy a entregar a usted solamente los factores de crecimiento para que los ponga. Cuando usted los pone, usted no sabe qué es lo que pasa. Puede haber más concentración de algo. Si usted mira el artículo de Freddy Fu, muestra que la alta concentración de factor transformador beta en ciertas concentraciones y en ciertos lugares es estimulante y en ciertas concentraciones y en ciertos lugares es inhibidor. De manera que probablemente eso no le va a ganar a las plaquetas puras porque son sencillas de manejar, le va a dar el mismo, al menos el mismo resultado, sino mejor. Entonces, es muy difícil decir qué alta concentración. Lo que está haciendo la gente es que unas plaquetas las sacan y otras plaquetas las dejan para que las que manden la señalización funcionen. Luego, el mensaje de hoy es que las plaquetas para lo que más sirven hoy en día es para señalizar el resto de células que se pongan. Células madres mesenquimales, exosomas o eso que estás hablando, que son factores de crecimiento aislados. Ok, gracias. Jorge Iván. Buenas tardes. Jorge Iván Mesa de Armenia. Muchas gracias a los expositores. Una pregunta para el doctor Acosta, el doctor Arango, pues acá un porcentaje alto del público va hacia artroscopia y es muy frecuente que uno encuentre en las artroscopias de trauma, menisco, ligamento, un 40% de lesiones chondrales. Ustedes recomendarían hacer chondropotección o viscosuplementación en el posoperatorio de esos pacientes, así no sea sintomático y en qué momento, si tienen experiencia, lo recomendarían iniciarlo. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Concretamente, la recomendación es sí. Si uno está haciendo una artroscopia y uno ve una lesión chondral y ve que que digamos no es una lesión para para hacer un algún otro algún otro tratamiento de autoinjerto, un escafo, alguna otra cosa, está comprobado que es útil en estos casos, pero aunque hay literatura para hacerlo en el acto quirúrgico, no es la recomendación general. La recomendación general es esperarse más o menos cuatro semanas y después sí utilizar la viscosuplementación si uno encuentra una lesión chondral que lo justifique y que no requiera otro tratamiento. Chucho. Por muy cuidadosos que nosotros seamos en la artroscopia, la artroscopia solamente con el aumento de la presión de la irrigación, con nuestro instrumental, casi siempre vamos a producir un daño del cartílago, por mucho que no querramos. Entonces, sí se aconseja su suplementación, incluso hay estudios en los que quieren que la irrigación se haga con elementos viscosuplementadores desde el inicio de la artroscopia. Entonces, sí es una buena indicación y se puede hacer después de la cuarta, sexta semana, como dice el doctor Arango. De acuerdo. Alfredo, si me escuchas, vas con la última pregunta de esta sesión. Carlos, muchas gracias, saludos a todos, felicitaciones por ese gran módulo y por este gran espacio de la SOCAR. Carlos, una pregunta y creo que debemos considerar como en una primera, segunda línea de tratamiento de la osteoartrosis o de la osteoartrosis de rodilla, grado 2, la aplicación de factores de crecimiento o lo que usted nos mencionó ahorita de células mesenquimales. Usted, al realizar, ¿qué utilizaría primero o iría de menos a más si eso se puede manejar en esa forma? ¿Usted empezaría con PRP o empezaría con células mesenquimales? ¿Cuál es su abordaje en un paciente de artrosis tipo 2? Gracias. Gracias por la pregunta. Hay dos, hay muchas variables, pero hay dos grandes variables, Alfredo. Una es el grado de lesión que tenga, una vez quitando pues de que está resuelto todo, ¿no? O sea, ya el menisco operado, el ligamento operado, la alineación hecha. Lo único que le queda ahora es ¿qué hago con la aumentación biológica? En general, los pacientes que tienen osteoartrosis leves y osteoartrosis moderadas a severas, es preferible en los pacientes de osteoartrosis leve usar el PRP. No es muy recomendable hacerlo escalonado. O sea, si es un paciente que tiene una lesión ya severa o tiene algún daño un poco más grande o localizado, pues son las tres variables. Si es un global en el que no tiene demasiado, pues le va muy bien con el PRP o con las células madre, pero la diferencia va a ser casi que igual. Si es un paciente que tiene grado 3 a casi que 4 en varias partes y ya está resuelto la parte mecánica, le va mejor con células madre y probablemente combinada con PRP y probablemente la tendencia, como les digo, va a ser más a las halogénicas de cordón bien manejadas. Y ya si son pacientes que tienen defectos localizados y profundos, ninguna les sirve. Lo que hay que hacer es la cirugía o el injerto o la malla y después ponerle la la suplementación o la aumentación biológica, pero esto nunca funciona aislado y yo diría que en la inmensa mayoría de los pacientes sí arrancamos siempre con el PRP. El PRP siempre la literatura y ahora que estábamos en Nashville decían eso. Una viscosuplementación dura más o menos 18 meses. El PRP dura el doble y las células madre duran el doble como mínimo y ninguna de las anteriores. Si no llegó a funcionar un año, debe ser repetida. Si a un paciente que le puso la visco y llega con dolor antes del año, no se la repita porque no le va a funcionar. Si llega a los dos años, al año y medio, repítala. Si usted tiene un paciente con un PRP y le funcionó a Alfredo porque tiene una artrosis global moderada y viene antes del año, no le va a servir ni siquiera a las células madre. Ese paciente toca buscarle otra opción y así va a ser también con las células. El paciente le tiene que durar pues muchos años más, pero si no le dura un año es que no le sirvió. O sea que no es escalonado por política ni por protocolo, sino por el grado de lesión. Así que muchas gracias, Carlos. Muy amable. Lutger, thank you very much. Excellent talk and excellent discussion. We're looking forward to seeing you at the Hilton here in October. Thanks for coming. Muchas gracias al doctor Gerdes Mayer por estar con nosotros a estas horas altas de la noche, once de la noche, en Kiel. Muchos saludos de Kiel. Muchos saludos de Kiel, la ciudad de la navegación, lindísima ciudad. Muchas gracias a Lutger, César, Tucho, Juan B. De verdad que muchísimas gracias por este simpósito súper interesante que le queda a uno como con todas las puertas abiertas. Espero que les haya quedado un poco más de la actualización. Los invito enseguida a mirar un par de muy importantes trabajos libres que nos acompañen, que van a estar con nosotros presentando ante la sociedad. Muchas gracias a nuestros panelistas. Gracias. 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 Quiero invitar ahora al grupo de los doctores Bautista, Diego Rincón, Iván Castillo, Hernández Pinel, Juan Fonseca y la doctora Silvia Rodríguez para presentar su trabajo libre número 79 sobre digital hand tracking o visualización y manipulación de imágenes médicas en el quirófano, algo muy importante en el tema quirúrgico de todos los días. Bienvenido. ¿Está allá? Yo estoy en Windows. ¿Quién lo va a presentar? ¿En este? Sí. ¿Estás tú? ¿Sí o es? ¿Mirió? ¿Verdad? Los dejo con el doctor Diego Rincón, que nos va a presentar este interesante trabajo, viene de Bucaramanga, así que vamos a verlo enseguida. Bueno, muy buenas tardes. El trabajo a presentar es el digital hand tracking, visualización y manipulación de imágenes diagnósticas en el quirófano, por el grupo de diseño industrial y ingeniería de sistemas de la Universidad Industrial de Santander, que les habla Diego Rincón. Entonces, básicamente lo que vamos a ver es que siempre hemos tenido como inconvenientes en cuanto a la manipulación de imágenes en el quirófano. Debemos pedir ayuda al enfermero o al auxiliar para que nos ayuden a manipular estas imágenes y no son estériles, porque tenemos que manipular un mouse o tenemos que manipular un teclado. Por lo tanto, eso puede aumentar los niveles de cirugía y además, pues, la contaminación subsiguiente. Entonces, con el digital hand tracking lo que hacemos es, mediante un sistema aéreo de manipulación de imágenes con los dedos, podemos manipular y mostrar cómo se ve en el video y aumentar las imágenes o aumentar el contraste. Es un sistema, como pueden ver en la pantalla, que consta de un dispositivo que permite leer la manipulación y lo que hicimos en el grupo de investigación es la creación del software para poder hacer eso. Entonces, recibimos una pregunta en la cual los cirujanos valoraron la eficacia, la eficiencia y la satisfacción de este dispositivo y la posibilidad de utilizarlo en un componente de quirófano. Y lo que queríamos es mirar como la perspectiva del médico y los, como las ventajas de poder utilizar esto en un componente de cirugía estéril. Básicamente lo que vamos a mirar son cuatro tareas, la tarea inicial relacionada con la visualización y la manipulación, la medición experimental de la capacidad del sistema, la medición de la usabilidad aplicando la escala SUS y también el análisis de evaluación de la posibilidad de utilizar este sistema. Nuestra muestra fue de diez ortopedistas, ocho hombres, dos mujeres, con más o menos una experiencia de diez años, y que utilizaran dispositivos digitales. Lo que se realizó fue en esta parte de la imagen, podemos ver cómo es el esquema del sistema, donde podemos encontrar cómo cambiar contraste, hacia arriba, hacia abajo, ampliar la imagen, moverla, restaurarla, hacer medidas de longitud y de ángulo. Y lo que queríamos mirar es la efectividad y la eficiencia de los usuarios para ver si era posible utilizarlo en un sistema de quirófano. Pues básicamente lo que estábamos mirando era diez preguntas, en las cuales teníamos que el ortopedista, mediante el sistema, sin manipulación, sin la manipulación aérea, es hacer la medición del metacarpiano, mirar la superficie del radio, mirar o señalar el escapoide, señalar el nombre del paciente, hacer un cambio de contraste, y eso era lo que se miraba y se tomaba el tiempo de esto. En cuanto a los resultados, podemos encontrar que el cien por ciento tenía la capacidad de hacer esta interacción o la navegación en el sistema, y básicamente el noventa por ciento tenía la posibilidad de la manipulación o la facilidad de hacer estas tareas y de realizar estas tareas en la imagen propuesta. Lo que encontramos es que en dos opciones, en la pregunta cuatro y la pregunta seis, que es la ampliar la imagen para señalar el escapoides y variación del contraste, donde más inconvenientes se encontraron en los ortopedistas. En la eficiencia podemos encontrar que la mayoría tardaron más o menos trescientos un segundos en realizar la tarea, y lo que vimos es que había una variabilidad interobservador que era razonable. El cincuenta por ciento de los sujetos pudieron hacer las actividades más o menos entre trescientos sesenta, cincuenta segundos, siendo la más fácil reconocer el nombre del paciente o del sujeto en la pantalla, y la tarea, la pregunta nueva que era mirar o medir la superficie articular del radio. En la escala SUS, que la escala SUS es una escala que se utiliza para mirar aparatos u utilidades para tecnológicas, en la cual se mide la utilidad, la usabilidad, la función, si es posible reproducir las funciones, o si tienen un impacto potencial, encontramos que la mayoría vio que era excelente y que tenían bastantes puntos para poderse utilizar, digamos, en procesos de quirófano, asociado a la fluoroscopia, en las cirugías, cuando necesitamos detallar algo en las imágenes quirúrgicas. Realmente no encontramos estudios relacionados con ortopedia, solamente hay un estudio que hablaba de Botero, en la manipulación de estas imágenes con este tipo de mecanismo y programas para determinar las longitudes y funciones, pero eran programas de anatomía. Pero lo que podemos ver es que se puede utilizar y puede y ayuda a esa parte de la posición de los del cirujano para disminuir ese riesgo de contaminación haciendo una manipulación aérea mediante, es parecido como utilizar el iPad, pero a nivel del aire. La percepción de la utilidad quirúrgica es que no se necesitan tantas como información tan engorrosa para poder utilizar esto, pero también podemos encontrar que detallaba la menor disposición del tiempo utilizar para poder, digamos, revisar una imagen en los procesos de cirugía. Tiene también potenciales a nivel de intraquirúrgico, como les dije, la manipulación de o en el uso concomitante con la fluoroscopia para determinar detalles específicos de los que debemos encontrar en cirugía y tiene como ventaja que es seguro y que además permite mantener el campo y la parte quirúrgica aséptica. La desventaja, pues como todo, como cuando nosotros tenemos un laborato inicial nuevo que necesitamos algo de entrenamiento, pero lo que vemos es que es sencillo y se puede terminar la coordinación entre las manos debido a utensilios como lo que se tiene actualmente, como Nintendo Wii o los celulares, etcétera. Como conclusión, las evaluaciones con médicos ortopedistas mostraron niveles de usabilidad favorables con eficacia moderadamente alta en la relación de tareas de precisión como la toma de medidas. El sistema muestra una serie de ventajas relevantes en diversos procedimientos quirúrgicos, dadas su versatilidad y bajo costo. El sistema realmente vale entre ochenta y cien dólares solamente y el potencial, la medición inmediata, resultados operatorios, radiográficos, que nos permiten mejorar como esa precisión del trauma sin necesidad de hacer manipulaciones directas o pedir ayuda a terceros que no tengan en cuenta como esa información que realmente necesitamos y que nos puedan también permitir mejorar como la parte de osteotomías o de toma de decisiones a nivel de cirugía. Muchas gracias. 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 Diego, espérate ahí que para estos trabajos hacemos las preguntas inmediatamente para que queden en el aire de una vez. Perfecto. Si alguien tiene alguna pregunta, si no, yo tengo un par de preguntas. El hardware que tienen que usar es cualquiera. Yo puedo tener esto conectado a mi Mac en mi quirófano y al lado, el doctor que está al lado, usarlo en su PC o en lo que sea. Sí, realmente lo que es universal y lo que se vente es el dispositivo, que es el hand tracking y lo que nosotros diseñamos fue el software. ¿Pero el hand tracking es un mouse que yo puedo mover o es algo que detecta mi mano para yo poder mover? Es algo que detecta, digamos, la mano. En una de las posibilidades. ¿Una cámara? Es como un sensor. Ok. Es un sensor. Entonces permite con los movimientos de la mano, lo que nosotros hicimos fue aprovechar esa función y utilizarlo diseñando el programa para poder manipular, digamos, las imágenes. Me parece fantástico. Una pregunta un poquito más profunda. ¿Por qué diferencia entre ortopedistas hombres y mujeres y todos somos iguales? No, sí, claro. Sino que eso fue como parte del análisis que se tuvo y para mirar la experiencia. En Bucaramanga nosotros, usted tiene razón, en Bucaramanga nosotros hace poco tenemos ortopedistas mujeres. Entonces lo que realmente se quería mirar es como la experiencia. Nada más. Ok. Entonces yo cuando vi esa diapositiva entendí que había encontrado alguna diferencia, pero si no, creo que la diapositiva le sobra. Ok, perfecto. Pero muchas gracias. Listo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Vale, muy bien. Muchas gracias y excelente. Yo sí quiero comprar uno de estos cosas. Me parece buenísimo. Terminamos con el siguiente trabajo libre de efectividad in vitro de la solución de descontaminación utilizada en la desinfección de tejidos osteomusculares procesados en el banco de tejidos. Con el grupo de los doctores John Bello, Gabriel Fletcher, la doctora Astrid Malagón, el doctor Lady Méndez, la doctora Lina Rincón, Cristian García y Bernardo Camacho. ¿Quién nos acompaña para esta presentación? Está aprobada entonces porque no vino. Es tan libre el trabajo que no vino. Muy bien, no lo quedan debiendo entonces. Así que pues muchas gracias por esta final de sesión. Vamos a continuar entonces con patología frecuente de la rodilla en la consulta del ortopedista de estado actual. doctor Adolfo de los Ríos. No sé si está Giovanni en línea, que va a moderar. Sí, estoy en línea, doctor Leal, muchas gracias. Giovanni, bienvenido. Muchas gracias. El avión es suyo. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Empezamos el módulo cuatro sobre patología frecuente de rodilla en la consulta del ortopedista de estado actual y vamos a iniciar con la charla del doctor Adolfo de los Ríos. Nuevamente agradecer la participación de todos en este congreso. Me hubiera encantado estar presencial en ese momento, por las condiciones así no lo permitieron. Doctor de los Ríos, podemos iniciar con usted. Vamos a tener la asistencia también del doctor Rafael Ismael en la moderación presencial en la parte de discusión y preguntas. Muchas gracias. 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 Bueno, buenas tardes. Primero que todo agradecer a la Sociedad Colombiana Ortopedia y a la Sociedad Artroscopia por la invitación. Igualmente, ¿cómo pasa? Gracias. 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 Gracias, glaube. Gracias. Muchas gracias. como una rodilla traqueadora, es más común pues en Asia con una incidencia de un 15% y en el occidente apenas de un 5%. En el hospital Clu Noel es la segunda causa de cirugía. Cuando operamos una rodilla generalmente está comprometido sintomático las dos rodillas en el 21% y estos pacientes hay que seguirlo de cerca porque hasta un 39% se vuelven sintomáticos de la otra rodilla, además de que hay que estar vigilando pues la evolución de la rodilla operada. Una de las etiologías es la desorganización del colágeno y lo otro es la degeneración chondroide, sobre todo de la superficie del menisco en la parte tibial, por eso si en la remodelación tenemos que escoger una de las dos láminas es mejor quitar la tibial que generalmente tiene degeneración chondroide. El menisco al nacer tiene una vascularidad al 100% pero a los 10 años ya tiene una vascularidad igual a la del adulto. Los síntomas por los que consultan estos pacientes generalmente es por deformidad en flexión, ojera y dolor seguido pues del traquido y el bloqueo. El primer examen siempre debe ser la radiografía que a veces se ve aumento del espacio articular externo, el cóndilo externo cuadrado, la fibula llega más proximal y atrofia de la espina tibial externa. La resonancia es el estándar de oro pero hay que saberla interpretar, no confundir en los pacientes menores de 12 años estas líneas intrameniscales son normales por el aumento de la vascularidad. La clasificación puede ser como la de Guatanave que puede ser completo, incompleto y el hipermóvil o el de Ruizberg que la prueba es la prueba del aspirador si ella se viene al abrir el aspirador es un menisco inestable. El diagnóstico diferencial siempre pensar en osteocondritis y un niño que consulte por dolor de rodilla pues si no tiene otros síntomas en rodilla tenemos que buscar patologías asociadas. Este artículo de la sociedad coreana es interesante porque ellos muestran los tipos de lesión que hay del menisco. Cuando se desinserta anterior, él se desplaza hacia posterior. Si se desinserta alrededor del poplíteo, se luz se nasa de balde y si se desinserta posterior, el desplazamiento es anterior. Esta es más o menos la gráfica y hay que saber interpretar la resonancia. Aquí en este caso está desinsertado anterior, ustedes ven en la resonancia, está vacío la parte anterior y todo el menisco está desplazado hacia posterior. El otro es cuando se desinserta posterior y el menisco se desplaza hacia anterior. Es importante identificar estos casos porque cuando uno hace la artroscopia aparece una lesión del menisco discoideo completo y lo que primero debemos hacer es identificar el tipo de ruptura, como vamos a ver más adelante. Y esta es la más frecuente como un asa de balde. Él se ve como un menisco discoideo completo, pero hay que tener en cuenta en el tratamiento de estos pacientes. La ruptura más común es la ruptura horizontal, que se encuentra hasta en el 82% de los casos. Inclusive en los meniscos desplazados está presente en el 57% de los casos. Vamos a presentar un caso clínico, una lesión del menisco por una desinserción del cuerno anterior. Él está desplazado hacia atrás, ustedes lo ven en la resonancia. Aquí está vacío la parte anterior del menisco externo y aquí lo primero que hay que hacer es identificar la ruptura. Está suelto el cuerno anterior y está desplazado todo hacia atrás, como ves en la imagen artroscópica. Y pues aquí debemos empezar haciendo una sutura fuera adentro, puntos verticales como se muestra en el diagrama. Y lo ideal es que el punto vertical es que tome todo el menisco y si no, tomarlo como muestra el diagrama para que quede bien coaptado. Aquí otras imágenes de la técnica y luego ya he fijado el menisco y si procedemos a hacer la remodelación. Esa sería mi recomendación, primero fijar y luego remodelar. Este es otro caso en donde él es un asa de balde, está desplazado hacia el centro, parece un menisco discoideo completo. Antes de empezar a remodelar, identificar la ruptura que estamos viendo, a veces es difícil verlo y aquí vemos la ruptura es alrededor del hiato poplito, en realidad es un asa de balde y pues el tratamiento es revivar la sinovial para mejorar la cicatrización. A veces es difícil reducir estos meniscos cuando llegan, son muy crónicos que están luchados. Lo que hago es retirar un poquito del centro del menisco como para poderlo movilizar. Yo prefiero la sutura dentro o fuera y para esto, para proteger las estructuras, siempre hago este abordaje posterolateral, pues la literatura abre la ventana entre el borde posterior de la fascia lata y el borde anterior del bíceps, pero yo prefiero identificar también el nervio y estar seguro de que no lo voy a lesionar. Aquí tengo el separador para proteger la salida de las agujas, ponemos puntos verticales dentro o fuera, todos los necesarios que sean para estabilizarlo y hacemos aumentación biológica haciendo perforaciones del cóndilo externo en la parte por fuera de la inserción del cruzado anterior. Un detalle es, se debe anudar los puntos en extensión completa para no ir a atrapar la cápsula y no tener una deformidad en flexión y siempre vigilando que el menisco esté reducido. Estos son trabajos a largo plazo, ustedes ven seguimiento de 10 años, en menisectomía parcial únicamente, yo lo clasifico en grupo ALF, casi la mitad de los casos, y un 38% en donde remodelan y suturan meniscos inestables. En un 17% de los casos aquí hicieron menisectomía subtotal, que son los que tienen peores pronósticos a largo plazo según las escalas. Esta es la escala de Ikeuche, que es del Asia, y ellos presentan estos casos que pues en donde solamente remodelación, pues los resultados son buenos y las revisiones son los 23%, en cambio los resultados van decayendo a medida de que se hace menisectomía total. Esta es otra serie de casos, ya más grande, 502 pacientes, donde muestran que el pronóstico depende si el índice de masa corporal es menor de 18 años, mejor si son niños menores de 14 años, y si los operamos con síntomas menores de 24 años y que el cartílago no esté comprometido en que el hotel Brice sea menor de 2. De todas formas, en el seguimiento a largo plazo, esto se ve que los resultados van decayendo en el tiempo, y esto hay que decirle a los padres que estos pacientes hay que seguirlos, y en el POSNA, el año pasado publicaron esto, que en el seguimiento a casi 20 años, requirió en el 50% por lo menos una cirugía más. El manejo posquirúrgico, yo le temo mucho a la deformidad en flexión, sobre todo entre más pequeño sea el niño, hay más riesgo de deformidad en flexión, y estos pacientes los saco con una férula de yeso gruesa en extensión, dejando libre el tobillo, y los dejo apoyar a tolerancia, se las dejo entre cuatro y seis semanas. Se les enseña ejercicios desde un comienzo, generalmente llegan caminando la semana, y cuando se les quita el yeso, empiezan movilidad activa, generalmente no necesitan terapia, y hasta ahora no hemos tenido problemas en ganar la movilidad. Una llamada de atención, un niño que consulte por cogera, deformidad en flexión y dolor, es un niño que hay que estudiar con radiografía inicialmente y posteriormente resonancia. El tratamiento quirúrgico se hace solamente en los pacientes que son sintomáticos, el pronóstico depende mucho de si hacemos el tratamiento lo más pronto posible, y recordar los síntomas más frecuentes son deformidad en flexión, cogera, dolor, traquido, bloqueos, dolor en interlínea, S en orden descendente. Entonces estos son los tipos de lesión del menisco, uno los puede identificar por resonancia, uno más o menos sabe qué tipo de ruptura tiene y la confirma por artroscopia, y esto nos debe planear cómo es la cirugía. Entonces mi recomendación es antes de empezar a remodelar, identificar el tipo de ruptura y tener sobre todo mayor precaución en los casos en que está desinsertado de posterior y el menisco se luce hacia anterior y parece un menisco completo, o en las asas de balde, en donde si uno remodela luego se queda sin menisco para suturar. Muchas gracias. Doctor de los Ríos, muchas gracias por su presentación, como siempre muy académica. Vamos a continuar con la charla del doctor Carlos Bermúdez, manejo de tindenopatía rotuliana y del cuádriceps. Doctor Bermúdez, escuchamos su presentación. Buenas tardes a todos. Inicialmente, muchas gracias a todo el comité organizador por esta invitación a este congreso. Mi nombre es Carlos Bermúdez, soy instructor asociado del Hospital Intratil Universitario de San José. Soy instructor de la Clínica del Occidente, estopedista y traumatólogo de ColSubsidio. El tema que nos compete en este momento, el manejo de tindinopatía rotuliana hacia el cuádriceps, no tengo ningún conflicto de interés para esta charla. Entonces, ya hablando del tema como tindinopatía patelar y cuadricipital, a pesar de que ambos tendones trabajan en conjunto como parte del mecanismo extensor de la rodilla, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Uno, tiene una distinta anatomía, ¿cierto? Y dos, desempeñan roles funcionales diferentes. Como consecuencia de esto, ¿qué pasa? Probablemente, y según lo que dicen algunos artículos, es que hay diferentes factores de riesgo para las lesiones que se presentan en él. Tienen diferente teología de las lesiones y muy seguramente hablan que también había diferencia en la respuesta en los tratamientos. En cuanto a las diferencias anatómicas, tenemos el tendón patelar. El tendón se fija a dos estructuras óseas, la tuberosidad tibial y la patela al otro lado. Son dos estructuras que son netamente rígidas y mecánicamente remedan las propiedades de estas estructuras. Es decir, va a ser un tendón que va a ser menos extendible, es más rígido por estar cerca al hueso. El tendón cuadricipital, a diferencia del anterior, se une al polo superior de la patela y al resto es la parte muscular. Es decir, conecta dos estructuras con diferentes rigidez. Mecánicamente remedan las propiedades de las estructuras que están más cercanas. Por eso hablan que es menos rígido cuando está cerca al músculo. En cuanto a la tendinopatía, patelar es la causa más común o es una causa común de dolor anterior de las rodillas. Tiene una incidencia en la población general de aproximadamente del 14.2%, pero se ha visto que se incrementa en las actividades deportivas que requieren salto. Puede llegar aproximadamente hasta un 44.6%. Es importante saber que es un proceso que no es inflamatorio, no es una inflamación aguda, es un proceso que principalmente es una condición degenerativa y crónica. La tendinopatía cuadricipital, como tal, es una causa importante también de dolor anterior, visto mayormente en atletas debido a que son cambios degenerativos y de por sí los atletas como tienen una actividad crónica repetida durante muchos años, ellos tienen la carga repetitiva, tienen un estrés muscular y para eso hacen actividades que les requieren mucha extensión a nivel de la rodilla. A menudo está... Hablan que la tendinopatía patelar y la tendinopatía cuadricipital la toman como... que es exactamente igual, que uno trae a lo otro, pero... El manejo de la tendinopatía cuadricipital, vamos a ver más adelante, se basa en la clasificación de la SINA, la de Robbins y la de Ferretti, que básicamente son cambios con respecto a la primera. La de la SINA, la clasifica de 1 a 4, donde habla en dolores después de la actividad, la tipo 2 dolores durante y después de cada una de las actividades, la tipo 3 es exactamente igual a la anterior, pero ya viene presentando una incapacidad para que el deportista haga cierto tipo de actividades y la tipo 4 ya hay ruptura tendinopatía. La de Robbins es una modificación de la de la SINA, básicamente vemos que es lo mismo, pero en la tipo 2 habla que el dolor empieza con la actividad, desaparece cuando hay el calentamiento para la actividad, pero vuelve a desaparecer después de haber terminado la actividad. En la tipo 3 de esta clasificación de Robbins hablan que el dolor permanece antes y después de la actividad y en la tipo 4 ya hay una ruptura del tendón como en la de la SINA. Y la de Ferretti, que también es modificación de las anteriores, se basa básicamente en la intensidad del dolor, la clasifica de 0 a 5, facilitante definitivamente para el paciente. El tratamiento, hay muchos tratamientos que han estado evaluados para la realización de la tendinosis o para la realización de las actividades o tratar este tipo de tendinitis. Sin embargo, no hay consenso en las estrategias para ver qué es más eficaz. En cuanto a lo que se habla del tratamiento de la tendinopatía paternal como tal, lo principal es la actividad física, la terapia. La evidencia muestra que hay que hacer contracciones excéntricas aisladas, que todo eso lleva a una mejoría significativa de los síntomas. Hacen recomendaciones de hacer tres grupos de más o menos 15 sentadillas excéntricas por sesiones y hablan de realización de las sentadillas en una plataforma más o menos a 25 grados y que eso ha presentado mejoría en los pacientes. Se debe hacer aproximadamente dos veces por semana y ha visto los artículos que se pueden demorar hasta 12 semanas haciendo esas actividades. Como tal, hay otro tipo de tratamientos, sentadillas. Acá, por ejemplo, de la semana 1 a la semana 3, habla de la realización de las actividades por fases, donde hablan de las fases excéntricas o concéntricas, de los ejercicios que deben hacer los pacientes y van haciendo las progresiones según si necesita que sea una fase lenta, una fase concéntrica lenta, o que vaya aumentando las actividades repetitivamente hasta presentar la mejoría del dolor. Cada una de las evaluaciones, cada una de las mejorías de los pacientes depende también del tipo de ejercicios que le vaya a hacer el fisioterapeuta, pero ya existen los protocolos necesarios para la realización de esto. El tratamiento, ¿a qué tiende? A disminuir la sintomatología. Ojo, no hay que suspender las actividades. ¿Por qué? Porque al suspender las actividades, esto reduce la capacidad de soportar cargas de los pacientes. Lo que dijimos ahorita, que se deben hacer contracciones isométricas y esas contracciones llegan al 70% de la actividad máxima y se deben hacer entre 45 a 60 segundos por repeticiones de cuatro veces. Esto lo que nos va a hacer es hacer un tratamiento de disminución del dolor. Seguimos con las ondas de choque. Hay tres autores, por ejemplo, Juan Pierce y Sue, que habla de cómo hicieron muchas las actividades, pero se ha visto que la mejor solución es hacer terapias de choque con intensidad baja y únicas. Eso presenta mejorías o mejores resultados en todas las actividades, mientras que Sue, habló que la intensidad alta por tres semanas era el que tenía peores resultados. De por sí, lo que hay que saber es que hay que evitar las actividades o evitar las densidades de energía mayores de 50 mililitros por milímetro cuadrado. Ejemplo de las ondas de choque en pacientes en el Hospital Infantil de San José. El siguiente tratamiento cuando falla esto es plasma rico en plaquetas. Es importante saber que puede ser ecodirigido o no ecodirigido. Y se ha visto que los mejores resultados encontrados son los tratamientos que son dirigidos por ecografía, por lo que se puede ubicar el dolor más específicamente para mejorar el dolor. El ultrasonido y la escleroterapia también. Hay actores como Wardi y como Hawksworth que hablan de la mejoría inmediata con los pulsos de baja intensidad diarios dirigidos a nivel del tendón y el sitio donde está el dolor, más o menos por 12 semanas. Y Hawksworth, que era el otro que hablamos, el resultado lo obtuvo administrando cinco tratamientos esclerosantes guiados por ultrasonidos durante el mismo periodo. Finalmente, cuando no mejoran eso, hablamos de ya el tratamiento quirúrgico. Estamos hablando ya de más o menos después de seis meses de tratamiento. Es el segundo tratamiento en línea. Se hace cuando ya falla cualquiera de los demás tratamientos y se pueden hacer dos cosas. O el tratamiento artroscópico, donde nosotros vemos el raspado a nivel del polo inferior de la rótula cuando es el tendón patelar y si es el tendón cuadricipital en el polo superior. O abierta haciendo las perforaciones a nivel del tonal. Antes de llegar a esto, podemos hablar también de la punción seca, que son tratamientos que se dirigen para producir sangrado a nivel de las estructuras para mejorar el proceso crónico o degenerativo que se presenta ahí. Este es un algoritmo, básicamente lo mismo que dijimos ahorita, contracciones excéntricas, ondas de choque, tratamiento con plasma rico en plaquetas. Finalmente, la cirugía. Hablan que el apoyo debe hacerse más o menos de dos a siete días después de la cirugía y es un apoyo parcial. Deben hacerse isométricos del cuádriceps y arcos de movilidad sin apoyo por una semana. Los ejercicios del apoyo progresivo hacia la segunda semana y según dolor ya se van incrementando cargas, se va progresando a ejercicios concéntricos y excéntricos y finalmente se puede empezar el trote y los ejercicios de zig-zag. No recomienda para la tendinopatía patelar las inyecciones con corticoides, como dijimos al principio, porque es un tratamiento para una patología que es crónica y no inflamatoria. Y sí, el uso de corticoides nos puede favorecer para la ruptura del tendón. Este tipo de tratamiento nos muestra que tiene un beneficio pobre, por lo que acabamos de hablar y fuera de eso que la mejoría que se ha visto con este tipo de tratamiento es muy seguramente porque los artículos que hablan de esto hablan que también se hicieron estiramientos excéntricos o fisioterapias que le dan más la utilidad a la fisioterapia que al mismo corticoide. Y en cuanto a la tendinopatía cuadricipital, pues el manejo, según todos también los artículos, es también basado en los mismos tres métodos o clasificaciones como el de Blasina, Roelts y Perletti. En estadios tempranos de la tendinopatía se habla de no tratamiento quirúrgico, se habla de reposo, hielo, adecuado calentamiento deportivo, terapia física. Cuando no hay respuesta, pues se utiliza el mismo plasma rico en plaquetas y agentes escleros antes, más la posición seca. Y quirúrgico, lo mismo, que tampoco hay consenso en la mejoría de estos pacientes, se puede hablar de osteoscopias, se puede hablar de tratamiento abierto y en esto se habla del manejo luego de los tres meses del tratamiento fallido de las lesiones. Muchas gracias. Doctor Bermúdez, muchas gracias por su presentación. Vamos a continuar con la charla del doctor Carlos Rodríguez sobre ruptura de mecanismo extensor. Doctor Rodríguez. Doctor Rodríguez, muchas gracias por su presentación. Gracias. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias al comité organizador por la invitación. Mi nombre es Carlos Rodríguez, cirujano de rodilla y me desempeño en instituciones en Bogotá, en el Hospital Universitario Mayor Mederi y actualmente en la Clínica Universitaria Colombia del Grupo Sanitas. Me corresponde el día de hoy hablarles acerca del manejo de las rupturas del mecanismo extensor de la rodilla. Entonces, lo importante es que la intervención quirúrgica sigue siendo el estándar de oro con el objetivo de restaurar la función del mecanismo extensor. Recordemos que el mecanismo extensor de la rodilla está compuesto por el tendón cuadricipital, la rótula y el tendón patelar. Este mecanismo extensor permite que hagamos una marcha normal, que hagamos las actividades de nuestra vida diaria y para el desempeño de actividades deportivas. Entonces, la forma de aparición de los mecanismos para las lesiones del mecanismo extensor pueden ser traumáticos o no traumáticos. Recordemos que históricamente se ha descrito como el gol estándar para la reconstrucción del tendón cuadricipital unas supersuturas que reparen el tendón y se hacen unos túneles transsocios a nivel de la rótula. Sin embargo, ha venido en auge el uso de anclajes a nivel del polo superior de la rótula y las suturas a nivel de tendón para restaurar la anatomía de las lesiones del tendón cuadricipital. Hay otras técnicas antiguamente, como la del doctor Scuderi, que se hacen unos refuerzos de la fase anterior del tendón cuadricipital para refuerzos o lesiones donde la reparación no sea suficiente. Con respecto a la rótula, fracturas de rótula, hay muchas opciones terapéuticas, diferentes configuraciones para las diferentes osteosíntesis y dependiendo del tipo de las fracturas. Sin embargo, también hay cabida para los manejos ortopédicos en pacientes que sean no operables, en pacientes con múltiples comorbilidades, en fracturas no desplazadas. Sin embargo, no hay un consenso aún en que es no desplazadas o mínimamente desplazadas. Para el manejo de las osteosíntesis en los pacientes con fracturas de rótulas hay que individualizar a los pacientes según su actividad y hay que tener mucho cuidado con los pacientes que tienen artrosis previa, puesto que los resultados funcionales no van a ser los más óptimos. Y con respecto al tendón patelar, muy similar al tendón cuadricipital, las técnicas de las suturas o supersuturas a nivel del tendón y los túneles transsocios son el gol estándar o la primera opción que se describió. Sin embargo, no hay que olvidar que el tendón también se lesiona en la sustancia. Y hay que recordar las técnicas de las suturas a nivel de la sustancia o las suturas intratendinosas para su restauración. También hay auge con el advenimiento de todos los anclajes para la restauración del tendón patelar. Y se han descrito unas múltiples opciones terapéuticas con el reforzamiento de tendones periarticulares, en este caso del semitendinoso, para lesiones perdidas de sustancia o para el reforzamiento de la reconstrucción. Recordemos que las lesiones de los tendones del mecanismo extensor están asociadas al trastorno del colágeno, a lesiones degenerativas, a lesiones con una injuria local donde se produce un trauma repetitivo asociada a esa inestabilidad patelar o una tendinopatía patelar. Con respecto a la aparición de las lesiones del mecanismo extensor, la más frecuente es el tendón patelar, la ruptura del tendón patelar que se produce en 1.37 por cada 100.000 habitantes en las estadísticas estadounidenses, seguida del tendón cuadricipital, en 0.68 por cada 100.000 habitantes. Es más frecuente la ruptura del cuadricipital que el patelar en mujeres mayores de 40 años. El tendón patelar es más frecuente en hombres menores de 40 años, pues es secundario a eventos traumáticos. La fractura de rótula es el 1% de todas las fracturas del cuerpo y se presenta en los grupos etarios entre el 20 y los 50 años de edad. Con respecto a la fisiopatología de las lesiones del mecanismo, se conoce que hay una sobrecarga en tensión del mecanismo extensor, lo que lleva a que el músculo cuadriceps se contraiga repentinamente y lo que consiguiente a tener la rodilla flexionada se puede producir un POP, o lo que refieren los pacientes como un POP, que son las lesiones del mecanismo extensor. ¿Qué tenemos? Hacer un examen físico exhaustivo, recordar la anamnesis en estos pacientes. Es muy fácil la identificación y dar el diagnóstico con una adecuada inspección, una palpación, la evaluación adecuada de los rangos de movilidad del estado neurovascular del paciente, evaluar la fuerza para la extensión de la pierna, la asimetría de la altura patelar y una valoración de la extensión activa de la rodilla. Como estudios complementarios, recordar que la radiografía es el estudio principal para evaluar según la altura patelar las lesiones tanto del mecanismo extensor a nivel de lesiones del tendón patelar o de lesiones a nivel del tendón cuadrivital y para la identificación de fracturas a nivel de la rótula. La ecografía es nuestro examen complementario. Es fácil porque tenemos disponibilidad en muchos de los centros, pero el patrón de oro para el diagnóstico de estas lesiones tendinosas es la resonancia magnética. Entonces, ¿qué tenemos de evidencia actual al respecto de este tipo de lesiones? Entonces, en el grupo de Dinamarca en la Universidad de Copenhagen, hace un par de años se publicó este artículo que es una revisión sistemática que reúne cinco series de casos y una corte prospectiva y reúne más o menos 93 pacientes en los cuales se identificó de forma aleatorizada que se hacía una reconstrucción del tendón cuadricipital, tanto con anclajes como los túneles transsocios. Y que encontraron definitivamente que con las superstructuras y los túneles transsocios, los mencionan como igual estándar para la reparación del tendón cuadricipital, dado que da mejores resultados funcionales, tienen mejor arco de movilidad en los resultados posoperatorios, menor déficit de la extensión de la rodilla y menor índice de ruptura. Sin embargo, hace mención que con el auge de la reparación con anclajes, hay que tenerlos presentes, no, pues, tienen cabida aún en la reparación y tienen algunas ventajas como las que mencionan ahí, que evitan las lesiones del ápex de la patela y el tendón rotuliano, tienen un menor tiempo quirúrgico y hay menor riesgo de fracturas de la patela. Sin embargo, la desventaja que mencionan es que son unos implantes de mayor costo. Esta es una reconstrucción que hicimos hace un mes en el Hospital de Medri, de izquierda a derecha pueden identificar la ruptura aguda del tendón, la reparación con las superstructuras a nivel tendinoso y en la parte derecha los túneles que le hacemos a la patela, los túneles transocios y finalmente la reparación y hacerle una evaluación intraoperatoria para evaluar la resistencia. Con respecto a la rótula, como les mencionaba, hay diferentes patrones o configuraciones para la osteosíntesis, sin embargo, el objetivo es siempre llevar un cambio de las tensiones, pasar de las fuerzas tensiles a las fuerzas compresivas, por eso se ha visto que la banda de tensión o el sistema OENQ es la primera opción para resolver las fracturas de patela. Sin embargo, hace unos años también hay una controversia en cuanto a que no es claro que la banda de tensión haga la suficiente tensión comparado con otros sistemas. Además, viene en auge el posicionamiento de túneles de unos tornillos canulados por los cuales se puede pasar el alambre quirúrgico y hacer una banda de tensión, la cual se ha demostrado que tiene una mayor resistencia tensil y una mayor fuerza de compresión. Lo que está en contra de la banda de tensión es que es un material prominente y pues hasta un 38% requieren de una segunda intervención para el retiro del material. Estos son algunos tips para la osteosíntesis de las rótulas. Debemos colocar la fijación, sean clavos o sean tornillos canulados, lo más posterior posible. Eso tiene una superioridad biomecánica. Se puede usar alambre convencional o super suturas. Entonces, cuando vayamos a utilizar la opción de los tornillos canulados, aún no está descrito o estandarizado cuál es el tamaño de estos tornillos y se pueden usar como una opción para la resistencia o para mejorar la osteosíntesis. Se usa una alambre o una sutura no absorbibles para como un sistema de neutralización a nivel de alrededor de la rótula. No olvidar que en facturas con minutas existen otros tipos de placas diseñadas como las que mencionan como basket plates o unas placas especiales para fracturas con minutas. Y en casos de mayor, de mucha conminución, tanto del polo superior y principalmente del inferior, no olvidar que una mi-patelectomía son una opción terapéutica. Nosotros hacemos de manera rutinaria unos sistemas o bien, que esta también es una osteosíntesis de la semana anterior. Y finalmente, con respecto al tendón patelar, este grupo nos hizo el trabajo, es un trabajo del Reino Unido, donde pues muestran todas las técnicas de reconstrucción y los resultados que se presentan de las reconstrucciones del tendón patelar. Básicamente, esto es una resonancia de un paciente nuestro, una lesión del tendón patelar, una desinserción a nivel del polo inferior de la rótula y es el posoperatorio de la reconstrucción. También está en auge para la reconstrucción del tendón patelar, las reconstrucciones con anclajes. Se han hecho múltiples estudios cadavéricos que demuestran que también es un sistema que funciona y los estudios cadavéricos van defendiendo los sistemas de anclajes, puesto que en la mayoría muestran que disminuyen la brecha entre el anclaje y la reparación tendinosa. Hay un consenso que dice que las fijaciones con los anclajes tienen una menor formación de brechas entre el implante y el tejido. Sin embargo, hay unos resultados mixtos con respecto a la carga final cuando se montan en sistemas de evaluación cíclica. La conclusión de los anclajes óseos es que definitivamente son implantes que se deben saber utilizar y no dejar de lado las aumentaciones en pacientes o en episodios que tengamos una pobre calidad del tejido donde la reducción de la sustancia del tendón sea insuficiente o haya una enfermedad subyacente o haya un defecto o la ruptura se haya producido por un defecto traumático y la reparación quirúrgica sea tardía o fallas en la reparación primaria, en lo cual la aumentación disminuye la formación de gaps en el sitio de la reparación que se permita una rehabilitación y un movimiento articular temprano. Entonces, como conclusiones, para el tendón cuadricipital tenemos que la reparación primaria con las superestructuras y los túneles transsocios es nuestra primera opción. En las osteosíntesis o en las lesiones en la tractura de la prótula, el sistema o en qué es o la banda de tensión es nuestra opción principal. Sin embargo, va cogiendo fuerza el hacer la fijación en vez de los clavos de Kirchner con tornillos canulados y para la reconstrucción del tendón patelar seguimos utilizando las superestructuras a nivel del tendón y unos túneles transsocios. Sin embargo, no dejar de lado en la cronicidad o en las lesiones crónicas los refuerzos con aumentaciones con alambre. Muchas gracias. Doctor Rodríguez, muchas gracias por su presentación. Invertimos la charla del doctor Arnold Monge con el doctor Rodríguez. Continuamos con la charla del doctor Arnold Monge en forma virtual, manejo de tendinopatías disquiotibiales y ósulos laterales. Gracias. Primero que todo, quiero dar las gracias a la Sociedad Colomiana de Porteo por haberme invitado para hacer una revisión de este tema de lesiones de complejo de espiotibial inicialmente denominada dentro del programa como tendinitis de los espiotibiales. Debemos recordar que la lesión muscular representa alrededor del 30% de todas las lesiones deportivas. Es por lo tanto muy importante realizar un diagnóstico adecuado que nos permita identificar factores pronósticos, retorno temprano a la actividad deportiva y específicamente diminuir la credo de recurrencia. Con relación al complejo de espiotibial, este es un complejo muscular que tiene como función extender la cadera y flexionar la oreja. Está compuesto, como todos sabemos, los tres músculos, el semimembranoso, el bíceps pleural y el semimembranoso. Su origen está en la tuberosidad isquiática, a excepción de la porción corta del bíceps pleural, la cual, por esta razón, algunos autores consideran que no hace parte del complejo de espiotibial. Este grupo muscular tiene la característica de cruzar dos articulaciones, la pémora octabular y la pémora tibial. A nivel distal, el semimembranoso, el semimembranoso y el recto anterior forman la pata de ganso, conforman el borde superior de hueco complitio y son rotadores internos de la tibia. El bíceps femoral conforma el borde superexterno de hueco complitio y es un rotador externo de la tibia. Estos músculos son importantes en la actividad de la vida diaria. Al ser extensores del alcalde y utilizadores de la rodilla, nos ayudan a permanecer de pie, a saltar, a correr, a levantarnos. Son importantes en la fase de vasculación de la marcha y son estabilizadores de la rodilla al alcalde conjuntamente con el ligamento cruzado anterior. Las lesiones de los músculos tibiales las podemos definir como distinciones, rupturas parciales no totales, abunción del isquio, tendinopatía y dolor posterior del músculo. Son lesiones frecuentes en deportistas aproximadamente 70.000, 15% de las lesiones de los deportistas son antecedidas únicamente con las alicetas de la rodilla. ¿Sí? Tienen la tendencia a curar lentamente y tienen más incidencia de recurrencia respondiente al 3%, especialmente en lesiones después de la primera lesión. El mecanismo de lesión, primeramente es una afección forzada en la cadera, en la extensión de la rodilla, se presenta por cambio de músculo de velocidad o en la dirección con excesivo al alimento del músculo. Tienen como característica que son de mayor riesgo en hombres que en mujeres. Esto por cuanto los hombres tienen una porción del bíceps más corta que la de los demás músculos esquiotiales, lo cual hace que tengan el músculo bíceps que van a las estigmas frecuentemente afectadas. La clasificación está basada en la severidad de los síntomas que es lo que se hace en el clínico. Se clasifican como grado 1, 2 o 3, pero esta clasificación no está basada en la evidencia, por lo tanto no tiene valor pronóstico. La clasificación que encontré como más satisfactoria la BANU, que era British Athletic Muscle Injury, que la clasifica de acuerdo al sitio anatómico y a la severidad. En el sitio anatómico se clasifican como decines tipo A, las que comprometen únicamente la región neofacial, tipo B, las que comprometen la unión músculo-tendrosa, y tipo C, la que está dentro del tendón intramuscular. La severidad se clasifica de 0 a 4 por imagen de resonancia magnética o por hipografía. Se ha visto por estudiores estadísticos que la misma tipo C, es decir, la detección del tendón intramuscular, son las que llevan un mayor tiempo de recuperación y tienen una mayor frecuencia de recurrencia. En la población deportista, es importante realizar una resonancia magnética para transplicar adecuadamente la lesión por cuanto la clínica o la ecografía nos permiten identificar adecuadamente el sitio y la severidad de la lesión. Las lesiones agudas son en general súbitas, son debidas a dos mecanismos, uno de alta velocidad con la cadera de infección y la rodilla en la extinción, la cual causa lesión del bicep rudal y afecta el tendón intramuscular o la cría musculares y las lesiones en baja velocidad las cuales se afectan el tendón del semimembrano nos aproxima. De acuerdo a esto, entonces podemos trasladar las lesiones agudas en tipo 1 que son lesiones de la unión musculocondinosa del gistro flural y se producen por un movimiento de desaceleración en la fase de balance de la carrera con una contracción excéntrica del músculo. Y las lesiones tipo 2 que son producidas por un extenso alargamento del músculo o una sobrecarga excesiva producen lesión de la parte proximal del semimbranoso y son frecuentes en el baile, la danza, deslizamiento en plancha o planteado fuerte en fútbol. Se ha visto que las lesiones tipo 2 tienen un mayor tiempo de cicatrización y por lo tanto tienen un mayor retardo en el retorno al deporte. Las lesiones agudas en la evaluación clínica que es en la marcha con cojera, sensibilidad local a la palpación, dolor con el movimiento contra resistencia a infección de la rodilla o extensión de la cadera, dolor con la movilidad fácil a inflexión de la rodilla y la extensión de la cadera. En todos estos casos se debe descartar otras patologías como son el dolor lumbar, la ciprileitis, patología articular de la cadera, lesiones de los aductores, fracturas puestas del género y incursitis filioglútea. El manejo inicial está orientado a la protección, al reposo, hielo, compresión, y el programa de rehabilitación es muy importante realizar estabilización del tronco, realizar ejercicios de agilidad. Se ha visto que con programas de rehabilitación que tengan en cuenta esto existe una mayor tendencia a la recurrencia y una mayor velocidad en el reintegro a la actividad deportiva. Se ha visto de la misma manera que los ejercicios de estiramiento no hay evidencia para prevenir recurrencia y retorno temprano a la actividad deportiva, por lo tanto, no se indica. La siguiente relación que vamos a ver es la abulsión de los estirotibiales. Es la abulsión parcial o completa de los estirotibiales de su origen en el inicio. Se producen por un momento en fuerza de flexión de la cadera mientras las rodillas se están estiriendo. Tienen una frecuencia baja que está entre el 1.4 y el 4% de la lesión de los estirotibiales aun cuando en algunas series puede subir hasta el 9% de la lesión de los estirotibiales. Los alargos clínicos son una marcha significativamente normal, la incapacidad de extender completamente o de cargar el peso sobre el mismo afectado, hay hematomas, de gimosis y efectos palpables y como en el bíceps se produce una masa distal con la presión pasiva contra resistencia a las rodillas de una especie de popeye a nivel de luna. Se puede producir compresión del nervio esátrica por hematomas y es importante en la resonancia tener en cuenta que la imagen del adductor mayor puede ocultar lesiones de tendón conjunto. Entonces, es importante cuando la sospecha clínica de éste ha sido una muy buena evaluación de la imagen de la enseñanza maníaca. El tratamiento de mando quirúrgico cuando hay abusión de los tres tendones, cuando hay un tendón conjunto con un desplazamiento mayor de 2.5-3 centímetros, cuando hay necesidad de hacer bien la imagen de un caso de que haya compresión del nervio oseático y lesiones crónicas, sedia serfijas y endoscópica con aumentación del tendón de alquilis. El programa de rehabilitación es un programa que lleva de 6 a 8 semanas de conciencia con movimientos sobre esa inflación de ejercicios progresivos de marcha y evitar estiramiento de los ojos. La abusión del apofis del isquio se presenta generalmente en atletas jóvenes que es una abusión que es una abusión se presenta generalmente en atletas jóvenes entre los 3 a los 10 años, dolor especialmente al sentarse, la radiografía que evidencia la abusión puede requerirse tal o resonancia maníaca para la planeación terapéutica. La abusión en menor de 2 centímetros se puede manejar conservadoramente y el manejo psicológico se indica en abusiones con desplazamientos mayores de 1 centímetro o en lesiones crónicas con lóbulo. La tendriopatía proximal se llama el síndrome de los isquioteriales también, todo es de compresión, tracción o irritación del nervio siático por lo tanto se puede confundir con una siática de inicio insidioso en más frecuente en corredores de mediana y larga distancia jugadores de futbol de esquiadores se presenta más frecuente en hombres con actividad deportiva de medianidad es un dolor con la actividad o al permanecer sentado a la rota por una superficie rígida los factores que inciden son la tendriopatía por sobreuso pobre estabilidad lumbopélvica debilidad disquioteriales y el semimembranoso de semáforo afectado la tendriopatía proximal como decimos tiene dolor al nivel de la rectitud baja es un dolor que se divide a nivel de la región proximal del mundo se produce dolor a la palpación de la tuberosidad esquiática hay dolor con necesidad de los isquioteriales tiene inconvenientes como la dificultad con la cercanía nervios y sobre todo en lesiones que lleven más de 4 semanas en los presentes internas herencias se realiza una tenotomía transversa es un granoso entre 4 cm de su origen y se hace que no sea del mismo al bistrural en cuanto a la reparación endoscópica de la lesión proximal tenemos que su método minimamente invasivo permite una reparación anatómica que no habrá resultados disminuye complicaciones por cuanto hay un mejor abordaje al isquio no hay exposición extensa de tejidos sobre todo teniendo en cuenta que en la exposición abierta estamos muy cerca a la región anal lo que puede facilitar contaminaciones hay mejor visualización de las estructuras vasculonerviosas y mejora los tiempos de rehabilitación las complicaciones quirúrgicas que se presentan en las cirugías abiertas se presentan en un 23.7% con un retorno deportivo del perdón con un retorno deportivo del 79.75% las complicaciones más frecuentes son reestructura reintervención infección y complicaciones de la herida trombosis de nosa profunda la memoria en la intervención mayor a 4 semanas incrementa riesgo de complicaciones y retorno del noto deportivo esta memoria regularmente se presenta por cuanto el diagnóstico no se hace generalmente inicialmente o la indicación quirúrgica no se hace de tanto las indicaciones de la cirugía son ruptura o abulsión de los señores cirugiales con retracción menor a 2 centímetros las contraindicaciones quirúrgicas generales son con morbilidad severa lesión y las lesión únicas en maño previo paciente mayor con baja demanda física lesiones crónicas sin déficit funcional lesiones intramusculares son dominó tendinosa y las contraindicaciones tanto minerales como para el manejo horoscópico son lesiones crónicas de menos de 2 centímetros y con mayor de 5 centímetros de retracción la bibliografía para quien esté interesado en conocerla muchas gracias doctor monje muchas gracias por su presentación continuamos con la charla del doctor Arnavis Colinas sobre Kiste Baker y la charla y la charla gracias Gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Gracias al comité organizador por la invitación. Gracias a cada uno de ustedes por estar acá presentes. Yo les voy a presentar una revisión bibliográfica sobre el quiste de Baker. Comencemos diciendo que el quiste de Baker es la lesión quística más prevalente en la rodilla. Fue escrita por primera vez en 1840 y luego en 1877 fue escrita realmente por Baker. Esto se debe a una distensión de una bursa que es preexistente. Generalmente es la bursa entre el gastronómico y el semimembranoso. Fisiopatológicamente lo que ocurre es un efecto de válvula unidireccional en sentido de articulación a la bursa. Esta comunicación se presenta hasta en el 60 por ciento de la población sana y este flujo normalmente ocurre durante la flexión en extensión. Se limita probablemente por la tensión muscular ejercida en la parte posterior. En el 90 por ciento de los casos existe algún trastorno intraarticular. De estos el más frecuente son los desgarros de menisco, pero puede ser cualquiera y el 10 por ciento restante puede ser por algún tipo de trastorno inflamatorio sistémico. Con respecto a la presentación clínica, pues depende de la causa primaria, pero en general es un dolor inespecífico en la parte posterior de la rodilla. Se puede presentar alteraciones en el arco de movilidad debido al tamaño que limita la flexión. Lo que les decía, los síntomas dependen de la patología intraarticular, puede ser una masa palpable. Existe una cosa que se llama el signo de Foucher que se vuelve tenso durante la extensión, pero se toma una consistencia blanda durante la flexión y puede haber dentro de sus síntomas o signos cualquiera que esté asociado a un efecto compresivo, sea del nervio, arteria o vena. En la imagen les estoy mostrando un quiste de Baker roto, que es otra de las presentaciones que tiene y este es uno de los diagnósticos diferenciales con una trombosis venosa profunda o cualquier alteración vascular de miembro inferior. En el con respecto al estudio de imagen. La ecografía es fundamental para determinar si es un quiste simple o un quiste complejo. Sabiendo que los quistes complejos tienen una alta tasa de recurrencia, definidos estos quistes complejos como aquellos que están tabicados o que tienen una pared que supera los 5 milímetros. Y por supuesto la resonancia magnética para tratar de establecer si existe o no alguna patología intraarticular que esté condicionando el aumento del líquido sinovial intraarticular. El tratamiento pues la evidencia es limitada debido a los trabajos, son series de casos retrospectivos y estas series de casos tienen un número limitado de pacientes con un tiempo de seguimiento que no es tan largo. En alguno es de solo un mes, el que tiene más son 20 meses, pero en general se dividen en dos en dos columnas. Está el tratamiento conservador y el tratamiento quirúrgico. El objetivo general del tratamiento es o principal más que general, el objetivo principal es tratar de corregir la patología subyacente que está ocasionando ese aumento en la producción del líquido sinovial. Entonces el manejo conservador pues está indicado como fase inicial o cuando todavía no tiene indicación quirúrgica y el manejo quirúrgico, es decir, por sí solo el quiste de Baker como una indicación quirúrgica son los quistes gigantes cuando existe un efecto compresivo, cuando existe una limitación en el arco funcional, cuando haya fracasado el manejo conservador o en aquellos pacientes en que se le estableció algún tipo de manejo no invasivo y este tuvo una recurrencia. El tratamiento conservador consiste en observación, seguimiento, inyección de corticoides y la aspiración guiado por ecografía. Esta revisión sistemática donde se evaluaron 30 estudios dentro de estos 8 evaluaban el uso del corticoide intralesional, intraarticular o en ambos y encontraron que definitivamente la ecografía es fundamental para hacer el seguimiento, el diagnóstico y el manejo en general. Que los síntomas mejoran con la infiltración con corticoide, pero le repito, todos estos trabajos tienen un tiempo de seguimiento que es corto y no todos mejoran. Esto probablemente es explicado porque no se está haciendo ningún gesto terapéutico en la patología subyacente que está ocasionando ese aumento en el flujo de líquido sinovial. Con respecto al tratamiento quirúrgico tenemos el clásico abierto y la parte artroscópica. La extinción quirúrgica abierta, aislada, que no hace nada, ningún gesto en la patología intraarticular, pues tiene una recurrencia que va hasta el 70% y con complicaciones cutáneas como la adicencia o la necrosis hasta en un 40%. Con respecto a la artroscopia, pues tenemos dos opciones, hacer el cierre valvular o hacer aumento de esta válvula. En el 2016, a través de este metanálisis de Sue, pues se determinó que era superior el aumento de esta válvula para abolir el efecto unidireccional que está presente como causa del aumento en la masa palpable, con unas tasas de éxito que van hasta un 96%, con una tasa de complicaciones realmente baja. Pero resulta que los estudios que evaluaban el cierre versus los estudios que evaluaban la apertura eran inferiores desde el punto de vista número. Entonces, esta conclusión de pronto hay que tenerla en interrogación debido a que no es comparable las dos poblaciones. Bueno, si se establece que se va a hacer un aumento de la apertura para eliminar ese efecto de válvula unidireccional, tenemos otras dos opciones. Uno que es no tocar las paredes del quiste versus hacer una resección de estas paredes del quiste. Y en un principio se pensaban que tenían la misma tasa de éxito. Por ejemplo, recientemente se encontró que los pacientes a los que se les sometía a la resección de las paredes del quiste tenían más probabilidades hemorrágicas. En resumen, pues lo que se ve que son las lesiones quísticas más prevalentes alrededor de la rodilla. La ecografía definitivamente es fundamental para hacer la diferencia. La resonancia magnética, herramienta de mucho valor para establecer el origen de la patología. El manejo quirúrgico debe incluir el manejo de la patología interarticular si queremos evitar la recurrencia. Y cuando estamos pensando en el tratamiento quirúrgico, pues la opción que hasta la fecha tiene un apoyo en la literatura, es el desbrieguamiento para aumentar o abolir el aspecto de válvula unidireccional, manteniendo las paredes del quiste para tratar de evitar complicaciones de tipo hemorrágico. Bueno, eso era todo. Doctor Colina, muchas gracias por la presentación. Seguimos con la charla del doctor Juan David Parra, manejo actual de la artritis éptica de rodilla. Doctor Parra, bienvenido, gracias. 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 Buenas tardes para todos. Agradecerle a Scott y su cargo por la invitación y por tenernos acá. Quiero confesarles, indudablemente, que hacer esa exposición causó un poquito de dificultad, dado la disyuntiva que uno tiene entre hacer la exposición y ver los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Posiblemente esta es la persona que se lleva todos los premios, Caleb Dressel, cinco medallas de oro. Posiblemente el sucesor de Michael Phelps. Y el hombre del momento, yo creo que el día de hoy, sin duda, Anthony Zambrano, medalla de plata, cuatrocientos metros planos y posiblemente el hombre del año en Colombia. Y estamos acá reunidos, siendo las cinco de la tarde y terminando la sesión de artroscopia, porque nos apasiona y al igual que el deporte, la artroscopia y el atletismo a todos nos apasiona. Sí, sin duda, todo esto nos apasiona y por eso estamos aquí reunidos. No tengo ningún conflicto de interés. Con respecto a la artritis séptica, es considerado una infección articular de rodilla. Es una emergencia ortopédica por la alta carga de comorbilidad. El cuadro clínico puede ser muy variable. Vamos a ver que en los pacientes pediátricos, por lo general, es mucho más florido. Tenemos que tener en cuenta la edad, el patógeno, la severidad de la infección y las comorbilidades. Vamos a hablar acerca del diagnóstico temprano y de las diferentes ayudas diagnósticas que tenemos a la mano. Y vamos a discutir un poco sobre el tratamiento quirúrgico entre la artotomía y la artroscopia. Y un par de palabras acerca del manejo antibiótico. Este es un estudio del 2019 en el cual en The Lancet se publica cómo es la mortalidad a 30 días en varios hospitales de Inglaterra. Y podemos observar que es un estudio retrospectivo en el cual la mortalidad a 90 días es en promedio del 7%. Hablando de la alta mortalidad que pueden tener los pacientes de artritis séptica, siendo los pacientes de 80 años y diabéticos alcanzan una mortalidad hasta del 20 al 60%. Cuando miran el segundo desenlace, que es mirar cuál es el futuro de esos pacientes en la parte articular, se observa que la artroplastia fue en el 9% de los pacientes que tuvieron artritis séptica a los 15 años, siendo 6 veces más que en la población general. La epidemiología viene en aumento de 2 a 10 casos por 100.000 habitantes en adultos y de 3 casos por 100.000 en niños. ¿Qué debemos tener en cuenta los factores de riesgo? En la población pediátrica podemos tener en cuenta, en la población pediátrica los pacientes menores de 4 años, sexo masculino que han tenido infecciones bacterianas, hemoglobinopatías, bajo peso al nacer, cateterización umbilical. Y en pacientes adultos hay unos múltiples factores, pacientes mayores de 60 años, con bacteremia, infección protésica, pacientes diabéticos, pacientes con enfermedad renal, pacientes con enfermedad reumatológica. Es importante conocer cuáles son los gérmenes que ocasionan la artritis séptica. En todos los grupos de edad, el estafilococo aureus es el gérmen mucho más frecuente, pero también tener en cuenta los otros gérmenes según el grupo de edad. En neonatos, el estafilococo del grupo B, en los pacientes Kingela-Kingae, que es un gérmen que es de difícil identificación y se debe identificar por métodos de PCR, y en pacientes no vacunados, como el estafilococo neumónico, la hemófilos influenza. En pacientes adolescentes, determinar también infecciones por gonococo. ¿Cómo es entonces la fisiopatología de la artritis séptica? Primero se da una inoculación, la gran mayoría de hematógena del 50%, también puede ser directa por contigüedad o iatrogénica. Las infecciones iatrogénicas son bastante improbables, se habla en las tasas de infección por artroscopia, menos del 0.1%. La membrana sinovial tiene ausencia de una membrana basal, y la ausencia de esa membrana basal en condiciones fisiológicas hace el paso de macromoléculas como los proteoglicanos, pero en condiciones patológicas permite el paso de macrófagos con bacterias, teniendo esto fuga hacia el intersticio, presentando un derrame sinovial, una inflamación persistente, haciendo una sinovitis, produciendo células proinflamatorias y factores proinflamatorias, como en Telecuna 1, 6, 8 y factor de necrosis tumoral alfa, lo que lleva a una quimiotaxis de enzimas proteolíticas, como las enzimas metaloproteasas, presentando una destrucción articular. Este proceso fisiopatológico ocurre en las primeras 8 horas de la infección, entonces ya podemos mirar que los pacientes hay un daño local y pueden presentar chondrolisis a partir de 8 horas de la infección. Con respecto al diagnóstico, tenemos la historia clínica, como les decía anteriormente, el cuadro mucho más florido en población pediátrica, donde hay mayor fiebre, la gran mayoría de pacientes con pseudoparálisis, del laboratorio clínico vamos a discutir un poco más, pero tener en cuenta que los hemocultivos solamente son positivos en el 40%, la artroséntesis es posiblemente el gol estándar y vamos a discutir varias cosas de la artroséntesis y los estudios imaginológicos, radiografía y resonancia, más indicados en pacientes menores de 18 meses, en los cuales hay una comunicación de los vasos y uno puede tener pacientes con artritis séptica y con osteomielitis metafisiaria concomitante. ¿Qué tenemos entonces acerca de los estudios? Y es de los paraclínicos, la PCR y la BSG, por lo general son estudios altamente sensibles y poco específicos y esto nos lleva a tomar otro tipo de estudios como son los estudios de líquido sinovial. Lo que podemos ver es que el recuento de leucos de 50.000 y el cultivo de líquido sinovial tienen alta especificidad, sin embargo, uno de cada cuatro pacientes pueden tener leucos menores de 50.000 o cultivos de líquido sinovial negativos. ¿Qué hay otros exámenes acerca o qué hay de nuevo con respecto a artritis séptica? Hay dos metanálisis de procalcitonina tomada en sangre y lo que se observa es con un valor de procalcitonina de 0.2 a 0.3, se observan valores de verosimilitud positivas y negativas entre excelentes y buenas y que pueden ser útiles para el diagnóstico de la artritis séptica. Entonces, tener en cuenta este examen también como examen paraclínico para el diagnóstico. Y otro examen que hablan mucho en la literatura en los últimos años es el ácido láctico en líquido sinovial. A partir del 2015 hay publicaciones acerca del ácido láctico con diferentes valores. En estos dos estudios hablan que el ácido láctico de 10 milimol por litro es positivo, nos ayuda para el diagnóstico. También la relación entre el ácido láctico y glucosa. Sin embargo, valores de ácido láctico en 5 milimol no nos ayudan al diagnóstico y en este estudio del 2018 nos muestran que depende del valor. Este es un estudio del 2020 donde tratan de realizar un score para el diagnóstico de artritis séptica. El score se llama REZAS. Es un estudio de corte transversal y hacen un análisis unimultivariado para mirar cuáles son los factores que más tienen asociación en el diagnóstico. Y observan que los leucos mayores de 70 mil y el ácido láctico por encima de 10 milimol posiblemente son los que tienen mayor fuerza de asociación. Con eso, los autores plantean el siguiente esquema o el siguiente score en el cual están los leucos mayores de 70 mil, la visualización del ácido láctico, la presencia de glucosa y con eso le dan un puntaje determinado. Ellos refieren que cuando uno tiene un REZAS, que es así se llama el puntaje, mayor o igual a 4, puede tener una sensibilidad del 91% o una especificidad del 98% con varones de verosimilitud de 53. Ese es un estudio este año donde hay una revisión narrativa de la literatura para cuáles han sido los paraclínicos que se observan o que se han estudiado en los últimos años para artritis séptica. Y los autores proponen el siguiente flujograma. Uno tiene tres tipos de pacientes. Voy a mostrar el paciente generalmente que llega con sospecha de artritis séptica, se hace un aspirado de líquido sinovial y tiene leucos mayores de 100 mil. Con ese leucos mayor de 100 mil indudablemente es diagnóstico de artritis séptica y debe ser llevado a un lavado, a un desbriamiento y una irrigación. Otro tipo de pacientes, pacientes con leucos menores de 50 mil, que sería el cuadro del lado azul, en el cual uno lo que debe hacer es buscar ayudas diagnósticas con razones de verosimilitud menor de 0.1 que descarten la artritis séptica, entre ellos neutrófilos bajos, tener un valor de procalcitonina menor de 0.3 o tener recuento de neutrófilos menor de 15 mil. Si alguno de esos valores es positivo, uno descarta el diagnóstico de artritis séptica. ¿Qué pasa con los leucos entre 50 mil y 100 mil? Los autores plantean que hay que buscar ayudas diagnósticas con razones de verosimilitud por encima de 10, que nos ayuden a confirmar la artritis séptica. Entre esos, la relación del ácido láctico en el líquido sinovial sobre la glucosa mayor a 5, la presencia de lactato mayor de 10 y o presencia de leucos de 50 mil con la gran mayoría de neutrófilos o la esteraza leucocitaria. Si alguna de estas pruebas es positiva, pues llegamos al diagnóstico de artritis séptica. ¿Qué hay con respecto al manejo? Estos son los tres manejos que uno ve en la literatura, sin embargo, la aspiración seriada con aguja, que lo refieren mucho en la literatura reumatológica, no es considerado en nuestra literatura como el manejo apropiado de artritis séptica. Y entonces centramos la discusión en dos aspectos, en hacer desbriamiento artroscópico o artotomía. Básicamente hay múltiples estudios, nivel 3, en los cuales hablan sobre manejo desbriamiento artroscópico versus artotomía y lo que refieren la gran mayoría de estudios nivel 3 es que hay menores efectos adversos o eventos adversos con artroscopia, menor sangrado, menor estancia hospitalaria, menor número de cirugías, mejor movilidad y tasa de reinfección similares. El único estudio clínico controlado es del 2015, sin embargo, la muestra que tienen estos pacientes es demasiado baja, son 11 pacientes con artotomía versus 10 pacientes con artroscopia. No se realiza cegamiento por el tipo de heridas, donde observan que la gran mayoría de pacientes, gran mayoría no, 18.2 pacientes con artrotomía requirieron nuevo lavado quirúrgico, mientras que la artroscopia no. El dolor fue mayor con los pacientes con artrotomía y el retorno a las actividades diarias fue más rápido con artroscopia. Esto es un metanálisis de este año 2021, la gran mayoría estudios de todo tipo de nivel. Lo que observan es que el subgrupo de rodilla tiene menores tasas de reinfección, con adecuadas fuerzas de asociación, con diferencia estadísticamente significativa y con estudios homogéneos, tienen menor tasa de hospitalización y menor número de complicaciones cuando se hace artroscopia. Sin embargo, aquí sí los estudios son mucho más heterogéneos. ¿Qué hay de la población pediátrica? Esta es una revisión sistemática de la literatura del 2021. No hacen metanálisis porque los estudios son de baja calidad y son heterogéneos. Observan que el drenaje adicional, 35%, fue con aspiración con aguja y cuando comparan artroscopia y artrotomía, solamente requirieron nueva cirugía, 4% en artroscopia y 17% con artrotomía. ¿Qué hay del manejo antibiótico? El manejo antibiótico debe ir enfocado en el tipo de germen que tenemos. La gran mayoría, el 60% de los pacientes en Colombia tienen un estafilococo aureus metilinoresistente adquirido en comunidad, siendo posiblemente la clindamicina o el trimetopisulfa los tratamientos de elección. Sin embargo, también tener en cuenta los estafilococos aureus metilinoresistentes intrahospitalarios, en el cual el tratamiento debe ser vancomicina, los pacientes con choque escéptico, en los cuales debe ser tratamiento con varios antibióticos, incluido un inmodulador, pacientes que tengan estafilococo aureus metilinoresistente, con vancomicina con MIG mayores de 2, iniciar con linezoliv o ceftarolina, y tener en cuenta los diferentes gérmenes que podemos tener en la edad pediátrica. Como conclusión, la artritis séptica tiene alta morbimortalidad, es una emergencia ortopédica, tanto por el daño sistémico como el daño local que ocasiona la articulación. Tener en cuenta la edad del paciente, factores de riesgo. El diagnóstico se debe hacer con una conjunción de varios exámenes. De lo nuevo, la PCR y la BSG tienen alta sensibilidad, pero baja especificidad. Tomar procalcitonina puede ser una buena elección. Los estudios en el líquido sinovial no solamente ver el número del eucos, sino también ver la glucosa y el lactato y la relación glucosa-lactato. El tratamiento quirúrgico debe ser temprano. El lavado por artroscopia mejora los resultados. Y hasta ahora, en los estudios nivel 3, tiene mejores resultados que la artrotomía. Y la antibiótico-terapia debe ser dirigida, según la prevalencia, estafilococo aureus metilinoresistente y las condiciones del paciente. Muchas gracias. Doctor Juan David, muchas gracias por su presentación. No, no se me baje de allí porque va la primera pregunta para usted mientras van subiendo los expositores presenciales. Doctor Parra, hay dos preguntas ahí importantes para usted. Hay muchos pacientes que vemos con bursitis de la rodilla, que tienen una celulitis asociada. Y está la pregunta, ¿lo puncionamos o no lo puncionamos? Si el tema está limitado a la parte extraarticular o no, ¿vale la pena puncionarlo? Y una segunda pregunta, ¿tiene aún utilidad, así como utilizamos la PCR intraarticular para infecciones articulares en prótesis, ¿hay alguna utilidad en el paciente que no la tiene y la LDH? Doctor Gravini, la primera pregunta, no, yo creo que no y no se debe puncionar porque es un proceso completamente extraarticular y las diferencias clínicas son bastante notorias. Uno, los pacientes con bursitis prerotuliana, por lo general no cursan con efusión articular, tienen buenos arcos de movilidad y digamos que todo el proceso inflamatorio se da en la región anterior. Si uno de alguna manera trata de, o está con la sospecha diagnóstica y puede, pues digamos, hacer un proceso de artroséntesis, lo que puede ocasionar es llevar esa infección que es extraarticular a la parte interarticular. Entonces, el cuadro clínico de base es diferente porque los pacientes con bursitis prerotulianas, por lo general sí tienen arcos de movilidad completos o pueden por lo menos flexionar la rodilla a 90 grados y no tienen efusión articular. Entonces, yo creo que la clínica le da a uno una ayuda grande. Con respecto al EDH, lo refería mucho en la literatura en cuanto al diagnóstico artritis séptica. En los últimos estudios realmente no le dan tanto valor. No tienen, no sé si me escucharon bastante las razones de verosimilitud, que es un concepto epidemiológico diferente a la sensibilidad de especificidad y que no tiene en cuenta el valor pre-test de la prueba, que es bien importante eso, y no le dan tanto razón de verosimilitud, tanto positiva o negativa a la LDH. Es diferente. Claramente, digamos que en infección periprotésica, los valores de referencia a los cuales acabamos de hablar, pues son totalmente diferentes, pues porque son valores diferentes a la artritis séptica nativa. Juan David, ¿hay alguna indicación para hacer lavados con mezcla antibiótica o antibióticos locales como utilizamos en algún momento, tipo garapats? Pues hasta ahora, doctor Gravini, no. No hay en la literatura, a diferencia de, digamos, de las infecciones en la parte ósea, en la cual digamos que hoy tenemos muchos tipos de antibióticos, de PMMA, de transportadores y demás. En artritis séptica todavía no y no los tenemos porque las tasas de éxito de la artroscopia, de lavado artroscópico son altas y hasta también de la artrotomía. Es decir, aquel paciente posiblemente o aquel ortopedista que no esté completamente entrenado en artroscopia, pues con una artrotomía o posiblemente con dos lavados quirúrgicos, los pacientes por lo general mejoran. Digamos que la diferencia realmente no radica en el tratamiento, si tenemos algo más para ofrecer en cuanto a productos locales de antibiótico local, sino en el tratamiento temprano. Y eso hay que hacer mucho énfasis. Es, paciente que tiene artritis séptica tiene que ser llevado de emergencia a un lavado quirúrgico, ya sea por artroscopia o por artotomía. Ahí es donde realmente se marcan las diferencias. Hay una pregunta del chat también. Bien, ¿hay alguna cabida aún para los drenajes, dejar drenes? Sí, los que hacen lavado por artrotomía los dejan y los quitan en un segundo lavado. Sigue siendo útil y sigue siendo válido, pero como les mencionaba anteriormente, la artroscopia tiene varias ventajas a pesar que la evidencia está en el estudio nivel 3 y es que por lo general no requieren más lavados, menos estancia hospitalaria, menos sangrado, mejor activa en la vida diaria, pero sí se pueden seguir utilizando. Muchas gracias, Juan David. Doctor Adolfo de los Ríos, una pregunta para usted. Es claro que en menisco discoide el diagnóstico precoce es importantísimo, en aquel menisco discoide que es sintomático. Muchas veces no nos llegan, sino después de mucho tiempo, a la consulta. En su experiencia, ¿cuál ha sido la evolución de estos meniscos discoideos que llevan mucho tiempo rotos? ¿Cuál es la posibilidad de suturarlos y que tengan un pronóstico que no vaya hacia osteoartritis? O es decir, ¿cuál es la incidencia en su experiencia de osteoartritis en esos pacientes que ha visto con menisco discoideo? El diagnóstico temprano sí es muy importante y pues yo recuerdo algunos casos que inclusive le dieron tratamiento como una artritis juvenil durante dos años, un niño por la rodilla inflamada, otros lo estudiaron que por una discrepancia de longitud de la pierna y una hipotrofia y lo que tenía era una deformidad en flexión, pero en nuestro medio ya se ha ido mejorando y pues todos los ortopedistas infantiles ya piensan más en este diagnóstico y todo niño que tenga deformidad en flexión o que la rodilla se le inflame es un niño que se estudia. O sea, ese yo pienso que es un mensaje importante y se debe estudiar con radiografía y resonancia que es muy buen examen para hacer el diagnóstico. Yo en el tiempo que llevo recuerdo dos niños y esto yo creo que fue lo que me motivó a hacer más de esto. Hubo un niño que no pude reducir, fue en el hospital universitario y me tocó sacarle el menisco, eso fue hace más de 20 años. No sé qué pasó con ese niño, pero siempre me quedó la inquietud, bueno, y cómo hago para reducir eso, y a veces le preguntaba a los colegas en los congresos, cómo hacen para reducir un menisco, que yo no pude. Pero últimamente solo tuve que resecar uno, los otros pues hay que movilizarlos, hay que liberarlos, y la clave es ver el tipo de ruptura, o sea, yo les recomiendo, miren la resonancia bien, miren el tipo de ruptura y no empiecen a cortar hasta que no sepan de dónde está suelto. Porque el caso que perdí fue ese que remueble y luego me quedé sin menisco para suturar. El seguimiento pues en nuestro medio, en la clínica ya especializada, de pronto es un poco más, pero yo creo que el seguimiento no alcanza a un 70% de los casos. En estos últimos siete años he tenido que reoperar un niño que no cicatrizó la sutura y estaba asintomático de la otra rodilla, entonces la operamos y cuando le operamos la otra, tenía una doble ruptura en alza de balde, hubo que resecarle una y le logramos fijar la otra. El daño, esto está antes, lo seguimos con radiografías y clínico, sobre todo buscando que no aparezca osteocondritis, y pues lo que pasa es que en esta clínica lo seguimos hasta los 18 años y por el seguimiento más largo que tenemos puede ser siete años de los de la clínica Plum Novel, los del hospital pues no, esos tienen mucho peor seguimiento y los que pude operar antes en Imbanaco, pues realmente recuerdo que también tuve que reoperar otros, o sea los casos que he reoperado dos, pero pues el porcentaje de seguimiento de nosotros yo creo que máximo llega a un 70%. Ok, doctor Dolor Ríos, muchas gracias. Una pregunta para el doctor Arnoldo Monge en la virtualidad. El doctor Bermúdez nos hablaba del uso de ondas de choque y de plasma rico en plaquetas en tendinopatías, con unos resultados variables pero interesantes. Usted nos comentaba que a nivel proximal no tenían gran oportunidad, pero a nivel distal o las lesiones intrasustancia de los isquiotibiales, ¿tienen alguna utilidad utilizar ondas de choque o plasma rico en plaquetas, doctor Monge? Sí, de acuerdo a la revisión que realicé, lo que muestran los estudios es que las ondas de choque tienen una alta incidencia en una recuperación temprana y en una mejor cicatrización. Lo que sí nos recomiendan ellos es el PRPN y los corticoides, incluso con infiltraciones de gas por ecografía, porque han visto que los resultados no son óptimos, pero lo que tiene que ver con ondas de choque las reportan con una alta tasa de buenos resultados. Doctor Bermúdez, cuando usted habló de utilizar células madre o plasma rico en plaquetas o ondas de choque a nivel de la tendinopatía cuadricipital o rotuliana, ¿también se han reportado efectos contrarios como artrofibrosis o rótula baja? ¿Alguna anotación al respecto? No, básicamente como es un efecto más para el tratamiento de patologías crónicas, no va a producir una cicatrización. Se han visto en los casos de rótulas altas en los pacientes que tienen rupturas grandes, y este no es el caso de las tendinopatías, por el efecto cicatricial. Esto es un efecto más dirigido a la lesión. En los artículos que yo raicé se hablaba mucho de la ecografía o la punción dirigida por ecografía y no hablaba básicamente de algún tipo de alteración, pero sí dependía, por ejemplo, en el plasma rico en plaquetas, de la preparación que se utilizara y los beneficios que ellos tenían. Hablan como opciones, pero igual con resultados variables para cada uno de los atletas. Para ustedes dos, el tema de tendinopatías es un tema de altísima recurrencia, sobre todo en deportistas. ¿Cuál es el momento ideal para el retorno a deporte después de tendinopatía? ¿Se le hace seguimiento con resonancia o la ecografía es suficiente para hacerles ese seguimiento y decidir el momento para retornar a deporte? Toma Hermúdez. Básicamente la tendinopatía es más clínica. Si nosotros tomamos una ecografía, puede mostrarnos una ecografía completamente normal, lo mismo que la resonancia, pero lo que más se manifiesta en este tipo de alteraciones es el dolor. Por eso hablábamos que las tendinopatías eran cosas crónicas que se dan más en los deportistas que tenían salto, jogging y todo eso, y no como lo pretendíamos ver antes que era alguna lesión intrasustancia donde se iba a ver este tipo de cambio de manejo. La tendinopatía es muy específica. Nosotros ya no podemos confundir esas lesiones agudas, inflamatorias que utilizábamos con corticoides y con antiinflamatorios, sino básicamente el reposo. Y la respuesta a lo otro dependía de la rehabilitación, porque este tipo de tendinopatía nos puede llevar posteriormente a la ruptura, que es una de las complicaciones, como hablábamos en las clasificaciones de Blasina y Roels, básicamente que terminaban en eso. Entonces, simplemente es hacer los ejercicios excéntricos, la elongación, el reposo. Ahí hablaban de no limitar las actividades de los pacientes, sino disminuirlos hasta que la sintomatología le permitiera entrar a ya hacer las actividades deportivas demandantes. Doctor Monge. Sí, lo mismo que dice el doctor Bermúdez, básicamente el retorno deportivo depende mucho de la evolución clínica con el manejo que se ve desde el punto de vista de rehabilitación. Y lo que sí hacen énfasis es en la necesidad de realizar una rehabilitación con movimientos o con cargas excéntricas, con cargas excéntricas. Y de la misma manera, en las tendinopatías disquiotibiales, se hace mucho énfasis en lo que es el control del tronco porque existen otros grupos musculares que tienen que ver con la estabilidad pélvica y si no se hace un buen control del tronco y pélvico, muy probablemente el paciente va a tener una recurrencia a las lesiones. Ahora, lo más importante en esto es hacer un buen proceso de rehabilitación con un retorno deportivo en el momento adecuado, es decir, no sintomático, tratando de evitar la recurrencia a las lesiones porque después de que recurrencia a las lesiones, la recurrencia, digamoslo así, cada vez es más alta. O sea, son lesiones que van a dejar mucho proceso cicatrizal y que van a tender a limitar mucho la vida de la persona. Doctor Rodríguez, ha habido aumento de tendencia a empezar a utilizar placas en la parte anterior de la rótula, placas de 2427. ¿Usted tiene alguna anotación con respecto a eso? Que cada vez utilizamos menos alambre y utilizamos más supersuturas para hacer el tipo de bubenques e incluso las aumentaciones con autoinjerto más que con alambre. ¿Alguna anotación al respecto? Doctor Gavini, pues con respecto a la primera pregunta, las placas o las que menciona la literatura como las basket plate, yo creo que tienen una indicación muy precisa y son en esas fracturas multifragmentadas o fracturas con minutas y en pacientes con una calidad ósea adecuada. Creo que no debemos utilizarlas o sobreutilizarlas en pacientes con mala calidad ósea, se pierde la fijación. Creo que tenemos un alto riesgo con las placas de tener prominencias del material de osteosíntesis y como quedan sobrepuestas sobre la continuidad de las fibras del tendón cuadricipital y la continuidad hacia el tendón patelar, creo que también estamos alterando un poco la irrigación patelar y tenemos un problema mayor que la misma fractura. Entonces, alcancé a revisar unas técnicas que hay, pero específicamente para el polo inferior, usan unas placas 2, 4, 7, como usted lo mencionaba, para fracturas muy pequeñas cuando los pacientes son jóvenes y tienen fracturas en el polo inferior y deseamos hacer una osteosíntesis. Las manipulan y las colocan en forma de uva haciendo una retención del fragmento con unos buenos y excelentes resultados, pero creo que tenemos que ser muy precavidos en el uso de las placas. Y con respecto a las aumentaciones biológicas, en realidad personalmente no tengo experiencia. He tenido muy buenos resultados con las aumentaciones con alambre quirúrgico y con supersuturas. Las supersuturas, pues, sin necesidad de una segunda reintervención con los alambres de aumentación, sí, desafortunadamente, se rompen y en algunas oportunidades causan sintomatología dolorosa. Entonces, toca llevar a esos pacientes a una extracción de estos materiales. Pero le da a uno cierta tranquilidad en el posoperatorio para iniciar una rehabilitación más temprana. Digamos que es una sensación muy subjetiva para el cirujano, pero creo que nos aporta algo de tranquilidad. Doctor Gravini, ¿puedo complementar algo sobre las placas en rótula? Claro que sí. Hemos tenido casos y yo creo que la mayor indicación de placas en rótula son esas fracturas complejas, con minutas, en las cuales el polo distal de la fractura en rótula está muy con minuto y es difícil poder decir uno cómo puedo yo con un sistema de banda de tensión o con otro tipo de osteosíntesis poder hacer una adecuada reducción. Y digamos que uno lo que debe jugar en este tipo de fracturas es con varios mecanismos y es tratar de coger las supersuturas y pasarlas por el tendón rotuliano y adicionalmente por esos fragmentos óseos muy pequeños y hacer unos túneles en la rótula si tenemos buena presa a nivel proximal y adicionalmente colocar las placas. Es decir, digamos que las placas a pesar de que no son el método de elección en las fracturas de rótula cada vez uno las puede utilizar más en esas fracturas con minuto y más que todo en el polo distal donde se pueden utilizar tanto superestructuras y se puede complementar con las placas. ¿Y las inmovilizas o las dejas con movilidad restringida parcial o total? Generalmente movilidad restringida más que todo por la parte del tendón rotuliano los primeros 15 días pero a los 15 días inicio movilidad. Hemos tenido pues varios casos así y con buenos resultados. También es interesante el uso de como lo ha mostrado Carlos el uso de anclajes versus túneles transóceos claramente la posibilidad de utilizar con los transóceos da una fijación más grande pero el mensaje es que los anclajes sirven pero cuando hacen cargas cíclicas repetidas tienen mayor riesgo de abulsión sobre los anclajes. De pronto en el momento cero la resistencia es mayor pero en el tiempo la pérdida del anclaje puede ser un poco más alta. Doctor Colina una pregunta para usted claramente la definición de XT de Baker está relacionada con el complejo medial la parte postero-medial el semimembranoso y el gastronemio pero a veces encontramos quistes popliteos hacia la parte lateral ¿Tiene alguna notación con respecto a eso su diferenciación con otro tipo de lesiones tipo sinovitis vellosa o alguna asociación diferente y una adicional y es el tema de presentación de quiste popliteo asociado a reemplazo total de rodilla que en algunas ocasiones lo encontramos. Bueno el quiste se puede presentar en la parte lateral también el mecanismo de fisiopatología es el mismo que en la parte medial son raros y generalmente hay compresión del del siático popliteo por tal razón generalmente son de tratamiento quirúrgico en cuanto a la pregunta de la parte de los quistes laterales se pueden presentar en cualquier lado después que tenga el mecanismo de válvula unidireccional y los quistes de Baker asociados a las artroplastias de rodilla pues generalmente pues bueno se asocian a aflojamientos protésicos y de lo que están llenos es de todo el material que se produce por el movimiento anómalo en el material protésico. Bueno quiero agradecer a todos su presencia tanto perdón la redundancia la presencialidad como en la virtualidad los voy a dejar con el doctor Rafael Bisbal para nuestro cierre y para la reunión del capítulo muchas gracias Buenas tardes vamos a continuar con lo nuestro último evento del día que es la asamblea ordinaria de la sociedad colombiana de artroscopia y traumatología deportiva les pido el favor a los miembros de la junta directiva que pasen aquí adelante y los miembros que están en la sala que por favor no se retiren después la vieja Dios ¿Cómo dices? no, no ah sí hay una parte que hay que leer de aquí no, no, no ella la tiene ella tiene surgido ¿Cómo dices? y después si 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 ¿Puedo decir esto? 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 Bueno, por favor, tomemos asiento, Gustavo, para comenzar la asamblea. Bueno, entonces, damos inicio a nuestra asamblea de la Sociedad de Artroscopia y Traumatología Deportiva. El orden del día que tenemos para el día de hoy es verificación del orden del día, lectura y aprobación del acta anterior, informe de gestión 2019-2021, votaciones de dignatarios a la capítulo de Artroscopia 2021-2023, programa de actividades 2021-2023, programa de actividades 2021-2022, aceptación de nuevos miembros y proposiciones y varios. ¿Puedo decir esto? ¿Qué te confirman? ¿Qué te confirman? ¿Cuántas personas hay conectadas? ¿Cuántas personas hay conectadas? ¿Conectados? ¿no? ¿por qué? ¿cuántos hay conectados? veinte o sea, hay veinte personas conectadas y en este momento en la sala veinticinco con el doctor o sea que tenemos cuarenta y cinco personas, o sea que sí superamos entonces la asamblea se convierte no en informativa, sino en asamblea ordinaria, ¿ok? o sea que podemos tomar decisiones sin ningún problema entonces, primero después de verificación del coro ¿aprobamos el orden del día? aprobado luego, lectura y aprobación del acta anterior entonces entonces el acta anterior durante el congreso que se realizó hace dos años no más, hace tres años ya fue en el dos mil diecinueve, mayo del dos mil diecinueve tiene dos años, sí entonces en la ciudad de Cartagena los veintitrés días del mes de mayo de dos mil diecinueve en las instalaciones del centro de eventos del Hotel de las Américas se reunieron la asamblea ordinaria de la capítulo de artroscopia y traumatología deportiva Sociedad Colombiana de Artroscopia y Traumatología Deportiva presidida por el doctor Gustavo Rincón Plata como secretario como presidente y el doctor Arnold Acuña Fernández como secretario se hizo se llevó a cabo el orden del día verificación del coro lectura de la aprobación del orden del día el acta anterior informe de las actividades dos mil dieciocho dos mil diecinueve votación de dignatarios dos mil diecinueve dos mil veintiuno programación de actividades aceptación de nuevos miembros proposiciones y varios se verificó el coro y hubo treinta personas que asistieron a la reunión y se dio inicio a la a la sesión ordinaria se leyó el acta anterior que fue aprobada con treinta votos se hizo un informe de las actividades del dos mil dieciocho a dos mil diecinueve de la participación que estuvieron en el Congreso Nacional en el sesenta y trejavo Congreso Nacional de la Scott donde participaron conferencistas internacionales como el doctor Junter el doctor Jack Begg y conferencistas nacionales doctor Acosta Jesús Acosta Gustavo Rincón Gamal Zayet Carlos Leal entre otros también se hizo un informe de el el séptimo encuentro de la sociedad colombiana de artroscopia y traumatología deportiva que se realizó en la ciudad de Medellín se realizó donde tuvieron cincuenta y siete charlas con un simposio conferencistas internacionales siete nacionales treinta y seis eso fue del veintiocho al treinta de marzo de dos mil diecinueve posteriormente se hizo el informe del sesenta y cuatro congreso congreso nacional nacional de la Scott que fue el veintitrés de mayo donde participaron los doctores Arnold Fernández el doctor Bautista Celso Pedraza Jaime Marinho Caterin Novoa Rafael Gómez Amal Sayer Clau Smith Germán Cantillo Carlos Leal el doctor Carlos Alvarado de Perú y el doctor el doctor de Chile que fue el doctor Ferrer Gonzalo Ferrer perdón bueno ese informe se hizo las votaciones para dignatarios de la sociedad de artroscopia y traumatología deportiva para dos mil diecinueve dos mil veintiuno quedó Carlos Leal vicepresidente con veintiséis votos a favor Giovanni Gravini con veintinueve votos secretario Juan Pablo Martínez con dieciocho votos vocal y Carlos Duque con catorce votos vocal ya sabemos que el vice el vicepresidente electo pasa a ser presidente en esta en esta asamblea ok entonces el doctor Leal va a ser el nuevo presidente electo de la de la sociedad colombiana de artroscopia y traumatología deportiva se hizo una informe del programa de actividades dos mil diecinueve dos mil veinte que era el décimo congreso internacional de artroscopia y medicina deportiva que se iba a realizar en octubre el octavo encuentro de la sociedad de artroscopia y traumatología deportiva en Barranquilla y la participación en el sesenta y cinco congreso de la Scott que no se pudo realizar por motivos de la pandemia se aceptaron no en el ah si perdón si que se hizo en el perdón tiene razón Gustavo pero se hizo fue en noviembre del dos mil veinte la aceptación de nuevos miembros del capítulo se aceptaron al doctor Simón Galvis Juan Guillermo Ordoñez Sergio Rodríguez Juan David Parra Carolina Carvajal William Fernando López Rodrigo Jaramillo Luis Miguel Selly Carlos Alfonso Rodríguez Carlos Alejandro Martínez Carlos Sánchez Sammy Orozco y Mauricio Restrepo Vázquez sin otro particular se dio por terminada la reunión entonces se aprueba el acta anterior listo ahora viene el informe de actividades dos mil diecinueve dos mil veintiuno doctor Gustavo Rincón pasado presidente de SOCAR dos mil diecisiete dos mil diecinueve doctor Carlos Leal presidente electo de SOCAR dos mil veintiuno dos mil veintitrés miembros salientes y entrantes de la junta directiva SOCAR estimados compañeros que se encuentran presentes en este auditorio y los que nos acompañan virtualmente hace dos años recibimos de los miembros de esta sociedad la honrosa distinción de dirigir SOCAR y continuar un trabajo que inició el doctor Gustavo Rincón en dos mil diecisiete y del cual fuimos partícipes con el convencimiento que lograríamos unir nuevamente a todos los cirujanos de rodillas y artroscopistas de Colombia en una sociedad altamente académica participativa y con valores éticos asumiendo la tarea de seguir construyendo una asociación que nos representara dignamente a nivel mundial siempre fieles a los principios de nuestra progenitora la Scott para lograr estos objetivos iniciamos una política incluyente buscando que todos sus miembros fundadores activos y las nuevas generaciones participaran activamente bajo la premisa de que esta sociedad es de todos y para todos y así continuar con el crecimiento del nivel académico bajo los principios del compañerismo respeto reflexión y de la en medicina basada en la evidencia conscientes de los de los constante evolución y aplicando las nuevas tecnologías iniciamos los webinars SOCAR con la participación de conferencistas nacionales e internacionales logrando más de 350 participantes por evento también tuvimos la oportunidad de realizar la mayoría de nuestros eventos de forma presencial el décimo congreso internacional de artroscopia y traumatología deportiva realizado en cartagena en octubre del 2019 no hubiera sido posible sin el apoyo incondicional de la junta directiva Scott 2017-2019 en cabeza del doctor Luis Fernando Calisto y el doctor Mauricio Largacha el apoyo de la junta actual y el gran trabajo en equipo con los doctores Gustavo Rincón Carlos Leal Giovanni Gravini la junta directiva de SOCAR y el doctor Klaus Smith a quien aprovecho para agradecerle el apoyo total de nuestra sociedad siempre lo recordaremos con gratitud sin duda este fue uno de los congresos con más alto nivel que recordaremos en la historia de SOCAR con la mayor asistencia y que nos posicionó como el segundo congreso más importante para la Scott así así mismo tuvimos la oportunidad de compartir con los médicos del deporte y rehabilitadores nuestros conocimientos y experiencias tan importantes en nuestra práctica diaria en el octavo encuentro y curso de artroscopio y traumatología deportivo que realizamos en Barranquilla en febrero del 2020 los cursos del CLEMI bajo la dirección de nuestro secretario el doctor Giovanni Gravini se rediseñaron y lograron realizar siete cursos intermedios y un avanzado con en componente anatómico con 80 participantes y 19 instructores socar obteniendo una alta calificación de los participantes durante el 64 congreso nacional de ortopedia de forma virtual logramos un programa equilibrado con participación de grandes cirujanos de rodilla a nivel mundial y conferencistas de nuestra sociedad el noveno encuentro de artroscopia y traumatología deportiva realizado en abril de este año en forma virtual 100% con talento colombiano y contó con un amplio programa académico del más alto nivel con una gran participación de los miembros de SOCAR y con grandes espacios para la discusión del mismo modo participamos activamente en el trabajo para el estudio y mejoramiento del sistema tarifario del Ministerio de Salud y ESCOT fue desarrollado por un equipo que incluyó miembros de todas las regiones a quienes les agradezco el trabajo que realizaron todo esto bajo la dirección de la ESCOT en cabeza del doctor Rodrigo Vargas y Tatiana Arámbula creamos un chat para comunicarnos entre nosotros muy útil en la época de la pandemia pero que requiere cambios estructurales para cumplir con su objetivo continuamos nuestros convenios que teníamos con la Ana en cabeza del doctor Leal que ha sido un socio inmejorable y que nos ha ayudado mucho en la parte educativa seguimos siendo muchos de nosotros miembros de ISACO se logró a través del doctor Gustavo Rincón un convenio para que entraran muchas más personas a ser miembros activos de ISACO y con la ESLAR hicimos un convenio para que un convenio de participación mutua en el cual ese convenio se ha cumplido parcialmente y que doctor Leal ahí le dejo la tarea de revisar ese convenio pero nosotros seguiremos apoyando a la ESLAR porque fuimos fundadores de la ESLAR y seguiremos al lado de la ESLAR creamos como junta directiva creemos que cumplimos nuestros objetivos de mantener un nivel académico óptimo siempre con completa transparencia en la escogencia de las personas que participaron logrando unirnos bajo un mismo ideal y convencidos de que SOCAR es suya nuestra y de todos y que solo juntos lograremos una sociedad justa y equitativa la historia juzgará nuestras acciones somos conscientes de que se requieren cambios importantes en la estructura organizacional acordes al tiempo en que vivimos más autonomía de la sociedad más visibilidad más apoyo a la investigación trabajar en consensos y registros sin duda necesitamos un planeamiento consensuado por parte de los miembros de SOCAR respetando los principios de oportunidad y que el bien institucional y colectivo estén por encima del bien personal siempre de la mano de la SCOT estamos convencidos que solo uniendo esfuerzos de todos los cirujanos de rodillas y artroscopia de Colombia lograremos una mayor producción científica y una sociedad fuerte que nos represente en Latinoamérica y a nivel mundial muchas gracias a continuación las votaciones de los dignatarios del capítulo de artroscopia dos mil veintiuno dos mil veintitrés el resultado final para la plancha ganadora fue un total de cincuenta y tres votos a favor nueve votos en blanco entonces queda queda elegida la plancha como el doctor Giovanni Gravini como vicepresidente el doctor Juan Pablo Martínez como secretario y los vocales el doctor Rodrigo Jaramillo y el doctor Juan David Parra felicitaciones doctor leal continúa usted con el programa de actividades dos mil veintiuno dos mil veintitrés pues muchas gracias de verdad que felicitaciones por un año muy difícil un año que se volvieron casi que dos son momentos bien interesantes en la vida cuando uno asume esta responsabilidad con orgullo y mirar para atrás todas las cosas que ha vivido en su vida yo este año próximo cumplo ya treinta años de traumatólogo y ortopedista treinta eso es un montón en ese año que me gradué que cumplía treinta años para que hagan las cuentas que ya va a cumplir los sesenta ya empiezo entonces en la tercera edad bien sabrosa pues no puede uno dejar de recordar lo que significó mi infancia con la Scott que yo estoy metido en esto desde que era bebé yo estoy metido con mi padre de recordar en los años setenta los congresos en Pasto en Armenia con Ramiro Zuluaga en Bucaramanga en Cúcuta en todas partes y estar creciendo con esta organización le da a uno como un orgullo de ver lo que fue por ejemplo este congreso de ver gente como esta junta nueva con un empuje impresionante de ciencia de tecnología de valor pero al mismo tiempo ver la historia que hay ahí y escuchar a José Manuel hablando de historia ver a toda la gente que hay alrededor es increíble entonces pues ese orgullo es grandísimo yo quiero contarles más o menos lo que ha sido esa trayectoria entrar a mi primera cirugía ortopédica cuando tenía catorce años en la caja nacional de previsión en cuarto de bachillerato con mi papá apretar un tornillo en un hueso en una fractura de fémur cuando se podía ahora no lo dejaron ni arrimar a los hijos al parqueadero pero haber sido testigo de eso del cambio que hizo mi padre de sacar un poquitico la Scott de una finca convertirla en una empresa de convertirla en una entidad realmente científica gigante como empezó a hacer compartido con la gratísima experiencia de convertirme en cirujano artroscopista digamos así si eso se puede decir encontrar con el gran profesor Orlando Ramos a quien dedico este este cargo que voy a empezar a asumir que me enseñó a poner el el artroscopio y que nos dejó este año pasado tristemente el el ver con el profesor Uribe el comienzo de un capítulo de artroscopia que yo creo que no valoramos lo que debe realmente lo que realmente es que somos somos una cosa muy particular la artroscopia y la traumatología deportiva no son una especialidad son un estilo de vida nosotros no vemos enfermos nosotros vemos gente que tiene condiciones que podemos mejorar y tenemos como discutir miles de cosas desde las ciencias más básicas de un exosoma hasta como hacer un reemplazo articular casi prácticamente tenemos el gran privilegio de ser una una parte de nuestra especialidad que recibe un poco de todo es que ser algo que es una casi que su especialidad de mínima invasión articular que se convierte además en rendimiento deportivo miren que otra que otro capítulo tiene la posibilidad de recibir tanto de tanta gente miren que otro capítulo tiene la posibilidad de recibir de otras especialidades miren con qué gente nos sentamos con fisioterapia con rehabilitación con fisiatría con una cantidad de gente importantísima miren que tenemos hombros rodillas tenemos pies tobillos manos tenemos una capacidad que tal vez no estamos valorando luego ese reto grande de haber formado parte de juntas directivas en la presidencia el profesor muñoz y estar acompañando el desarrollo de algo que fue un sueño que tampoco nunca se cumplió con el profesor pesantes cuando dirigimos el esfuerzo de hacer el capítulo de investigación que no funcionó lo que sí funcionó fue lo que inició mi propio padre que era convertir la sociedad en capítulos porque esto ya no era el ortopedista general que hacía un poquito de todo sino que la misma gente nosotros como profesionales el mundo entero hacen que cada cosa sea muy muy especial y muy específica y ya nadie se va a dejar operar un hombro de mí sino de un cirujano de hombro y nadie se va a dejar hacer una artroscopia de rodilla de pronto de un cirujano de columna y eso es natural y eso lo tenemos que entender luego fuimos capítulo mucho tiempo ese capítulo que arrancó con mucha gente muy valiosa como Orlando Ramos y el doctor Uribe y el doctor Muñoz es un legado que no podemos dejar yo creo que a nadie se le olvide aquí lo que es el legado lo que nos enseña José Manuel mirar la historia eso no se nos puede olvidar es que somos muy muy grandes de mucho tiempo es que estamos hablando de 75 años y estamos hablando de 11 años como como capítulo de 11 congresos es que es mucho tiempo realmente son más años son 15 años así que de aquí para adelante yo creo que nos toca es simplemente ponernos al mundo actual se acabó el capítulo del capítulo esto es una sociedad y como sociedad tenemos que funcionar como una sociedad moderna con una página moderna con una aplicación móvil moderna con una función muy clara en los tres grandes eventos que hacemos en el año una cosa que se llama el encuentro que es para que nos sentemos a ver qué es lo que estamos haciendo otra cosa que se llama congreso nacional en donde vamos a participar a educar a la gente que está buscando el camino de qué hacer en la ortopedia y otro gran congreso en donde aprendamos de la gente que vamos a traer para conversar con ellos y nos digan aquí en nuestra tierra qué camino tomar como especialistas si hacemos eso así yo creo que nos va bien pero es que estamos un poquito desordenados pero no por culpa nuestra ni por falta de compromiso ni de trabajo sino que es que no no había como el sustrato de ser una sociedad y la turbulencia de arrancar como sociedad de pronto nos enseñó muchísimo pero nos falta mucho camino qué es lo que quieren ustedes de la sociedad pues lo que quiere todo el mundo de una sociedad que sea chévere que aprendamos mucho que tengamos una misión única y exclusiva de mejorar a los pacientes que vienen a su consultorio y eso cómo se hace con formación avanzada con unos límites muy claros de que en este país el que quiera hacer una cirugía artroscópica tiene que ser de acá tiene que tener un aval tiene que tener una educación nosotros tenemos que darle a la gente un alma un corazón y un papel que diga que usted pertenece a esto con todo el aval que la gente que entra a esta sociedad entre con orgullo con un trabajo investigación que lo recibamos con el alma y que seamos alegres y que hagamos esto de verdad con el alma que tenemos como traumatólogos deportivos y artroscopistas una sociedad moderna es diferente una sociedad como es ahora y el reto grande que yo creo que vamos a tener todos los que estemos presidiendo las sociedades de la sociedad colombiana de ortopedia tenemos ese reto grande tenemos que tener claramente la pertenencia a la sociedad pero tenemos que tener claramente también la independencia académica de formación y de conseguir las cosas porque la sociedad de ortopedia no puede ser la sombrilla grande que nos cubra a todos porque es que nosotros así no podemos ver el cielo ellos no saben quién es el tipo que es el chacho de cirugía artroscópica de raíz posterior y nosotros sí y si dejamos eso para que lo haga otra persona nosotros nunca lo vamos a hacer bien luego el enfrentamiento que tiene naturalmente cualquier sociedad de estas con la gran sociedad que tiene una burocracia muy grande no puede ser una pelea sino que tiene que ser un aprovechamiento muy grande la sociedad colombiana de ortopedia tiene una cantidad inmensa de recursos humanos financieros de industria que tenemos que aprovechar pero no nos puede decir tampoco déjeme yo le hago el congreso déjeme yo le digo cuando hace el capítulo venga yo le digo qué es lo que va a hacer hay cosas académicas que tenemos que empezar a poder manejar y tenemos que hacerlo crecer de esa manera yo qué es lo que quiero pues que lo podamos hacer y modernizarlo de esa manera que cada uno tengamos nuestra aplicación y recibamos lo que debemos recibir no es posible que no tengamos cosas tan sencillas como que cuando usted pone sociedad colombiana de artroscopia en la página web no exista no puede ser que si alguien quiere buscarlos a ustedes a ver si están avalados por una sociedad científica de su especialidad por parte de un seguro por parte de un paciente o por parte de un abogado ustedes no aparezcan en ninguna parte dónde está el listado dónde está esa página les contaba ahorita que yo la compré hace como 15 días hay una página que se llama socar.com estaba libre entonces la compré para que la hagamos crecer y eso va a pasar a futuro el resumen es un compromiso de trabajo yo creo que si ustedes se fijan en lo que acaban de votar hay un presidente un vicepresidente y unos vocales eso era la infraestructura de los estatutos de los capítulos dígame dónde está la persona que representa a hombro a rodilla o a pie en esta sociedad pues no hay dígame quién está encargado de investigación dígame quién está encargado de admisiones quién es el comité que dice y avala quiénes son los que deben estar y por qué deben entrar díganme y cuéntenme cómo es el proceso para que tengamos un congreso formal eso es un enredo y eso es porque lo que han hecho estos héroes es trabajar solos Gustavo a usted le tocó trabajar muy solo Luis Fernando trabajó solísimo todo el mundo trabajó muy solo y termina uno desesperado peleado con la señora eso es terrible entonces esto no puede ser así más esto tiene que convertirse en que tenemos que crecer con todo lo que aprendimos y vamos a ser la mejor sociedad de la sociedad de ortopedia se los puedo asegurar porque si somos buenos en lo que hacemos vamos a traer todas las cosas buenas de las otras sociedades y vamos a empezar un proceso de modernización para que esto sea lo que nos gusta hacer si es que ya estuvo bien vamos a pasar a una nueva etapa pero pues obvio vuelvo y les digo esto no se hace solo lo que hay que es juntar de verdad una junta que con las vocalías que están empezaremos a montar a ver cómo se va a hacer realmente una junta de trabajo y me pueden decir hasta misa los estatutos y me pueden decir hasta misa de que se puede o no se puede hacer no tiene que ser un estatuto puede ser un reglamento interno de trabajo que nos beneficie a todos yo no tengo que tener una asamblea para cambiar estatutos para trabajar en pro de todos mis compañeros y colegas eso no se necesita se necesita voluntad no más yo creo que si alguien tiene voluntades pues los colegas de uno y esta es una sociedad de amigos esta es una sociedad en donde todo el mundo pone el tornillo distinto y todo el mundo hace cosas distintas pero cuando usted se para ahí usted sabe exactamente de quién de ustedes se dejaría operar o a su hijo y yo yo tengo clarísimo de quién me dejaría operar y a mi hijo de ustedes así que pues ese compromiso tiene que tiene que crecer y es solamente pararnos y decir que es orgullo trabajar para para poder tener esta esta verdad esta unión familiar que debemos tener acá tenemos que tener eso acá tenemos que conocer a nuestras esposas tenemos que hacer eventos que sean diferentes tenemos que manejar congresos diferentes espero que les guste la mano que vamos a tener que va a ser bastante más moderna y que vamos a poner de verdad los pies en el piso de este siglo para ser una sociedad no es posible que no tengamos las relaciones que deberíamos tener con las sociedades internacionales no es posible que deleguemos en la gran sociedad madre las relaciones con las sociedades afines a nosotros estamos perdiendo a Ana estamos perdiendo Isaacos estamos perdiendo a Esca no estamos dando oportunidades de educación para nuestros pelados que están recién entrando a OSSM tan cantidad de gente que todos los que vamos a todos estos congresos nos sentamos y yo en cinco minutos sentado en un bar con un presidente le digo mire necesito que me ayude deme cuatro o cinco becas para estos pelados que tienen esto esto y esto y eso va a servir empezar a trabajar como lo que tenemos que hacer el chicharrón que me dice de la de la SLAR no es ningún chicharrón nosotros somos fundadores somos miembros de la SLAR aquí tenemos un compromiso de participación como sociedad colombiana de artroscopia y traumatología del deporte en el próximo congreso que va a ser aquí en Cartagena en el centro de convenciones gigantesco donde va a haber miles de personas nosotros tenemos que estar presentes o no como no vamos a estar con Isaacos por favor como no estamos con la academia americana y como no vamos a conseguir que la gente de aquí vaya y se eduque nosotros yo no sé cómo con el sistema de salud que tenemos tenemos una medicina especializada tan buena en este país eso me lo pregunto todos los días la gente colombiana y no colombiana que se enferma de una lesión de rodilla en el exterior no coge una ambulancia para el hospital coge un taxi para el aeropuerto se vienen para acá y ustedes ese valor tan grande que tenemos no lo podemos dejar perder y si se diluye en muchas cosas en pugnas en burocracias en vainas nos vamos a perder y lo único que hay que hacer es pasarla bien lo único que hay que hacer es crecer con la alegría con la amistad que tenemos pero basados exactamente en lo que somos una sociedad de formación avanzada en cirugía articular mínimamente invasiva de traumatología del deporte que es lo que nos gusta o no pero yo creo que todos me ayuden vamos a trabajar en esto para que salgamos adelante sin mirar para atrás esto es un Ferrari sin espejo retrovisor vamos para adelante nos vamos bien derecho a ser líderes líderes de nuestra especialidad en toda esta región de Latinoamérica no hay un solo congreso ni uno de ortopedia desde México hasta la Patagonia que no tenga un colombiano siempre estamos ahí siempre entonces se los encuentra en todas partes no hay ni uno nuestro nivel académico es muy alto eso no lo podemos dejar perder y esta especialidad nuestra que tiene todas esas cosas que le digo que son confluyentes pues tiene que ser líder en eso porque para algo somos los mejores somos los mejores porque la pasamos bien porque somos gente que trabaja en una especialidad súper agradable de trabajar así que pues nada se me fue largo que no iba a decir sino que gracias pero eso es lo que lo que tengo que decir gracias de gracias a esta gente que son amigos colegas alumnos y profesores un grupo que es como la delicia absoluta estar con profesores y maestros y con alumnos eso no tiene nombre eso no tiene precio gracias inmensas a Rafa que le tocó un año pesado y pues nada espero tener este legado para echar para adelante Rafa yo solamente quiero dar las gracias a todos a la familia mía y a la familia de esta sociedad Socardia el Scott muchas gracias de verdad dime Gustavo si en este momento a Rafa se le olvidó algo de mencionar fueron cuatro años Rafa realmente no fueron dos cuando llegamos al 2017 y al doctor le consta y seguramente Juan Pablo y a Carlos había algunos cambios y hubo dificultades políticas que en este momento no vale la pena mencionar pero era muy difícil porque uno se subía a la junta directiva de nuestra sociedad en mayo y tenía el congreso en octubre ¿cierto? y cómo va usted a traer conferencistas o gente importante gente de nivel y dentro de lo que nos propusimos fueron dos cosas fundamentales dejarle a la siguiente persona organizada el congreso para que cuando llegara ya estuviera listo pero la responsabilidad era organizar el de dos años más adelante y hemos venido trabajando con eso y lo segundo era traer a la gente joven a la gente que se ha entrenado con nosotros y creo que hoy lo vemos Rafa a todos mis amigos las personas que se han entrenado que han hecho las cosas bien y que por circunstancias de la vida pues vienen detrás pero están acá y eso para mí es motivo de orgullo y hoy lo digo veo una cantidad de gente joven y gente que tiene una gran trayectoria aquí sentados y los que están virtuales entonces me uno a las palabras tuyas Rafa me uno a las palabras del doctor Leal y yo creo que la presidencia queda en muy buenas manos y nos tenemos que seguir trabajando esto depende solamente de nosotros gracias Gustavo gracias por reafirmar porque ya en el discurso lo habíamos dicho de que habíamos echado mano de las nuevas generaciones y yo me siento muy feliz de que ya hoy en día el vicepresidente secretario y vocales todos son de nueva generación entonces que bueno que bueno y yo no yo no insistí mucho pero todos saben creo que jamás y eso comenzamos desde Gustavo por eso yo hablé desde que comenzamos con Gustavo y con Carlos o sea eso no ha sido un trabajo solo jamás porque el apoyo ha sido incondicional creo que jamás en cuatro años le han dado tanta oportunidad a tantas personas para que participen tanto en el CLEMI como en los congresos como en todas las actividades y así seguirá siendo bueno continuemos entonces dice el próximo aceptación de nuevos miembros nosotros tuvimos trece nuevos miembros durante el periodo el periodo dos mil diecinueve dos mil veintiuno o sea después de que tú entregaste los tuyos los que habían entrado en el periodo tuyo ojo nosotros somos bastante minuciosos en la escogencia de la gente que entra tiene que tener un entrenamiento como dice Carlos o un entrenamiento formal o tiene que demostrar que tiene más de dos o tres años realizando los procedimientos porque si no pues pudiéramos tener cincuenta o sesenta miembros pero no es la idea la idea es gente que nos aporte y que como dices tú y que podamos continuar en la educación entonces hay tres nuevos miembros que se aceptaron en el día de hoy que son el doctor Nicolás Hernández que es fellow del hospital San José de la universidad de la FUCS el doctor Juan Reatiga de Barranquilla que se dedica a la artroscopia rodilla y cadera que tiene mucho interés entonces nos pidió que su solicitud para entrar y el doctor Juan Manuel Pinzón que también ingresó el día de hoy tres felicitaciones para los tres bueno sí bueno hijo del doctor Pinzón entonces en proposiciones y varias si alguien tiene alguna proposición yo tengo una proposición pero si alguien tiene una proposición antes el que la haga alguna proposición yo tengo una proposición que se ha tratado de hacer hace mucho tiempo y que no lo hemos podido lograr y yo quiero que ustedes la piensen nosotros somos la sociedad de artroscopia traumatología artroscopia y traumatología deportiva pero realmente nosotros somos la mayoría hacemos es rodilla entonces yo quisiera proponer que nuestra sociedad no va a cambiar sus siglas sus siglas siguen siendo SOCART sino que se llamara Sociedad Colombiana de artroscopia rodilla y traumatología deportiva esa era la proposición que una vez la hizo Gamal pero no hubo quórum y no hubo forma de aprobarla y entonces esa es la proposición que yo les hago que yo pienso que nosotros no solo somos artroscopistas sino que nosotros hacemos todo lo que concierne a la rodilla hasta reemplazo de rodilla reemplazo patelofemoral unicompartimental entonces no tendríamos por qué tener por fuera esta parte de hecho las otras sociedades como Isaac incluso te dice que es hernación y artroscopia o sea todos la rodilla es lo que más hacen y es lo que más cirujanos tienen entonces esa es la propuesta que yo les hago no sé qué piensan de eso yo creo que Rafa la dicotomía que hay en lo de rodillas porque si tú te das cuenta la sociedad de cadera y rodilla maneja básicamente reemplazos articulares la sociedad de traumatología las fracturas de rodilla pero lo que es rodilla rodilla pues lo manejamos aquí prácticamente todo lo que es deportivo y resulta que en las otras especialidades si tú miras hombro pues hombro maneja desde artroscopia hasta reemplazos articulares pero no tienen otra especial como hombro y codo de pronto pero no es tan grande lo mismo que mano y tal yo creo que le tenemos que dar un tiempo a ese debate no es de no es de un solo tirón yo creo que hagámosle hagámosle la propuesta a los capítulos a ver qué va a pasar porque pues es que ahora en el próximo año si vamos a tener como veníamos antes un énfasis muy grande en hombro hay que ver entonces qué es lo que va a pasar con las otras Ana por ejemplo tiene todo y sacos tiene solamente prácticamente rodilla entonces ese es un debate que vale la pena que sea como el primer debate para hacer en todos así como medio virtual para que pensemos qué hacer a mí no me parece malo a mí me parece interesante porque pues si uno mira pues tanto hombro como tobillo como columna manejan la cirugía mínima invasión por su lado y casi que aquí no vienen o sea que por eso es que Rafa está muy insistente en eso yo lo que propondría es hacer como ahora que tengamos página y encuestas nuevas más bien hacer esa encuesta y la debatimos entre todos a ver qué opinan porque eso no es no es como que cambiémoslo de un día para otro porque no es no es así yo creo que es más fácil que lo pensemos bien y miremos en un documento pros y contras y mirar a ver si es algo que valga la pena trabajarlo o no no sé si te parece si no no yo yo pienso que pues es algo que tenemos que pensar lo que si yo creo es que por ejemplo entonces tampoco uno tiene tiempo para estar es que yo tengo que ser miembro de cadera y rodilla y resulta que yo no hago cadera pero tengo que estar allá para poder estar en rodilla no creo que sea lo adecuado o sea si yo estoy en rodilla aquí en rodilla hago todo desde la artroscopia hasta el reemplazo entonces yo creería que esa parte la deberíamos manejar nosotros y que nosotros así como en Isaac que se ve desde la artroscopia hasta el reemplazo yo creo que es lo ideal que nosotros tenemos estoy de acuerdo contigo que lo llevemos a un debate pero que ojalá ahora que tú como dices tú hagan los cambios en la página web y todas esas situaciones y que se pueden hacer las encuestas pero que no lo dejemos porque ya se quedó hace tres años ahí en la mitad entonces no lo vayamos a dejar sino que le pongamos un tiempo en que digamos en más o menos seis meses hacemos otra asamblea virtual y se acabó eso se puede hacer antes porque la idea es por ejemplo preguntar a los que estamos dentro de las sociedades es solamente mirar cuántos realmente hacen rodillas y cuántos hacen lo demás y mirar en las otras sociedades si sí vale la pena cambiar o no Carlos es que yo pienso que de pronto es un poquito feo lo que voy a decir pero es que la sociedad de artroscopia como tal no debe existir porque es que artroscopia es una técnica quirúrgica y nosotros hacemos artroscopia de todas las articulaciones del cuerpo no me refiero a mí como persona sino a los ortopedistas entonces los de pie y tobillo hacen las artroscopias de tobillo los de mano y muñeca hacen las artroscopias de muñeca los de codo hacen las de codo los de hombro de hombro entonces estamos en una sociedad que le llamamos de artroscopia porque pues la artroscopia rodilla fue la pionera digámoslo así pero realmente esta es una sociedad más de rodilla que de artroscopia entonces el debate sería así le cambiamos a una sociedad que sea de cirujanos de rodilla como la mayoría de los que están digamos aquí y el que quiera estar en hombro pues hace hombro y el que quiera estar en pie y tobillo hace pie y tobillo pero la artroscopia es una técnica quirúrgica no es una una especialidad si ese debate que ha pasado mucho en internacional terminó siendo Carlitos en que la la artroscopia en rodilla que es el que maneja todo prácticamente en traumatología deportiva y rodilla terminó convirtiéndose en eso y no le han cambiado el nombre y la experiencia por ejemplo de la sociedad de rodilla la knee society es chiquitica comparada con la de la que con la que converge artroscopia y rodilla y deporte es más fácil ponerle el adjetivo de rodilla y mantenerlo así que convertirlo en la sociedad de rodilla nomás es 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 denominación por eso quiero que lo miremos bien y que miremos la experiencia de todos porque eso ya está inventado y ahí hay que mirar por donde tomar el camino el doctor Alfredo Moreno quería hablar de forma virtual y le presentar buenas buenas Carlos felicitaciones por ese nombramiento solamente quería mencionar algo de lo que estaba diciendo Rafael ese debate lo dimos en mi presidencia en el 2015 sobre lo que estaba proponiendo Rafa Isbal y Gamal creo que también fue muy activo en esa fue en una asamblea que nos demoramos muchísimo y le trabajamos durante casi un año y finalmente solamente se dejó como capítulo de artroscopia y se le quitó el tema de artroscopia y trauma deportivo no ni siquiera se le dejó trauma deportivo en los en las seguramente en los resúmenes de esas asambleas y de esas reuniones están las razones por las cuales no se tomó esa decisión solamente quería aportar eso y nuevamente felicitaciones carlos gracias Alfredo de acuerdo Juan David si voy a dejar también una inquietud yo creo que es para discutir pero en el aire y es el rol de la sociedad en el proceso de aprendizaje de los que pertenecen a la sociedad ha sido grandísimo y cada vez lo hacemos mejor yo creo que por ese lado yo creo que nosotros cumplimos pero lo dejo en el aire el siguiente rol el rol de la investigación y hay que empezarlo a tratar es decir como sociedad nosotros podemos investigar más y mejor y yo creo que hay esfuerzos personales hospitalarios por decirlo o de grupo pero creo que uno lee publicaciones y ve como estudios multicéntricos y el de Los Ángeles publica con el de Chicago el de Chicago publica con el de Charlotte y nosotros no y vivimos muy cerca Cali y Bogotá son 350 kilómetros entonces yo creo que si nos toca reflexionar un poquito del rol como sociedad de artroscopio y dramatología deportiva en cuanto a investigación y cómo debemos de hacerlo mejor lo dejo como el del aire pero yo creo que ese es el camino No, yo creo que es clave es cuando uno hace investigación y hace publicaciones obviamente tiene su casa y las casas usted se da cuenta salen tantas publicaciones de este hospital tantas de esta universidad tantas de esto otro y las sociedades normalmente no se meten tanto en eso pero nosotros tenemos cosas muy importantes el Clemi por ejemplo lo tenemos como ahí pero está que eso es un tema importantísimo y a la gente que no puede hacer investigación porque no tiene eso si usted es un solo practice como dicen los gringos y se está trabajando en su consultorio pues la sociedad tiene que tener cómo ayudarle y ponerle un epidemiólogo y que le diga que si le toca hacer un Cruz Calwallis o le toca hacer una nova y que le ayude a ver qué tiene que hacer para conseguir recursos para ciertas cosas yo estoy de acuerdo yo creo que eso es un tema más de recursos que de otras cosas porque pues la gente publica por su hospital y ustedes ven y se habrán dado cuenta en este año de pandemia en los whatsapps la cantidad de gente colombiana que está publicando en todas partes primero se abrió la posibilidad de publicar en muchos lugares que antes era imposible segundo el nombre de Colombia ya es fácil de entender de que son buenos para investigar que somos buenos y tercero pues que la gente se ha animado en cada uno de sus sitios a sentarse a escribir que antes no lo hacía pero estoy de acuerdo o sea nosotros tenemos que poder ofrecer una ventana de ayuda pero puedes estar seguro de que eso es como una financiación de educación gubernamental que al final del día la termina pagando su papá entonces su familia le paga la educación y si no tiene cómo habrá que ver cómo le ayuda al Estado eso es lo que tenemos que tratar de hacer pero es parte de lo que tenemos que tener es un grupo que ayuda en investigación Gilberto Carlos lo otro que yo quisiera comentar aquí es cuál va a ser el derrotero de nosotros con la SLAR y con la LACAR pues muchos de los que estamos aquí también somos ACAR muchos de los que estamos aquí somos LACAR todos sabemos lo que ha pasado lo que derivó en eso cuál sería el derrotero que nosotros vamos a tener al menos aquí en estos dos años con lo que con ACAR y con Carlos una cosa antes de que contesten esa pregunta perdón entonces con el tema de la sociedad colombiana de artroscopia rodilla entonces quedamos en que se hace una encuesta y nos reunimos nuevamente pongámosle fecha porque si no no hacemos nada pongámosle una fecha tres meses la fecha va a ser durante el congreso que es en dos meses listo congreso de artroscopia y ahí tomamos una decisión ahí tomamos una decisión entonces queda en el acta de espíritu ahora sí con pues Gilberto yo creo que el Ferrari que no tiene espejos retrovisores que va para adelante yo no puedo hablar por otras sociedades yo soy parte como esta sociedad de la sociedad latinoamericana de artroscopia roya y deporte que es la SLAR está clarísimo que hay pues una apertura y hay otras sociedades que trabajan en lo suyo la harán muy bien están haciendo lo suyo yo creo que al final del día tendremos que sentarnos como ya lo hice con el doctor Clavijo para que miremos como podemos confluir para que esto no sea una dicotomía que sea mala para todo el mundo sino que sea buena para todo el mundo pero Gilberto yo no puedo dejar votados 75 años de sociedad ni puedo dejar votados la historia y la tradición de esta institución esto no se puede cerrar así habrán tres sociedades más y si hay tres sociedades más y se llevan a 85 miembros diarios y nos quedamos tres pues nos quedamos tres pero yo no puedo trabajar por otras sociedades pero me parece importante que si la gente quiere tener dos sociedades pues está perfectamente libre de hacerlo pues la gente que está en cirugía a rodilla está en tres perdón en cuatro porque pertenece a la sociedad colombiana de ortopedia pero al capítulo de cara y rodilla pero también a la sociedad colombiana de artroscopia y también a sociedades paralelas que no son nuestras eso sí cada niño con su boleta cada quien puede hacer lo que quiera con lo suyo yo lo que puedo decir es que vamos a manejar este Ferrari para adelante y es sin mirar para otro lado yo no puedo jugar golf pensando en quién es el que viene atrás me va a pegar un bolazo yo voy hacia mi hoyo yo voy para allá entonces a mí me parece que sí tenemos que hablar que sí tenemos que ¿por qué? porque eso que estás diciendo pues es el interés de muchísima gente que está en ambas sociedades ¿sí? habrá unos como tú que dices hombre yo estoy allá y estoy acá porque es que hasta mis amigos son gente muy chévere buenísimo y hacen unos congresos buenísimos perfecto pero también estoy en esto porque también es lo mismo y entonces ¿qué hago yo con lo uno y con lo otro? al final del día pues yo creo que de pronto da para los dos pero yo creo que de pronto no entonces yo creo que en un futuro muy cercano habrá que ver cómo nos podemos unir pero esas uniones no se pueden hacer cuando usted no tiene una sociedad organizada y es que nosotros somos un capítulo todavía entonces déjeme que sea una sociedad una sociedad formal brava fuerte y ahí sí hablamos y vamos a ver cómo lo podemos organizar pero yo creo que hombre todos somos amigos ¿o no? yo no tengo por qué estar compitiendo con la gente con la que con la que convivo mano ¿sí? y hacemos lo mismo entonces lo que hay que tratar es que no tengamos más burocracia que no sigamos disparando para todos lados y que cada uno haga los suelos por su lado yo lo que tengo que hacer es más bonito más atractivo más sexy para ustedes para que aquí en este lugar esté lo mejor que se pueda ofrecer ¿sí? ya perfecto si usted puede ir a dos congresos anuales o tres congresos anuales de tres sociedades pues ahí tiene cómo escoger y de pronto nosotros estamos ofreciendo cosas distintas este congreso que es dentro de exactamente dos meses confluye a tres sociedades tiene cuarenta conferencistas extranjeros aquí en Cartagena y va a ser un congreso pues muy chévere pero es otra cosa distinta van a ser doce problemas no más doce de rodilla pan 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 doce preguntas un experto habla cuatro un colombiano un europeo un americano gringo y un latinoamericano debatiendo con nosotros es distinto entonces nosotros tenemos que buscar cómo ofrecemos cosas diferentes pero pues sí muy sincera la preocupación porque pues está ahí ¿no? la gente y ahora qué vamos a hacer con esto y lo otro yo no sé yo sé para dónde vamos y que nos tenemos que poner a sentar a conversar pero cómo no si son todos amigos nuestros tiene presidentes de esa sociedad que son presidentes también de la sociedad de ondas o vice pero pues la junta directiva tiene gente que está trabajando lo uno y lo otro tiene un presidente que está en la en la sociedad latinoamericana y está en la junta directiva de una sociedad pero también está aquí trabajando con nosotros activamente entonces ese ese enredo no puede ser enredo eso tiene que al final del día volverse más armónico pero creo que todavía no estamos en una posición como para decir venga juntémonos y veamos qué hacemos porque es que todavía estamos muy muy desordenados yo creo que vale la pena que lo hagamos con el tiempo Gilberto pero lo va a ser así pues yo pienso que los cambios que que le quiere dar el doctor Leala pues yo creo que el capítulo ya cambia nombre de sociedad o sea ya no es capítulo ya la Scott ya cambió a sociedad y una de las razones de que se creó ACAR fue precisamente eso lo que muchos de los expresidentes del capítulo de artroscopia y los diferentes capítulos sufrieron o padecieron para hacer los congresos porque realmente hacer un congreso pero no tener independencia depender del escode y traer invitados a última hora y que de primer nivel o sea lo que usted está pensando en hacer más independiente esa fue una de las razones de que se creara ACAR y ha sido uno de los éxitos de ACAR lo que usted mismo dice de tener vínculos con otras sociedades internacionales porque ha sido más fácil negociar y hacer convenios con las otras sociedades internacionales y yo pienso que eso no está mal o sea en Europa pasó lo mismo en Europa existe la sociedad europea de de ortopedia existe la sociedad europea de artroscopia en Estados Unidos pasó lo mismo y eso no quiere decir nada eso la competencia es sana o sea la competencia hace que todo el mundo se toque y que todo el mundo quiera ser mejor y eso es lo que está pasando entonces yo pienso que es bueno y pues muy bueno que logre cierta independencia del Scott como lo plantea pero yo pienso que igual Scott empezó a cambiar gracias a la CAR o sea muchos cambios de las cosas se han empezado a producir porque al crearse la CAR pues como que pues como que se tocaron o sea hay que hacer algo o sea algo debemos cambiar y yo pienso que ahí empezaron los cambios o sea las competencias son buenas siempre y cuando se hacen de una forma honesta correcta con el fin de ser más conocidos a nivel internacional mejorar los congresos o sea que cada cual haga los congresos de la mejor manera y esa es la forma en que crecemos eso eso no indica y si a uno lo invitan en uno u otro sociedad pues uno porque no va a ir o sea son sociedades de amigos y el interés es académico o sea el único interés es académico yo pienso que eso no no debe haber ninguna dificultad Adolfo yo te quisiera decir algo no sé si fue en tu presidencia pero en la presidencia que yo tuve yo tuve autonomía total por parte de la Scott para realizar el congreso de la forma como lo planeó la junta directiva le consta a Carlos Duque no hubo la mínima objeción de hecho de hecho el éxito del decimado congreso es una cosa que no tiene precedentes en la historia de este país tanto académicamente como económicamente entonces yo si difiero mucho con que es que yo crezco porque el otro no 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 yo crecí porque yo estoy igual que Carlos el camino mío era allá si tú vienes al lado mío y te tropiezas de pronto te caes tú pero yo voy para allá yo no crezco porque la otra persona haga otra cosa diferente yo lo hago porque yo estoy convencido de lo que tengo que hacer entonces yo no estoy de acuerdo yo sí estoy de acuerdo que la Scott tiene que cambiar y que tenemos que ser más independientes en la parte del manejo en la parte académica individual pero nada me impide a mí por ser miembro de la Scott de que yo haga convenios con sociedades internacionales si yo no los logré es que porque de pronto yo no tengo el tiempo o la historia que tiene el doctor Leal con su padre para lograr ese convenio pero tú tienes a Juan Pablo que yo estoy con él en la mayoría de congresos internacionales siempre estamos Juan Pablo Gustavo y con todas las personas se mueven como si fueran mejor dicho o sea ahí no hay problema el problema no es que la Scott te impida que hagas convenios con las sociedades que de pronto no nos faltó el tiempo no nos dio el tiempo y no pudimos hacerlo reconozco esa parte esa parte no pudo hasta más no es la pandemia yo no hablé en todo el discurso de la pandemia porque no es una objeción para mí para mí no fue ningún problema la pandemia el único congreso que tuve que hacer virtual fue el de abril los otros dos yo lo hice presenciales y la Scott jamás me dijo a mí o a Gustavo Rincón usted no puede traer este o este usted nada más tiene para traer dos o tres entonces ese problema yo no puedo decir que la Scott tiene eso que la Scott tiene que cambiar la Scott tiene que cambiar pero tiene que cambiar por otras razones no porque aparezca otra sociedad o no aparezca otra sociedad yo mismo tengo que hacer reflexiones en mi vida de lo que yo tengo que hacer y yo si estoy de acuerdo con Carlos el que quiera estar aquí y quiera estar donde quiera estar otro lado tiene todo el derecho a hacerlo yo no le puedo impedir a la gente pero a mí como mi opinión personal es que es un desgaste que en un país tan pequeño hayan dos sociedades peleando cien personas y regalándole los precios a la industria no estoy de acuerdo eso sí se lo digo unamos esfuerzos en vez de estar perdiendo el tiempo peleando el uno con el otro es más yo fui donde Marmel Mosquera y yo se lo propuse en dos mil diecinueve él dijo que no que era que cambiar las cosas en la escuela difícil es que la Scott es tuya y mía el que tiene que cambiar la Scott eres tú y yo no lo tiene porque cambiar el gerente o el otro o persona que esté esos son personas de paso que están ahí entonces esa es mi posición muy clara de la situación pero de hecho la aparición de la CAR sí hizo moverse a la Scott a mí no y no yo no estoy diciendo y seguir asistiendo o sea no va a desaparecer o sea y podemos trabajar juntos o sea es que el hecho de que yo sea de una sociedad no quiere decir que no pertenezca a la otra y de hecho por eso estamos acá y la idea es seguir compitiendo por calidad esa es la idea creo que nos queda mucho camino por recorrer para todo esto pero yo creo que sí hay que trabajar con calidad para adelante y vamos a mirar cómo lo cómo lo hacemos adelante les quería comentarles que desde el punto de vista nuestro en las regionales a mí me parece importante que como SOCART fortalezcamos más la parte académica en el en el hecho de que tenemos chats creados pero son chats liderados por la industria en los que se presentan casos y bueno pertenecemos muchísimos de los que estamos aquí por no decir que casi todos yo pienso que el aval académico no debe llevar una estigmatización industrial el aval académico debe ser dado por un chat o por un o por el gremio nuestro al que pertenecemos hace mucho tiempo entonces yo pienso que debemos tratar de desligarnos de ese tipo de medios en los que sea identificados como los de tal marca porque la marca nuestra tiene que ser la marca científica avalada por la SOCART y por la SCOT tal vez hace unos años con Tavo Rincón que nos encontramos en Cancún en el Isaac fue no Tavo y hablábamos me preguntaban que si yo pertenecía a la CAR y yo le decía no pero respeto a los amigos y a los compañeros y colegas que quiero mucho que pertenecen a la CAR porque yo soy un tipo casado pero yo no tengo novia pues hay otros que les gusta tener novia y si la quieren tener pues que la tengan yo no yo tengo mi esposa ni tengo ganas ni quiero tener novia también porque me da miedo pero eso no quiere decir que yo creo que la idea es que fortalezcamos también la parte nuestra como sociedad en que cometemos casos semanales que hagamos participación activa porque no podemos esperar a reunirnos cada año cada dos años y la otra es las partes regionales que se sepa que están haciendo los colegas de Cali que estamos haciendo los de la Bucaramanga que definitivamente descentralicemos un poquitico el avance científico y veamos en que estamos trabajando todos en este país grandísimo que es Colombia y no tan centralizado entonces yo pienso que lo primero que debemos hacer es crear un medio de comunicación constante en el que pertenezcamos todos en el que participamos todos y en el que se pueda colocar un caso cada tanto oiga por interés o por necesidad porque nosotros muchas veces nos vemos abocados a casos en los que necesitamos ayuda ustedes que piensan de este caso que creen que deberíamos hacer y eso nos sirve como un petit comité bueno no tan petit y una junta en la que podemos resolver muchísimo para el fin nuestro que realmente es el paciente y a lo que queremos llegar si doctor perdónme yo también le quiero contestar y tiene toda la razón en las cosas que dijo a mí no me alcanzó el tiempo o sea yo yo pues yo también tengo que trabajar como todo el mundo incluso yo no pensé cuando tomé la presidencia de su cargo que había que trabajar tanto probablemente como dice Juan Pablo el trabajo se hace un poco más pesado porque nosotros no tenemos una estructura organizacional adecuada no tenemos comités y todo Carlos yo sé que conoce todo eso muy bien y yo sé que Carlos hemos dicho va a hacer todo lo que él les dijo yo estoy seguro que él va a modernizar completamente eso al revés a mí me alegra de que sea Carlos el que siga porque yo sé que él tiene la capacidad para hacerlo no 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 eso no es cada uno cada uno desde que llegamos hace cuatro años estaba cumpliendo un objetivo el objetivo mío hasta que llegó yo no podía más de ahí pero yo sé de qué es capaz Carlos pues yo estoy tranquilo porque estamos en buenas manos Carlos eso que dijiste del chat de los casos Carlos en la universidad él dirige ellos tienen reuniones y tienen unos chats donde hacen reuniones de casos clínicos nosotros en Colsanitas estamos haciendo lo mismo ellos en la FUC están haciendo lo mismo yo traté de que lo hiciéramos en el chat pero no hemos podido pero incluso lo pensamos de la siguiente forma que cada semana una regional se encargue de moderar los casos que se presenten y se presenten antes pero ya eso es Carlos pero tiene toda la razón doctor yo pienso que es ahí donde nosotros tenemos que estar unidos porque si yo trabajo con Colsanitas está bien que presente los casos míos de Colsanitas allá pero yo no tengo por qué presentar los otros casos sino en el chat de nuestra sociedad y estoy de acuerdo con usted totalmente tranquilo Bobby tranquilo estoy totalmente de acuerdo eso es así esto no puede estar ni centralizado ni manejado con un chat ni con la industria ni con las compañías ni con las universidades pero tampoco puede ser cada semana a mí me dicen webinar y a mí me da vómito pero no quiero saber nada de webinars hay que hacer otra cosa pero deje deje ver vamos a tener mecanismos vamos a tener maneras de hacerlo cosas que sean agradables atractivas y va a ser así pero no con esa frecuencia o sea vamos a ver seguramente que en un mes esté Boyacá y en el otro mes esté Santander y que hagamos unas reuniones que sean para eso pero de otra manera van a ver que es un poquito diferente la cosa y sí aquí nosotros estamos la percepción de un hijo que se va de la casa es pues una percepción que tiene el hijo y otro que tiene el dueño de la casa para mí mi casa está muy bonita para mí el hijo dijo esta casa está horrible yo me voy voy a armar casa afuera pero ¿sabe qué? la casa de los papás siempre está abierta acá pueden volver cuando quieren y está su cuarto doctor Adolfo y todos pueden volver cuando quieran porque la sociedad está ahí y así como tú dices que vamos a seguir pues sí pues sí vamos a seguir vamos a seguir pero aquí estamos no tiene mayor vuelta de hoja creo que es un compromiso para todos y yo creo que cogiendo lo bueno que tiene el pasado y lo que se viene para adelante lo vamos a trabajar bien José Manuel querías hablar o sea es que voy a comentarle algo que es importante los que fundamos fuimos esta sociedad que fue inicialmente como un capítulo fuimos el primer capítulo casi al tiempo con la sociedad de ortopedia pediátrica de ortopedia infantil y creo que nosotros por unos mesesitos fuimos los primeros que hablamos eso las cinco personas que constituimos en esa época el capítulo eso no se creó tal vez como dice el doctor solamente como técnica no se nos olvidemos que seamos artroscopistas de rollo y tal pero antes de eso somos médicos y un sistema ¿sí? esa es mi opinión y lo segundo es que el término que le hemos puesto de de traumatología de artroscopia y traumatología deportiva se me hace muy bien porque es que nosotros no somos no somos solamente unos operadores para usted operar necesita saber necesita saber ciencias básicas necesita saber fisiología patología etcétera porque eso es la medicina y por eso es la artroscopia una rama de la ortopedia que a su vez es una rama de la cirugía entonces a mí me parece que el término que esté en este momento es cierto que debemos de conservarlo por un lado es mi opinión como está actualmente y la segunda es que no hay cosa que más sea dañino para las sociedades es la fragmentación de las mismas recordemos lo que pasó en México cuando las dos sociedades se dividieron y no ha traído ningún perjuicio sino la sociedad americana solita con todas las que tiene y se mantiene como la mejor del mundo muy bien yo creo que lo único que me queda es invitarlos a todos a nuestro próximo congreso primera cosa que vamos a hacer el congreso que estaba programado para noviembre aquí en Cartagena en las Américas se decidió hacerlo en conjunto con la Asociación Hispanoamericana de Medicina de Fútbol y con la Sociedad Colombiana de Ondas por una sola razón y es que al tener los tres congresos en un solo hotel tenemos todas las facilidades para que financieramente por convocatoria por facilidad que vengan las personas que son pues podemos tener un congreso de temas mutuos muy buenos y así es van a estar entonces seis conferencistas americanos y 16 europeos y 21 de Latinoamérica más todo el grupo de ustedes el que quiera ser y podemos presentar ahí los trabajos de ingreso también así que ahí los espero espero la ayuda de todos porque como se dan cuenta pues sí son tiempos turbulentos pero los pilotos buenos se conocen en la turbulencia así que espero poder estar a la altura de sus expectativas de verdad que muchas gracias yo quería no sé si sea importante que como asamblea el tema de crecer como cargos de cada uno o sea que la sociedad como sociedad y el cambio de capítulo a sociedad implica que podamos tener más comités dentro de de la misma que de pronto haya un comité incluso para el CLEMI un comité que se encargue de investigación un comité de comunicaciones de rodilla de pronto retomar las otras articulaciones como hombro como no sé tobillo pero creo que una manera de vincularnos que la gente que no está en la junta pueda vincularse haciendo parte de estos comités y ayudándonos porque como decía el doctor Bisbal hay mucho trabajo y si tenemos estos comités eso puede ayudar no sé si sea bueno como como preguntarle a la asamblea y que eso quede como también en el acta que pues que estamos a favor de esos comités y eso lo pueden hacer estos comités lo pueden crear sin problema si no por estatutos eso no puede ser un cambio de estatuto sino que el cambio el proceso de cambio tiene que ser un reglamento interno de funcionamiento que no tiene ningún problema y en un par de años cuando se vea cómo está funcionando uno solicita un cambio de estatuto pero ahorita no tenemos problema lo que hay que es vuelvo y digo tener la voluntad de la gente que cada uno pueda hacer funcionar su pedacito y vamos a hacer unas reuniones en las que se pueda ir debatiendo todo eso bueno muchas gracias a todos gracias buena noche Juan Pablo hey gracias 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 muy buenas noches doctor por favor tomamos asiento la doctora yolanda restrepo se encuentra en el reciente quinto la invitamos a acercarse por favor la invitamos a acercarse por favor gracias 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 muy buenas noches sean todos bienvenidos al primer encuentro nacional de mujeres ortopedistas a continuación les leeré el orden del día primero 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 segundo palabras de bienvenida a cargo del doctor Rodrigo Vargas Lara tercero minuto de silencio por las que se fueron cuarto palabras de presidente honoraria doctora yolanda restrepo quinto quinto mujeres ortopedistas colombianas en cifras a cargo de la doctora tatiana quiñones sexto presencia de la mujer a través de la historia a cargo de la doctora ángela hernández séptimo homenaje a la señora nola luz gutiérrez a cargo de la doctora astrid medina octavo liderazgo femenino evidencia a cargo de la doctora claudia medina noveno influencia de la mujer en la educación médica a cargo de la doctora iliana valdez décimo mensaje de los ortopedistas a sus colegas décimo primero clausura a cargo del doctor Luis Osma Rueda José Luis Osma Rueda décimo segundo foto institucional décimo tercero cena en el restaurante R sean todos bienvenidos doctor Vargas eh buenas noches para todos doctora yolanda restrepo presidente honoraria del congreso nacional de ortopedia doctora astrid medina de la junta directiva nacional del scott asistentes eh muchas gracias a todos por su asistencia la scott eh quiso propiciar este primer encuentro con el fin de visualizar enaltecer y estimular la la labor académica y directiva de la mujer en la sociedad en este momento la participación en directivas nacionales regionales de capítulos de jefaturas de servicio ortopedia realmente es mínima y no es proporcional con el número de miembros esta sociedad es de todos nosotros sin distingos de raza sexo orientación sexual ni política y solo exige actividad académica para la participación en capítulos o sociedades y actividades gubernativas sé que muchas de ustedes cumplen los requisitos y deberían estar y participar en la toma de decisiones directivas y académicas por lo tanto la sugerencia es que publiquen y participen que las puertas están y seguirán abiertas para su presencia buenas noches para todos muchas gracias por su presencia segundo minuto de silencio por las que se fueron gracias 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 a nosotros y a nosotros ahora tenemos Palabras, presidenta honoraria, doctora Yolanda Restrepo. Buenas noches, señor presidente de la SCOT, miembros de la junta directiva, conferencistas invitados, señores, señoras, y ahora, con el feminismo lingüístico tan en boga hoy, no sé cómo tengo que saludar varones y varonesas, ortopedas y ortopedos, no está claro porque la Real Academia aún lo está definiendo. Es para mí un gran honor estar en el día de hoy compartiendo con ustedes estos maravillosos momentos. Jamás imaginé que la Sociedad de Cirugía Ortopédica y Traumatología fuera hacerme el honor del que me han hecho mérito. Voy a contarles algunas historias de cómo me inicié en la ortopedia. Prometo sólo narrarles algunas. En el siglo XX, y yo pertenezco a él, sé que ya que una mujer ortopedista estaba en el lugar equivocado. Estaba comenzando el año de internado, inicié la rotación por cirugía general, fui asignada al grupo del doctor Andrade, quien además era el jefe de la unidad de cirugía del Hospital San Juan de Dios. Con dificultades todos los días, logré terminar la primera semana. El doctor Andrade en ese momento no estaba de acuerdo con la presencia de mujeres en cirugía. Por lo tanto, yo estaba muy aburrida, sin tener mucho que hacer comparado con las actividades de mis compañeros. Esta situación me llevó a tomar una decisión. Me presenté en la oficina del doctor Andrade y solicité hablar con él. Me recibió muy cordal y caballeroso, como era su costumbre. Me preguntó qué se me ofrecía, a la cual yo respondí altaneramente. Profesor, vengo a proponerle un negocio. Puso cara de asombro con el término y dijo, explíquese, doctora. Le respondí, doctor, es de todos conocidos que usted no está muy interesado en tener mujeres en cirugía. Por lo tanto, le propongo que me envíe a ortopedia en la modalidad de internado especial y así los dos quedamos contentos. Yo me voy a hacer algo que me gusta y usted se quita un problema encima. Al final, los dos ganamos. Después de un rato, dijo que me dejaba la carta de presentación con la secretaria y así llegué a ortopedia. Durante este tiempo hice mi primer trabajo. Era una descripción de la anatomía y la estructura de los nervios periféricos y la revisión de las técnicas de reparación quirúrgica. Una vez más, mi habitual irreverencia me salvó de estar haciendo lo que no quería y me dediqué al área de mi interés. En la vida muchas veces hay que tomar decisiones en forma inmediata. Otras hay que aprender a no hacer nada. Con el tiempo, la ruleta gira y así ocurrió. Años más tarde, me buscaba en el quirófano para pedirme el favor que operase a uno de sus parientes de una enfermedad de Dupitren. Así son las cosas con el tiempo. Algunas creencias evolucionan y lentamente cambian. Posteriormente vino la segunda parte que no tiene diferencia a la vivencia actual. Pasar el examen de ingreso y la entrevista para la especialidad. Solo había una excepción en ortopedia. Esta era para hombres y además para los fuertes. Y era evidente que yo no era ni lo uno ni lo otro. Pero no estaba dispuesta a llegar tan lejos como cambiarme el sexo quirúrgicamente ni a verme, irme a levantar pesas todos los días transformándome en un fisiculturista. Solución, hay que lucharla y duro. Siempre la dialéctica, los comentarios alentadores de mis compañeros y amigos y de muchas personas que me insistían que no me presentara esa especialidad porque jamás ingresaría, etcétera. Frases confortadoras a doquier, ninguna diferente y mucho menos estimulante. Solución, prepararle el examen estudiando intensamente. Yo no creo en las frases que se escuchan frecuentemente de las mamás. Es que Juanito jamás estudia y es el mejor en su clase. Yo no era Juanito, luego la única forma era estudiando exhaustivamente para el examen. Y así lo hice durante todo el año rural. Pasé el examen con buen putaje y ahora quedaba la entrevista. Esta tendría el poder de definir mi futuro. Era realmente asombroso que un sí o un no definieran toda mi vida. Llegó el día y yo estaba en la antesala esperando con mucha ansiedad. Antes de ingresar, la puerta estaba entreabierta y escuché al jefe del servicio comentándole a los demás profesores. Viene la doctora Yolanda que es un problema. Yo creo que nosotros no debemos tener mujeres en este servicio. Nadie opinó a favor mío. Todos permanecieron en silencio. Escuchar esa frase me ayudó inmensamente. Se me terminó la ansiedad y pensé, no me recibirán, pero tendrán que escucharlo. Iniciaron las preguntas y su personaje favorito, a quién admira y por qué, qué le gustaría hacer, algo de cultura y en fin, preguntas para medir la capacidad de adaptación y a situaciones y al trabajo en grupo. Yo contestaba y todo el mundo se fue relajando. Así las cosas comenzaron las preguntas capciosas. Excepto uno de los profesores que era bajito, todos los demás eran bastante altos, pero la pregunta partió de él. Doctora, ¿usted cree que tiene tanta fuerza como un hombre para lograr reducir una fractura? Me sorprendió que justamente él me la pusiera en bandeja de plata. Le dije, doctor, yo creo que mi fuerza puede ser similar a la suya, pero yo tengo una ventaja. Conozco todos los principios de física en cuanto a palancas y descomposición vectorial se refiere y, por lo tanto, sé perfectamente cómo aumentar mi fuerza. Se quedaron callados y luego se rieron. Entonces vino la segunda. ¿No cree, doctora, que usted, al ingresar a ortopedia, está quitándole el cupo a un hombre? Usted posiblemente se casará, se dedicará a la maternidad y posiblemente abandonará la profesión. Olímpicamente le respondí, doctor, en cuanto a casarme otra vez, no lo he decidido. ¿Y no cree usted, doctor, que igualmente un hombre que abandona la profesión por dedicarse a las vacas puede estar quitándole el cupo a una mujer que posiblemente se vaya a ejercer? Otra vez silencio y luego carcajadas. De ahí me preguntaron otras dos o tres cosas en una tónica diferente y me despidieron. Nuevamente escuché que era el jefe del servicio que me daba la máxima calificación. Pensé nuevamente, mi reverencia me salvó. Me fui a casa a compartir con mi mamá mi ingreso y así pasó la segunda parte. Tuve la gran fortuna de tener como compañero de residencia a Óscar Vélez, con quien nos llevamos muy bien. Y seis meses más tarde ingresó Gonzalo Martínez, que tenía una gran inteligencia y un sentido del humor que yo celebraba sin parar, pero que muchos repudiaban. Con los de mi nivel de residencia se pasaba todo sin complicaciones. Con mi R4, Álvaro Rosso fue un poquito diferente. Era muy caballero conmigo, me enseñó muchas cosas, pero pasaban otras tantas porque al comienzo él no se atrevía a decirme nada. Tuvimos que poner un corsé de yeso. Él, muy amable, dijo, yo me meto debajo de la mesa y tú me pasas las férulas. Así lo hicimos. Él las solicitaba, yo las pasaba. Terminamos y cuando se incorporó parecía un árbol de Navidad. Toda la cara, etcétera, llena de pegotes blancos de yeso, porque yo mojé mal las férulas y él no sabía decirme nada. Yo me avergoncé infinitamente. Ya se quitó toda la decoración que yo amablemente le había hecho y le dije, escúchame, no fue mi intención, pero voy a pedirte un favor. Usted es mi residente mayor. No duden en decirme siempre cuando yo esté haciendo algo mal. Es la única forma como yo consigo. Corrijo errores y usted sabe mucho más que yo e indudablemente me puede ayudar. Olvídese que soy mujer. Vamos a trabajar en igualdad de condiciones. Y desde ese momento las cosas anduvieron muy bien y logramos una excelente camaradería y un positivo trabajo en equipo. Claro que había muchísimo machismo que venía de algunos profesores y de algunos residentes. Hoy pienso que si para mí fue difícil, para ellos también. Yo tuve que adaptarme a muchas situaciones, romper estereotipos, demostrar que yo podía hacer las mismas cosas que cualquier otro y ellos no sabían si tratarme como mujer, como compañera o como profesional. Ellos y yo vivíamos la misma dualidad filosófica. Lo que se puede y lo que no se puede. Lo que se debe hacer siendo mujer o siendo hombre. Con el tiempo, muchas conductas fueron transformándose. Los impases disminuyeron y al final creo el aprendizaje fue positivo para todos. Esta evolución quedó como una herencia a las nuevas generaciones y pude observar las manifestaciones de las ortopedistas del siglo XXI, quien manifestaron en la carta ortopédica que los estigmas de género están superados, que existen logros importantes relacionados con la ciencia y el arte quirúrgico más que con el sexo, que terminaron las discrepancias salariales, etcétera. Comunicaciones que denotan que el cambio se alcanzó y que aprendimos a trabajar en equipo como colegas. En la especialidad de cirugía de mano y microcirugía pasaron cosas similares. Cuando acudí al jefe del servicio, el profesor Suge, en Hiroshima, acordamos una cita en el lobby del hotel. Por supuesto, yo estaba media hora antes sentada allí esperándolo. Lo escuché cuando preguntó por mí en la recepción y fui a recibir. Nos sentamos. Yo lo veía que disimuladamente miraba el reloj hasta que finalmente, media hora más tarde, me preguntó a qué hora llega su marido. Le respondí a qué se refiere esa pregunta. Dijo, su marido, el que viene como fellow a mi servicio. Gran sorpresa. Él esperaba a un hombre y no a mí. No sé por qué pasó esto. Él tenía mi solicitud, mi foto, etcétera. No comprendo cómo pudo confundirse así. Desde ese momento toda la cena transcurrió con mucha tensión. Ya en el servicio asistía a cirugías de mano, principalmente con el profesor Suge y las de microcirugía con el doctor Ikuta, pionero en esta área. En el hospital de quinto ayudante, pero algunos días de la semana, ellos operaban en hospitales privados y allí me invitaban como ayudante. Finalmente, aprendí nuevas técnicas y pude entrenarme en el laboratorio de microcirugía, que estaba abierto 24 horas. Hice todo lo que quise y todo lo que pude dentro de la diferencia cultural oriental. Luego me fui a Europa, donde tuve la fortuna de estar con el profesor Naracas en Suiza, quien me enseñó infinidad de reparaciones para el plejobraquial y me acogió tanto en su servicio como en su casa, con toda su familia. Muchos fines de semana. Tengo un gran agradecimiento y cariño hacia él y a su familia. De allí fui a Londres, donde estuve trabajando con el doctor Birch, también en microcirugía y cirugía de la mano y plejobraquial. Fue una experiencia diferente a la del oriente y el balance también fue muy positivo. Finalmente, aterricé en Francia en el servicio del profesor Michon y el profesor Merle. Permanecí mucho tiempo con ellos y realmente Francia se transformó en mi segundo hogar hasta la actualidad. Después de todo este productivo turismo por el mundo, regresé y me vinculé como docente a la Universidad Nacional. Quiero sugerirles a las nuevas generaciones, salgan, vean otras escuelas, úntense de mundo, progresen académicamente. Jamás piense que lo saben todo. Quien cree esto está cerrando su mente para un nuevo aprendizaje. Hay que aprender todos los días de la vida, de la profesión y de todas las áreas que nos ofrece nuestro entorno. Gracias por escuchar algunos chismes de mi vida y muchas gracias por la invitación a este espacio. Muchas gracias, doctora Yolanda. La Sociedad Colombiana de Ortopedia quiere hacerle un reconocimiento en el primer encuentro nacional de mujeres ortopedistas y le da este diploma de reconocimiento a toda una vida, doctora Yolanda Restrepo, Centro de Convenciones, Hotel Las Américas, Cartagena, Colombia. Muchas gracias. Gracias. Yo estoy diciendo que tengo más regalos que Megan Markel. Cuarto, video, mujeres en ortopedia. Gracias. 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 ¡Gracias! Además, hoy no solo resaltamos a las ortopedistas que ejercen, sino a otras mujeres que, aunque no lo son, han contribuido para el desarrollo académico de la especialidad en Colombia. Celebren, porque se lo merecen. Sean bienvenidas a su evento y felicitaciones, mujer ortopedista. Quinto, mujeres ortopedistas colombianas en cifras a cargo de la doctora Tatiana Quiñones. Gracias. ¿Qué tal si deliramos con un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. Eduardo Galeano. Buenas noches a todos. Es un honor para mí estar hoy aquí con ustedes. A mí me corresponde hablar un poquito de las mujeres colombianas en ortopedia y más o menos cómo estamos distribuidas. En el 2018 el DANE nos dice que tenemos un porcentaje simétrico en ocupación del país. 51% somos mujeres y 49% son hombres. La distribución demográfica está entre más o menos los 16 y los 65 años. Pero nos preguntamos si esa simetría en porcentajes es equidad o es igualdad. Si todas las personas tienen acceso a lo que necesitan para hacer la vida que quieren vivir. Si es posible la vida que sueñan. Bueno, yo soy Tatiana Quiñones Yepes, soy hija de Cecilia y de Justiniano. Soy médica y ortopedista de la Pontificia Universidad Javeriana. Y soy ingeniera industrial de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. He tenido la fortuna de participar, además de lo académico, en otros intereses que tengo. Y me han acompañado, me han permitido caminar con ellas. Algunas organizaciones como la Asociación Colombiana de Mujeres Médicas Afrodescendientes. Orto Women Latinoamérica, un colectivo de mujeres ortopedistas latinoamericanas. El Comité de Género de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. Y la nueva aparición de UOU, que es un colectivo de mujeres ortopedistas en el mundo. Buscando el tema de las cifras, quise saber más o menos en Colombia cuándo había aparecido la ortopedia. Y encontré un artículo del doctor Pinzón que leerlo es realmente placentero. Y más o menos en 1897, cuando estábamos como en todo el tema de la violencia y la guerra de los mil días, empezó la ortopedia a ser, digamos, que partícipe de la situación de la violencia en el país. Luego, en 1940, el doctor Botero dice que en la vida es bueno amanecer. El doctor Leiva en 1933, el doctor Agustín Arango en 1945, el doctor Eduardo Cubides en 1948. En 1949, el doctor Joaquín Aristizabal dice que los hombres somos potencialmente violentos, pero también somos potencialmente racionales. Vamos a verlo. Y algo que me pareció bien bonito, el doctor Pinzón habla del objetivo inicial de la sociedad en ese entonces, y dice así, y es propender por el progreso y divulgación de los estudios sobre la materia. Realizar defensas de las garantías del público y de los derechos de los asociados. Buscar la armonía y cooperación entre los especialistas del ramo. Y, pues, enos aquí. Creo que eso relata mucho de lo que queremos nosotros. Como les venía diciendo, el tema este de las conectividades a lo largo del mundo, estamos caracterizando la población de ortopedistas mujeres en el mundo. Y nos dimos cuenta que en 1919 se graduó la primera mujer en Ucrania. 60 años después, en el 1979, se graduó la doctora Yolanda Restrepo de la Universidad Nacional de Colombia. En esos 60 años, Argentina graduó su primera mujer ortopedista en 1921, Uruguay en el 45, Chile en el 51, y llama un montón la atención que Zimbabue este año gradúa su primera mujer ortopedista. Hace un par de años, Botsuana, Siria y Papúa, Nueva Guinea, graduaron a sus primeras mujeres ortopedistas, que siguen siendo las primeras y únicas ortopedistas de esos países. Si le sumamos al género otras variables que se intersectan y, digamos, que pintan la diversidad, en Malasia, en 2006, aparece, digamos, la primera mujer presidente de la Asociación Ortopédica de Malasia. En el 2003, Colombia tiene a su primera cirujana de columna. El próximo año, se graduó a la primera ortopedista indígena en Australia. Brasil graduó a su primera mujer ortopedista indígena en el 2000. Estados Unidos, en 1980, graduó a Claudia Thomas en Yale como la primera mujer negra ortopedista. Colombia tuvo a su primera mujer ortopedista negra en el año 2020, el año pasado. Este año tenemos, justosamente, tres mujeres siendo presidentas de sociedades, ortopedia infantil, trauma y asosimano. Esto es más o menos Colombia, lo que les decía en el 79, la Universidad Nacional con la doctora Restrepo. Ahí está el diploma de la doctora Restrepo y lo que ella ya les contó, que me lo contó antes que a ustedes en una conversación telefónica bastante divertida. Y lo que concluí yo, después de hablar con ella, es que la vida de ella se convirtió en una demostración permanente. Todo el tiempo estamos convenciendo de que somos aptas y de que merecemos estar acá. Luego, en el 85, en el 85, en la Universidad Javeriana, graduó a Elena Aschner. Y a Elena Aschner en la entrevista le dicen, doctora, ¿no será que usted va a cambiar la ortopedia por los pañales? Y la conclusión, digamos, que de la doctora Aschner, después de realizar su carrera como ortopedista, es que se necesita más destreza y habilidad que fuerza. Y así, digamos que pasaron en algunas universidades 20 años para que ingresara una segunda mujer ortopedista. Algunos programas este año, hoy, por ejemplo, en la Universidad Libre de Barranquilla, graduó a su primera mujer ortopedista. El próximo año, la Universidad Autónoma de Bucaramanga. La Universidad Industrial de Santander empezó a graduar mujeres ortopedistas en el 2018. La Universidad de Cartagena en el 2014. Y así, digamos que algunos de los programas, bueno, ya de hecho todos los programas tienen mujeres ortopedistas en sus grupos. Aquí están los 18 programas que formaron y que siguen formando ortopedistas en el país. El año pasado empezamos un trabajo colaborativo para saber quiénes éramos. Esto fue una curiosidad grupal y voz a voz, con mujeres que conocíamos, digamos que empezamos a rotar un formato. Y tenemos unas cifras que aún no son oficiales. Hace poco, digamos que intentamos vincular a directores de programas para cotejar estas cifras y saber fortalecer la red, tener datos verídicos y saber cuántas somos, dónde estamos y qué estamos haciendo. Bueno, digamos que hoy sabemos que tenemos estimadas 170 mujeres ortopedistas. Cerca del 60% de esas mujeres tienen una subespecialización. Tenemos 75 mujeres residentes y en el exterior se formaron 5 mujeres ortopedistas. Más del 90% de esas ortopedistas, de esas 170, están en ciudades capitales, están en cabeceras municipales, Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, Armenia, y un pequeño porcentaje están fuera del país. Y apoyo, digamos que hoy aprovecho para agradecer a las mujeres que se regresan a sus territorios. Creo que los territorios nos necesitan y nosotras que tenemos cierto vínculo con la tierra, algunas más que otras, regresamos y trabajamos con las comunidades. Entonces, a las doctoras que están en el Cauca, en Popayán, y a las doctoras que están viendo el malecón, se atardece en el malecón de Quibdo, en Chocó, muchísimas gracias por volver a los territorios. Parte del trabajo de la caracterización, digamos que la idea es que para el meeting de la Academia Americana, ahorita en agosto, vamos a presentar esta caracterización y ciertos países ya están completos. Entonces, nosotros, por ejemplo, según las proyecciones del DANE para 2020, nuestra proyección poblacional era de 50.37 millones de habitantes. Eso quiere decir que por cada 28.965 habitantes del país hay un ortopedista. Estimados tenemos 1.739 ortopedistas en el país y de esos 170 somos mujeres. Así que somos el 9.77% de los ortopedistas del país. En cuanto a las residentes mujeres, son 75 de 289, así que constituyen más o menos el 26% de la masa de residentes de Colombia. Y para concluir, necesitamos representatividad. Eso de ser referente es importante. Digamos que yo, la hija de la señora de la tienda, quiere ser referente de una niña que está en Tumaco, que es hija de un pescador y que quiere hacer otra cosa, quiere salir y que quiere ser cirujana. Las niñas necesitan referentes. Nosotras nos echamos una tarea a la espalda y es que queremos generar espacios abiertos y accesibles para todos. Queremos equidad. Queremos romper los estereotipos. Queremos modificar esa concepción de la medicina tradicional. Queremos nutrir la especialidad de ciertas sensibilidades. Pero es importante que no es necesario ser para entender. Digamos que cuando uno puede educar, entonces sí, necesitamos indígenas, si necesitamos campesinos, si necesitamos negros en ortopedia. Pero necesitamos aprender. O sea, no solo los negros pueden tratar negros, pero tenemos la obligación de sabernos tratar. Digamos que lo asumimos cuando decidimos ser médicos. Otra cosa importante es quién dicta el deber ser. Para mí, el deber ser de ortopedista es ser creativo, ser propositivo, ser resolutivo, ser apasionado, ser metódico, ser constante. Pero ser mujer, ser hombre, ser negro, ser campesino, esa vaina es algo definitivamente secundario. No hay ciertas tareas para ciertos cuerpos. Hay ganas. Y uno debería poder ser lo que quiere ser. Hay una cosa importante que nosotras entendimos y es que otra mujer haciendo lo que estamos haciendo nosotras no es competencia, es una aliada. Yo a veces siento que hay miedo. El poder amaña y de pronto el terreno que se conquistó pues no se quiere ceder, pero yo siento que hay espacio para todos. Que la diversidad nutre, que la diversidad enriquece. Y a mí me parece que muchas de las mujeres, por no decir todas, no queremos el género como un factor protector ni como una condena. O sea, no hay diferencia y no queremos que nos traten diferentes por ser mujeres. Simplemente queremos esa capacidad de decidir. Queremos hacer de nuestras vidas lo que queremos que sean nuestras vidas. Me parece que el camino ha sido interesante. Me parece que la especialidad se ha nutrido de unas características muy peculiares y que esta diversidad que cada vez es mayor hace que la ortopedia colombiana sea una ortopedia sólida, sea una ortopedia inclusiva y sea una ortopedia que definitivamente le apunta a la equidad. Muchísimas gracias. Sexto, presencia de la mujer a través de la historia a cargo de la doctora Ángela Hernández. Sexto, presencia de la mujer a través de la historia a cargo de la doctora Ángela Hernández. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias realmente por la invitación para participar en este simposio y en este evento tan importante para nosotras como ortopedistas. Mi tema es un tema muy largo, muy extenso y es la presencia de la mujer a través de la historia. Realmente hace mucho tiempo hemos hecho cosas y cada una de nosotras ha marcado la vida de los demás, pero hay hechos que tienen que ser tenidos en cuenta y probablemente sea lo que trate de mostrarles en esta pequeña presentación. Todas las personas somos agentes de cambio, somos agentes de cambio pasivo que recibimos lo que la vida nos da o somos agentes de cambio activo, que es lo que estamos haciendo nosotras en la ortopedia en Colombia y todas las mujeres probablemente. Aceptamos que tenemos un talento, que servimos a los demás y que el hacer algo que nos apasiona y algo que nos encanta va en beneficio de la sociedad. Las mujeres hemos trabajado en muchos ámbitos en la historia, en ámbitos políticos, en ámbitos científicos, en el deporte, en el arte, hemos sido activistas y vamos a hacer un recuento, vamos a tratar de mirar cuáles han sido los temas más importantes en los que hemos influido nosotros como mujeres. En 1848 estas dos mujeres, Elizabeth Cady y Lucretia Vogt, logran en Nueva York reunir a muchas personas y crear la primera Convención de los Derechos de las Mujeres. En 1885 se crea el diseño de la bicicleta que se denominó la Rover, que era una bicicleta que permitía que las mujeres usaran la ropa un poco más cómoda y pudieran desplazarse y pudieran usarlo como un mecanismo de transporte. En 1911, después de reunir en Austria, Dinamarca, Alemania y Suiza, muchas mujeres se creó el primer Día Internacional de la Mujer. En 1914, después de la Segunda Guerra Mundial, esto hizo que los hombres tuvieran que ir a la guerra y las mujeres tuviéramos que adoptar nuestros trabajos que no eran convencionales y que no trabajábamos. Y el signo o el símbolo mundial del empoderamiento de la mujer en otro tipo de actividades es esta mujer que ustedes ven o esta imagen que ustedes ven que se llama Rosy la Remachadora. En 1945, las Naciones Unidas consagra la igualdad de género y hace la primera convención para tener en cuenta y crear una condición jurídica y apropiada para la mujer. En 1980, ya empieza el sufragio de las mujeres, aunque nosotros en Colombia en 1957 pudimos ejercer la primera vez como votar nuestro derecho a la votación. En el 2000, los medios hacen que esto se difunda un poco más. Los medios permiten que hayan campañas digitales que se puedan permitir los cambios de los estereotipos. Y en el 2013, la educación sabemos que es lo más importante basados en una persona muy importante para la historia de la mujer como Malala Youssef. Voy a hacer un recuento muy rápido de personas y de mujeres que han hecho muchas cosas en la historia y que probablemente han marcado muchos caminos para lo que estamos en este momento. Ada Lovelace en 1815, a pesar de pertenecer a la monarquía y de no ser frecuentemente lo que se acostumbraba en ese momento, dado su interés por las matemáticas y por las ciencias, considerada la primera visionaria en la creación de una computadora y es la primera persona que después de mirar cómo trabajaba un telar, logró entender que una tarjeta permitía expresar en el tejido un resultado y se considera que es la primera programadora computacional en el mundo. Emeline Parkhouse, una británica, una poderosa mujer británica, logró convocar a muchas personas y fue activista y la primera líder del movimiento sufragista que finalmente desencadenó en lo que estamos ahora en el poder de la votación. Florence Lightingale, probablemente la persona que en el Reino Unido creó la enfermería como una profesión, se llamaba la dama de la lámpara porque trataba a los enfermos de la guerra de Turquía y se iba todas las noches con una lámpara mirando cómo poder atenderlos y cómo poder colaborarles. Fue la primera creadora de la escuela de enfermería en San Tomás y trabajó e inspiró muchas cosas para la creación de la Cruz Roja. Marie Curie, todos la conocemos, una persona muy importante para la medicina, dentro de sus hallazgos o dentro de todo su trabajo que hizo, es la primera persona en crear la radioterapia para el tratamiento del cáncer. Nunca quiso cobrar un solo peso o tener algún interés económico para que esto no subiera los costos y pudiera atender a más personas. Primera mujer catedrática en la Sorbona, ella nació en Polonia y al ver que en Polonia no podía estudiar porque no era permitido, decidió irse a la Sorbona, donde además fue la primera mujer catedrática en esa universidad. Rosa Parks en Estados Unidos, en Alabama, había una segregación muy importante, había una diferencia muy importante, gente negra y gente blanca. Los negros estudiaban en una parte, en unas escuelas especiales, los blancos en otra. Y Rosa Parks surge es famosa porque un día estaba sentada en la parte de atrás del bus donde se localizaban las personas personas de raza negra y una señora de raza blanca no tenía un asiento y le dijeron por favor párese y déjele el asiento a ella. Y ella dijo no, no se lo voy a dejar. Y fue la primera mujer activista en la que dijo vamos a crear algún movimiento porque esta segregación racial no puede seguir y me empezó a luchar por los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos. En los estados de California y en los estados de Ohio tiene su día el día del cumpleaños y el día que fue arrestada como unos días para honrarla que son el 4 de febrero y el 1 de diciembre. Rosalind Franklin una química y física que fue probablemente la primera persona que realmente hizo la descripción de las doble hélices del ADN y que permitió con sus estudios ser la base para que Watson y Crick pudieran ganarse cuatro años después de su muerte el premio Nobel de Medicina por la descripción de la doble cadena de hélice del ADN. Desafortunadamente a ella nunca la tuvieron en cuenta y nunca hizo parte del premio Nobel que probablemente también se lo merecía o fue la primera persona que lo describió. Frida Kahlo mexicana pintora con muchas enfermedades que la cogieron en la en tuvo polio tuvo un accidente de tránsito a los 18 años muchas enfermedades musculoesqueléticas probablemente su contribución ha sido muy importante para identificar a la mujer como un símbolo muy importante en la historia para que junto a su esposo el muralista Diego Rivera crearan un cambio en el arte que apreciamos en este momento. Más actualmente Margaret Thatcher química inicialmente fue química inicialmente trató de entrar a la política a través de su profesión no lo pudo hacer decidió estudiar derecho considerada la dama de hierro por todas las medidas que tomó durante su presidencia en el Reino Unido eventos tan importantes como la privatización de las empresas estatales la limitación de los beneficios de los subsidios ella no estaba de acuerdo con eso y por eso era caracterizada como la dama de hierro en su momento Benazir Bhutto primera presidenta de un país musulmán estuvo exiliada porque le encontraron o trataron de sacarla de su país por problemas de corrupción se fue exiliada a vivir a Dubái se fue exiliada a vivir a Londres y después de que volvió a Pakistán a su pueblo natal fue asesinada y porque finalmente tenía un gran poder político y probablemente podía volver a la presidencia de su país Coco Chanel empezó sus creaciones durante la guerra modificaba ella se caracteriza porque siempre la moda o lo que más favorecía eran los trajes negros muy masculinos pero con muchos detalles y fue considerada como una pionera en la moda y no decir nada en Colombia en Colombia también tenemos mujeres que han dejado el país el nombre del país en alto por todas sus características por talento por inteligencia por compromiso tenemos personas personas de todo tipo que han dejado el nombre del país representándolo de la mejor forma Petrona Martínez nacida en Gamero Bolívar una persona que ha llevado el folclor que ha llevado el folclor colombiano a los mejores niveles ganadora del Grammy con toda su tradición natural ha sido una de las personas más importantes en el folclor colombiano Ángela Bercerra bogotana creadora de un movimiento de un estilo de escritura que se llama el idealismo mágico muy parecido a Gabriel García Márquez su primer libro lo escribió a los 17 años ha sido galardonada vive actualmente en España ha sido galardonada con muchos premios por su importante aporte a la literatura Brigitte Baptiste que hasta 1998 se llamaba Guillermo José Guillermo Baptiste es la primera persona transgénero que logró cambiar su cédula logró cambiar este estigma que tenemos actualmente es una mujer reconocida una bióloga exitosa presidenta del Instituto Alexander von Humboldt características maravillosas una excelente madre una excelente persona que trató a través de ella estamos obteniendo o se logró establecer como verdaderamente una mujer transgénero importante de Yanira Corzo pediatra genetista estudió medicina en la Universidad Industrial de Santander es considerada una de las personas que más sabe la Universidad de Pompe vive en Estados Unidos y ha sido galardonada por el más high tech como una de las personas o las científicas más importantes y más reconocidas en todo el mundo Sonia Asorio todos la conocemos falleció en el 2011 fundadora del gran ballet de Colombia conocida en todo el mundo hizo una representación importante de todo el país y todos sus bailes y sus trajes fueron caracterizados y fueron llevados a todo el mundo a todos los rincones del mundo Adriano Campo Barranquilla era una de las personas que trabaja en la NASA una geóloga que tiene en este momento su labor más importante que es tratar de hacer una misión se llama New Horizons para tratar de crear una misión para llegar a Plutón y ella es la encargada y está la cabeza de esa expedición en este momento en la NASA para pasar a temas un poco más un poco más light Jimena Restrepo primera medallista olímpica en 2012 en la en Barcelona Yuri Alvedar una mujer que nació en Jamondí que inicialmente empezó con otros deportes pero su entrenador de judo la trajo hacia él y la empezó a entrenar y es una de las personas más importantes y uno de los atletas más importantes diferentes ha participado en diferentes competencias y también medallista olímpica en Río de Janeiro en 2016 medallista olímpica en Londres 2012 Sofía Gómez Pereirana es ingeniera y es una de las deportistas más importantes para representativas de Colombia en un deporte poco común que es la amnea ha participado en mucho tipo de deportes acuáticos pero se ha caracterizado por sus récords que hace en amnea amnea libre en inmersión libre en amnea dinámica y amnea estática Valentina Costa una de nuestras representantes en los actuales Juegos de Tokio del 2020 aquí la vemos cuando fue la ganadora en Madrid del título del mundial de tiro con arco en Madrid aquí la vemos con un puntaje perfecto cuando se enfrentó a la mexicana y ganó este título Estefanía Álvarez y Mónica Arango estas mujeres también paisas representaron a Colombia en los olímpicos de Tokio desafortunadamente no pusieron clasificar pero esta es una que me pareció muy lindo realmente hacer este espectáculo con salsa y poder ver esa coordinación de ellas desafortunadamente no clasificaron pero es un espectáculo digno de tener presente Mariana Pajón medallista olímpica en Londres del 2012 aquí fue cuando ella se ganó este es la el momento en el que ella se gana la medalla aquí narra como llegó tarde a la salida de su en el momento de la partida de la carrera y estaba muy asustada porque no escogió el mejor puesto pero cuando arrancó y vio que había cogido la delantera estaba muy contenta y dijo tengo que terminar esta carrera sin errores voy de primeras pero no me puedo equivocar y así lo hizo y se hizo acreedora de la medalla de oro en Londres 2012 no podemos olvidar a Katherine Ibargüen desafortunadamente no le fue bien pero creo que todo lo que ha hecho esta atleta la mejor atleta del mundo ha sido considerada la mejor atleta del mundo también ganadora de una medalla en el río del 2016 ganadora de la liga de diamante y este es el salto con el que ella se ganó ese título en el en 2016 y ya para finalizar una persona muy importante en todos los aspectos y es Shakira aquí en su en su actividad o su evento que tuvo como el centro del Super Bowling en el año 2020 al lado de Jennifer López otra persona muy importante para la industria musical y Shakira no es solamente esto no es solamente música no es solamente baile también ha sido fundadora en Colombia después creo la fundación pies descalzos con el objetivo de ayudar a niños y niñas vulnerables con algún problema y situaciones importantes de violencia o secundarias a la violencia también es embajadora de buena voluntad en 2003 2004 y actualmente con su esposo Gerard Piqué lograron tienen una alianza importante para ayudar a los niños también en el deporte aquí en Colombia y aquí podría seguir toda la noche hablando de mujeres famosas y mujeres que han hecho en el mundo muchas cosas aquí tenemos otras imágenes Sofía Vergara Silvia Cherassi Nina García podemos estar hablando acá y de cada una de ustedes que están acá probablemente ustedes podrían estar perfectamente en esta presentación porque cada una de ustedes y cada una de nosotras hemos hecho algo que ha afectado positivamente a la sociedad en la que nos desempeñamos y no puedo dejar de presentar no puedo dejar de terminar esta presentación sin presentar a las tres mujeres de mi vida mi mamá mi hermana y mi sobrino muchas gracias Angelita excelente presentación pero claro que se te olvidó alguien muy importante alguien en el que en quien todos pensamos cada vez que hablamos de la sociedad colombiana de ortopedia y en este homenaje a mujeres no podíamos dejar de reconocer a una persona que ha dedicado su vida a la sociedad de ortopedia y a cada uno de nosotros yo quiero invitar al podio a Nora los Gutiérrez por favor la verdad muchas gracias tú has marcado una huella indeleble en el corazón de todos los que te hemos conocido tu estilo personal de humanidad de nobleza de siempre servir estar dispuesta a ayudarnos pues hace que como lo mencioné anteriormente hayas dejado una huella siempre en todos los que hemos tratado contigo entonces la sociedad quiere hacerte un reconocimiento muy especial y es una placa donde dice sociedad colombiana de cirugía de ortopedia y traumatología de Scott otorga reconocimiento por toda una vida a Nora los Gutiérrez por su gran aporte en el desarrollo y crecimiento de la sociedad por haber cumplido su misión administrativa y académica con la Scott por más de 37 años dado en Cartagena Colombia a los ciudadanos cinco días del mes de agosto de dos mil veintiuno felicitaciones Norita un aplauso por favor gracias Norita te agradezco profundamente tu valiosa presencia en la sociedad coloquial sin duda alguna no será la misma sin ti he tenido la oportunidad de conocerte por más de 20 años, Norisa, bajo los diferentes precedentes de mi, mis profesores el doctor Quintero, el doctor Germán Ochoa, el doctor Mursa y el doctor Pérez gracias por tu valiosa compañía en los diferentes conversos a nivel nacional e internacional gracias por ser el mayor apoyo de las diferentes generaciones en la sociedad coloquial de la ortopedia me siento totalmente orgullosa y feliz de haber compartido contigo tantos años sabes que te llevo en mi corazón y eres un ejemplo a seguir, Norita mil gracias, te quiero por todo mi corazón recibe, Norita, un sincero mensaje de reconocimiento por tu labor en bien de nuestra sociedad donde te destacaste por valores tan fundamentales como son superación, lealtad discreción, compromiso y gran sentido de pertenencia aparte de esto de forma personal quisiera expresarte mi gratitud eterna por toda la colaboración recibida de tu parte en las diferentes situaciones vividas como residente, miembro y directivo Scott en especial durante mi secretaría ejecutiva igualmente tu dedicación para la realización del primer encuentro de cirujanos de columna egresados de nuestra escuela del hospital y universidad militar Nueva Granada en la vida de las instituciones todos somos pasajeros y tarde o temprano debemos entregar nuestras banderas lo importante es dejar huella y tú lo has hecho con creces para finalizar decirte simplemente gracias Norita en nombre de la Scott y en el mío propio te deseamos con Alexandra mi esposa todo el bienestar y prosperidad posibles en el seno de tu familia para esta nueva etapa de tu vida abrazos Hola Norita espero disfrutes este momento aquí he estado recordando hace 22 años nos conocemos hace 22 años por primera vez envió un escrito a la Sociedad Colombiana de Seguridad Autopédica y Traumatología se llamaba la columna de los residentes columna que hoy en día existe también en la carta autopédica que fue creada por el doctor Gabriel Ochoa en esa época y contigo a la cabeza de la ejecución operativa de esa columna es increíble que 22 años después aún la podamos conservar y debes sentirte orgullosa no solo por esos 22 años sino por toda una vida de dedicación a esta sociedad que nadie como tú conoce más y que creo que nadie como tú aprecia más abrazos y muchas felicitaciones Norita Norita ¿qué puedo decir de Norita? ella me recibió mi hoja de vida para ingresar a la sociedad de ortopedia ella me dio mi primer beso y abrazo de felicitaciones cuando me regresé a la sociedad de ortopedia con el mejor trabajo de ingreso en un congreso memorable fue la que también me dio mi primer beso y abrazo cuando quedé ganando las elecciones para presidente de la sociedad colombiana de ortopedia y me acompañó durante mi mandato durante toda mi vida de gestión desde R1 hasta estos momentos como ortopesta y como ortopesta colombiano creo que todos le debemos entrañablemente a Norita una deuda que es del alma una deuda que es con el corazón y no solo una deuda sino una satisfacción por tenerla como amiga como compañera y como mía un abrazo gigante Norita Hola minorita que bueno que la Scott haya decidido hacer un homenaje a las mujeres porque sin duda usted es la más importante de toda la sociedad una mujer que le ha entregado su vida entera a este trabajo incondicional impecable y sincero siempre gracias por estar pendiente de cada una de las personas que pertenecemos a la Scott gracias por 25 años de incondicionalidad conmigo con mis hijas por acompañarme a lo largo de la carrera por estar pendiente de cada una de las etapas mías y de mi familia me hace feliz saber que cuento con usted haberla visto crecer tanto en cada aspecto de su vida y ojalá que nos pueda seguir acompañando por muchísimos años más para mí que es una mujer ejemplar que ha sabido siempre compartir con amor dando ejemplo de un trabajo impecable honesto y que hace que todos y cada uno la valoremos como mujer como persona como mamá y también como amiga la quiero mucho y espero que siga por muchos años más con todos nosotros les voy a pedir a todos un fuerte aplauso para la señora gran andrerito aplausos Gracias. Octavo, liderazgo femenino, evidencia a cargo de la doctora Claudia Medina. Bueno, muy buenas noches. Gracias a la Sociedad Culmiaria Ortopedia por esta invitación. Mientras nos buscan aquí la presentación, quiero que levanten la mano los que creen que las mujeres lideramos diferente. Listo, pueden bajar la mano. ¿Diferente para bien o para mal? Para bien levanten la mano. Les voy a contar entonces lo que yo encontré con este tema que me pusieron que es liderazgo femenino, evidencia. Mira que esto se desconfiguró acá. Estaba en la última diapositiva. Este es mi disclosure. No tengo ningún conflicto de interés que declarar para esta presentación. Y al final de estos 15 minutos ustedes van a ser capaces de analizar a la luz de la evidencia ¿Cómo es la aproximación de las líderes femeninas a los diferentes desafíos y metas? Lo primero que quiero que tengamos en mente es que generalmente cuando nos hablan de evidencia, nosotros pensamos en esto. En la cantidad de artículos, publicaciones, y creemos que realmente eso es lo que configura la evidencia. Les voy a contar que la evidencia tiene tres partes y que no está conformada solamente por lo que está escrito. Una parte es la literatura disponible, otra son los valores y preferencias, y una tercera parte tiene que ver con la experiencia. Estas tres cosas configuran lo que nosotros llamamos evidencia y que en muchos entornos todavía se cree que se limita solamente a los artículos y a lo que está escrito. En ese lugar donde confluyen estas tres cosas que les conté, es donde encontramos realmente la evidencia. Y de lo primero que tenemos que hablar es de si realmente existe esta diferencia entre, como en las piezas de ajedrez, entre el rey y la reina. Si realmente hay diferencias en la manera como las mujeres ejercemos el liderazgo. ¿Qué encontré en la literatura al respecto? Este es un estudio publicado hace ya algunos años que mencionaba varios meta-análisis en los que decía que definitivamente hay unas diferencias en el talento del liderazgo pero que no son realmente significativas, que existen algunas entre mujeres y hombres y que si fuéramos a calificar, esas diferencias tienden a favorecer a las mujeres. Y ya en ese momento, que es un artículo, si ustedes ven del 2005, le decían a las mujeres, si ustedes quieren ser verdaderas líderes, no tienen por qué imitar el liderazgo de los hombres. Al contrario, los hombres deberían imitar muchos de los rasgos que ustedes tienen como líderes. Entonces, bájense de esa posición que tienen muchas mujeres de imitar los hombres creyendo que como son líderes exitosos, tienen que hacer un estilo de liderazgo como ellos para poder tener éxito. Hay muchas maneras y hay muchas estrategias que se deben implementar para tratar de que tengamos más visibilidad como líderes. Definitivamente, los modelos femeninos en posiciones de liderazgo están produciendo cambios en todo el mundo y están generando que realmente comience a haber equidad. Esta es una publicación del año pasado que es bastante esperanzadora porque hicieron un estudio en el que revisaron cuántas posiciones de liderazgo o de boards de sociedades científicas había en diferentes países y si la cantidad de mujeres en esos boards era proporcional al número de mujeres ortopedistas y esa curva realmente se está igualando. Esa proporción se está igualando en muchos países del mundo. Entonces, eso nos da una muy buena esperanza de lo que se viene. Hay otra razón por la que no hay tantos líderes mujeres ortopedistas y está estudiado en muchos países del mundo. Esta es una publicación del 2019 que hicieron en Boston en donde ellos dicen definitivamente no hay tantas mujeres ortopedistas y que quieran ejercer posiciones de liderazgo porque las mujeres no tienen tanta exposición a la especialidad. Si ustedes se pueden pensar cuando uno estudia medicina, no todos los programas tienen muy buena exposición a ortopedia y porque definitivamente hay muy pocas mujeres mentoras que apalanquen otras mujeres y apalanquen esas personas que pueden tener el interés. En este estudio que hicieron en Boston, ellos crearon un programa de mediodía para tratar de incentivar el conocimiento de la ortopedia en las facultades de medicina. Reunieron 155 estudiantes. De esos 155 estudiantes, 40% dijo, hey, sí me interesa la ortopedia, está chévere la especialidad. Y de ese 40% que les estoy contando, el 40% efectivamente entró a un programa de residencia de ortopedia. Esta es una iniciativa que se está haciendo en algunos otros países. En Latinoamérica conozco la experiencia de los argentinos que están haciendo este tipo de ejercicios para exponer un poco más la especialidad específicamente con el grupo de mujeres. Entonces tenemos unas dificultades por superar para poder tener mujeres ortopedistas visibles como líderes. Necesitamos más mujeres mentoras. Necesitamos eliminar esos sesgos de género. Tratar de eliminar el aislamiento social y profesional al que están sometidos muchas mujeres. Y en las empresas cambiar las estrategias de reclutamiento porque definitivamente todavía la cultura empresarial hace que haya muchos sesgos y que los procesos de selección no sean absolutamente transparentes. En este artículo ellos proponen en el futuro probablemente empezar a estudiar cómo se comportan los programas de residencia que están dirigidos por hombres y los programas de residencia que están dirigidos por mujeres. No buscando demostrar quién es mejor o qué es que es mejor el que lo dirige una mujer o el que dirige un hombre, sino buscando qué desafía a cada uno de esos grupos y cuál es su experiencia para poder juntar esas experiencias y lograr tal vez programas que sean mucho más exitosos y más eficientes. Eso en cuanto a lo primero que es lo que está escrito en la literatura. El segundo parámetro de la evidencia son los valores y preferencias. Y ahí les tengo que contar que la mayor parte de las publicaciones que hay que hablan de la potencial mejoría nuestra como mujeres en nuestras habilidades en liderazgo son publicaciones que se basan en encuestas, no tienen una medida que realmente sea objetiva. Entonces le preguntan a las personas, ¿usted cree que la mujer es mejor en resiliencia o en integridad y honestidad? Y la gente va contestando. Entonces esta es una publicación del Harvard Business Review de hace un par de años en el que midieron 18 habilidades que se supone que debe tener un líder. Salimos ganando en 16 de las 18, los hombres solamente en dos. Pero si ustedes ven las cifras, realmente la diferencia entre unos y otros es muy pequeñita. Aquí está José Luis asintiendo con su cabeza el que es epidemiólogo. Él está viendo esos números con ojo de epidemiólogo y realmente no hay mayor diferencia. Pero pues basados en esto es que se habla de que es que las mujeres que tienen más habilidades como líderes, pues aquí está medido en números y realmente no es significativo. Lo que sí se ha visto en cuanto a percepción es que la percepción que tiene la gente con las mujeres respecto de confiabilidad, o sea, que tanto confía la población en una mujer líder, esa confianza aumenta en la medida en que uno va envejeciendo, para fortuna de nosotras. Pero si ustedes ven la curva rosada, cuando una mujer está por debajo de los 30, 25 años, la percepción de confiabilidad de la gente es mucho más baja y miren que la de los hombres siempre está alta. Pero la de nosotras, las mujeres, no. Nosotras logramos alcanzarlos e inclusive logramos en algunos momentos superarlos, pero cuando estamos por encima de los 45, 50 años. ¿Qué pasa con la percepción de efectividad? ¿Qué es diferente? ¿Qué tan efectivos somos como líderes? Vamos muy parecidos, un poco más bajo nosotros en esa percepción de la población general de efectividad y esa línea termina cruzándose y por encima de los 50 años, en general las personas califican que las mujeres somos más efectivas que los hombres porque esa curva comienza a separarse en la medida en que pasamos de los 50 años. ¿Qué se habla entonces de las percepciones? Que definitivamente hay muchas creencias erróneas hablando de que los hombres y las mujeres somos fundamentalmente diferentes en nuestras dotes de liderazgo. Y como les pude mostrar definitivamente, la ciencia no respalda esas afirmaciones que hemos repetido y repetido durante mucho tiempo. Hay metanálisis que han mostrado que en general las inclinaciones por las decisiones, las actitudes y las habilidades son mucho más similares de lo que nosotros creemos cuando las miden y las muestran en la literatura. Inclusive en habilidades que se supone que los hombres son superiores o que se ha dicho que son superiores, que son tres. Se ha dicho que ellos son mejores negociando, que son más confiables. Les mostré que la confiabilidad varía respecto a la edad de nosotros y que los hombres toman los riesgos mucho más rápidos. Pero cuando eso se lleva realmente a una medición, no se ha podido demostrar que realmente los hombres tengan más cantidad de habilidades en estas tres características. Y por último, para demostrar la evidencia, hay que hablar de la experiencia. ¿Yo de cuál experiencia les voy a hablar? Pues de la mía como líder. Yo vengo de una familia de líderes. Yo tengo una abuela de 96 años, viva, que es líder en el hogar geriátrico donde vive. Ella manda en el hogar geriátrico. Ha sido líder desde que está allá y ha sido líder desde que yo la conozco. Tengo unos papás que siempre me dijeron que no había límites. Toda la vida me lo repitieron. No hay límites, los límites están en su cabeza. Adelante. Tengo un mentor que muchos de ustedes conocen, que ha sido mi mentor por más de 20 años. Él ha acompañado este proceso conmigo, me ha apoyado en las buenas y en las malas, en todo este camino que he recorrido durante toda mi vida como ortopedista. Y me enseñó algo muy importante de los niveles de los diferentes líderes y cuándo un gestor realmente se transforma en un líder. Esta es una curva que les voy a explicar rápidamente. Los niveles más bajos son los niveles de los gestores. Los gestores son personas que son, en esencia, mucho más operativos. Son los que se han llamado los líderes tradicionales, que solamente trabajan por un interés propio o por un interés muy específico de una organización y que en general lo que hacen es que manejan equipos de trabajo que son equipos convencionales. Encima de ellos vienen unos tipos de líderes que son los líderes que ya comienzan a transformar. Es un gestor que es capaz de hacer transformaciones en la gente y un líder que ya se vuelve tutor y hace que su equipo de trabajo realmente funcione como equipo y que haya cohesión entre todos los miembros. Esos son los líderes que transforman, son los líderes que facilitan el cambio y que hacen cosas innovadoras. Y esos líderes desarrollan equipos que realmente se destacan en los entornos donde estén trabajando. Y en el último nivel vienen los líderes mentores y los líderes sabios, que es allá donde tenemos que apuntar. Todos y todas tenemos que apuntar allá. Es el líder que entrega sus dotes para el servicio de los demás. Son los líderes que se han considerado que son visionarios, que tienen un interés común y que se encargan de ayudar en los objetivos estratégicos que favorecen a todas las personas que están en el equipo de trabajo. Y esos líderes son los que comandan los equipos de alto rendimiento. Eso es lo que se llama realmente un equipo de alto rendimiento. Alguien que está comandado por un líder, que es un líder sabio, que es un líder mentor. Por todas estas razones, yo hago parte de esta fuerza de trabajo de la Fundación AO. Es una fuerza de trabajo que se creó el año pasado y que precisamente busca que haya más diversidad e inclusión y programas de mentoría para todas las personas que hacen parte de la Fundación AO. Porque nosotros queremos cambiar esto. Esto es una estadística nuestra de la Fundación del 2018, en la que, como ustedes pueden ver, los participantes a los cursos AO, que fueran mujeres, eran alrededor del 20% en todo el mundo. Y si nos vamos a los profesores o a los faculties, mujeres solamente eran la mitad, o sea, el 10%. Y si nos vamos a las posiciones de liderazgo dentro de la Fundación AO, o una posición de liderazgo como la que tiene Amparo, o una posición de liderazgo como la que tengo yo, solamente el 5% de las personas. Eso queremos cambiar. Ese es el paradigma que queremos romper y por eso estamos en esa fuerza de trabajo. ¿Cómo creo yo que esto se cambia? Por supuesto que haciendo mentoría, por supuesto que tenemos que apoyarnos entre nosotras, tenemos que ayudarnos, tenemos que conocernos. Estos encuentros realmente marcan la diferencia y definitivamente empiezan a romper paradigmas y a cambiar la historia. Pero, ojo, que si estamos hablando de equidad, no es solamente apoyarnos entre nosotras. Si yo voy a apoyar a alguien, yo tengo que apoyar a las mujeres y tengo que apoyar a los hombres porque tenemos que ser coherentes con lo que estamos diciendo. Estamos hablando de equidad, vamos a apoyar mujeres, pero también vamos a apoyar hombres. Por equidad y porque si queremos ese cambio cultural del que tanto hablamos, a ellos también hay que educarlos. La gente cambia y el cambio cultural se produce si realmente la gente se educa. Ustedes vieron esta experiencia hoy del módulo de AO en la mañana. Con eso quería mostrarles que definitivamente sí hay mujeres que aún, siendo muy buenas, están en el aislamiento del que les hablé al comienzo. Vi muchas personas sorprendidas de ver las tremendas cirujanas de trauma que tuvimos esta mañana en el módulo. Nos escribieron muchísimo por redes sociales, me llegaron muchos mensajes al WhatsApp de la gente absolutamente sorprendida de los tesoros que nos teníamos por ahí guardados y que nadie conocía. Entonces, hombre, nos tenemos que dar visibilidad y eso se trata de evitar el aislamiento profesional de todas las mujeres. Entonces, se tratará esto de un par de fichas y entonces quién lo hará mejor, si la reina o el rey. Pues, yo qué les digo con mi experiencia y con lo que he podido revisar, que se necesita todo el ajedrez para que esto funcione bien. Necesitamos todas las fichas para que realmente todos, mujeres y hombres, con equidad, asumamos las posiciones de liderazgo. ¿Qué quiero que se lleven para su casa? Que definitivamente a la luz de los tres componentes de la evidencia, el liderazgo femenino es. Según la literatura, se supone que hay una tendencia a que nuestras habilidades sean mejores, pero no es estadísticamente significativa. Según las percepciones, las mujeres tenemos más habilidades en todas las encuestas que hacen de habilidades de liderazgo, se suponen que tenemos más, pero siempre salimos mal ranqueadas en confianza, negociación y tomar riesgos. Y de acuerdo a mi experiencia, ese liderazgo femenino es liderar desde el ejemplo, liderar para hombres y para mujeres, porque eso es lo que nos va a permitir transformar el mundo y hacer que se produzca el cambio cultural. Porque definitivamente liderar no se trata de un título, ni se trata de un género, ni de ser hombre o de ser mujer. Liderar se trata de impacto para conseguir resultados, se trata de influencia para poder difundir la pasión y se trata de inspiración para el equipo de trabajo. Muchas gracias por su atención. Gracias. Noveno, Influencia de la Mujer en la Educación Médica, cargo de la doctora Iliana Valdés. Buenas noches para todos. Muchísimas gracias a la Scott por esta oportunidad de participar en este encuentro y darnos a todas la oportunidad de conocernos, vernos, abrazarnos. Ha sido fascinante. Mi charla se titula La influencia de la mujer en la educación médica. Soy ortopedista, la primera mujer del programa de ortopedia de la Universidad del Valle. Y buscando información para la charla, me encontré esta frase de Marianne Williamson que dice, nuestro mayor miedo no es que seamos inadecuadas. Nuestro mayor miedo es que somos poderosas sin medida. Buscando en la historia, Elizabeth Blackwell fue la primera mujer médica en Estados Unidos, pero no sabía que fue la primera mujer que creó una escuela para mujeres médicas y una escuela también para enfermeras. Me leí su obra. Es espectacular toda la información que está incluida en estas memorias. Según la Asociación Americana de Colegios Médicos, el 41% de las mujeres hoy en día tienen posición de docencia. En Colombia, los puestos gerenciales están en un 33% para las mujeres, decanos 30%, estudiantes de pregrado 46% y estudiantes de postgrado 40%. Buscando mi experiencia como docente en la Universidad del Valle, encontré que solamente 73 mujeres somos docentes en el programa, lo que equivale a un 20.1%. La Universidad de los Andes equipara más o menos la Universidad de Heberiana con un 39% de mujeres en su programa como docentes. Obviamente para todos la docencia cambió el año pasado con la presencia del COVID-19. En este artículo nos muestran que, esto es una editorial, que el COVID lo que mostró debilidades y fortalezas del proceso enseñanza-aprendizaje. Definitivamente la tecnología ocupa un espacio gigante en este momento para nosotros en la educación. Estamos como aburridos de tener que dar clases por video, videoconferencias, nos conectamos, las actividades académicas son presenciales, medio presenciales, medio virtuales, pero también nos mostró que en la educación médica como tal tenemos que fortalecer la realidad virtual, lo de simulación, hay muchos hospitales de simulación en el mundo, la Universidad de Heberiana tiene uno en Cali, la Universidad Santiago de Cali tiene un programa espectacular de anatomía 3D que es fascinante, eso nos ha mostrado la virtualidad. La docencia, pues la llevo en la sangre, mi padre fue profesor de la Universidad del Valle hasta que se jubiló en el 99, luego siguió como contratista hasta este año que cumplió 80 años. Y obviamente cuando uno ejerció la docencia empíricamente como fui, como lo hice por 16 años, y que al entrar a formar parte del staff de docentes de Univalle, me di cuenta y creo que eso es algo que las docentes, espero que compartan conmigo la opinión, nos damos cuenta que ser docente exige un poquito más de cosas. Uno, nos exige un desarrollo personal porque tenemos que lidiar no solamente con las mujeres que entran como estudiantes de medicina o residentes de ortopedia, sino con los hombres que a veces les parece que la parte de espiritualidad y desarrollo humano no está en la bandeja. Dos, los conocimientos, no solamente la parte de la cirugía, la práctica, las técnicas, las habilidades, todas las cosas que tenemos, sino la parte de la virtualidad. Lo que nos mostró esto de virtualidad con lo del COVID es que muy pocos docentes estamos preparados para hacer docencia virtual 100%. Nos impulsó a reconocer un medio para enseñar que es fabuloso, a mí me encanta la virtualidad, pero también nos enseñó que no puede ser el 100%. La normatividad, con el decreto 1330 del 2019, el pasar toda la parte de educación de posgrados y de pregrado del país de competencias a resultados de aprendizaje es algo que tenemos que todos involucrarnos y ha sido un proceso bastante interesante. Y obviamente tener herramientas como la virtualidad para poder desarrollar esa docencia. que, digamos, con esta charla me quedan varias cosas y para llegar a llevar a casa. Con la charla de Claudia, obviamente el liderazgo femenino en la docencia con el porcentaje más o menos entre un 20, Univalle, y 39% en Andes y Javeriana, nos muestra que nos hacen falta más mujeres docentes. se cree que la mujer tiene un poquito más de compromiso social que el varón, pero como dijo Claudia, no hay nada escrito. Muchos de los estudios que revisé para esta charla, efectivamente la diferencia son estudios de encuestas como la percepción, pero no hay nada que esté formalmente constituido para decir esto. Se sabe que el cerebro femenino tiene un área más grande en la parte relacional y comunicacional. Somos más sensibles a la parte emocional sin desconocer que hay hombres que también lo son. Una de las cosas que sí nos caracterizan es la pasión con la que nos entregamos absolutamente todos sin decir que el varón no lo hace y que ese cerebro que dicen que somos capaces de hacer multitasking, yo pienso que la atención solamente puede ser a una sola cosa en un momento determinado, pero tenemos la habilidad de poder estar pendientes de muchas cosas con la habilidad de tener la atención en una, pero percibiendo qué es lo que está pasando alrededor. Con eso me despido. Muchísimas gracias por su atención. Décimo mensaje de los ortopedistas a sus colegas. Hola, hoy quiero mandarle un gran saludo a todas esas mujeres ortopedistas las cuales me han acompañado durante todo el recorrido de mi residencia, siendo compañeras, jefes de residente y con las cuales hemos hecho muchos proyectos después como ortopedistas. Hoy las las reúnen en nuestro Congreso Nacional para un evento académico en el cual lo único que vamos a hacer es aprender aún más de ellas. Así que les mando un saludo y muchas gracias a las escuelas por tenerlas juntas para podernos enseñar muchos más. Un abrazo. La gran saluda es una un saludo y un saludo y quiero decirles que ortopedistas son los todos los que nos dedicamos a esta hermosa labor. La gran diferencia está en ustedes, las mujeres, porque saben que son más claros en la pasión por lo que hacen. La dedicación, compasión, inteligencia, transparencia y el corazón que le gusta a sus pacientes para lograr dejar atrás el sufrimiento que les hace. Pero son las mejores. Queremos un saludo de propósito. Son capaces al mismo tiempo de ser las mejores familias, novias, esposas, mamás, niños, docentes y las mejores ortopedistas del mundo. Son muy cansables y para completar, después de todo este trabajo tiene un tiempo para disfrutar, sonreír y hacer feliz a su pareja, siempre dejando para la vida eternas inmovilidades de los recuerdos en la memoria de los seudomáticos. Ustedes han sido, serán y son cientos las líderes en este proyecto llamado ortopedia colombiana. Nominalmente la ortopedia es femenina y Gloria Steiner definió al feminista como cualquiera que reconozca la completa igualdad y plena humanidad de todas las personas. Soy feminista y soy ortopedista. He tenido profesoras, compañeras, alumnas y colegas en este trasllegar de ortopedista. Yo las quiero felicitar de corazón, las admiro y respeto profundamente. Les envío este mensaje con todo mi cariño. Soy Francisco Linares, ortopedista y feminista. Un gran abrazo para todos. Quiero felicitar a sus ortopedas por este homenaje que le está haciendo a las mujeres ortopedistas en su congreso, en su primer simposio. Y tengo unas más para recordar como sube la doctora La Chávez Daño, quien desafortunadamente falleció, fue compañera de mi residencia, la doctora Caterina Reyes y Lujana de Pien. La madre de mis dos hermosos hijos, Juan Felipe Alejandro, la doctora Estrella Cañera, ortopedista infantil. Y la doctora Amparo Gómez, quien fue profesora mía y actualmente seguirá como presidente de la Sociedad de Trabajo. A todas mis alumnas y a todas las mujeres en Colombia ortopedistas por dejar en alto el nombre de nuestro país. Muchas gracias. Quiero unirme al homenaje a la mujer ortopedista que está realizando la Sociedad Colombiana de Ortopedia. Reconozco que no hay nada mejor que trabajar con una mujer. Su amabilidad, gentileza, disciplina, honestidad, dedicación e inteligencia las convierten en el mejor componente de cualquier equipo de trabajo. Siempre molestos a las residentes porque casi todas quieren ser cirujanas de mano o de pie. Pero confieso que en más de una ocasión he querido que consideren traer todas esas cualidades al área del trauma ortopedico, donde estoy seguro que potenciarían aún más el desarrollo de esta subespecialidad. En el trauma se necesita fuerza y quién es más fuerte que una mujer. Felicitaciones, colegas y futuras colegas. Esto no se quiere enviar un caluroso y afectuoso saludo a todas nuestras colegas ortopedistas en su primer encuentro nacional en el ámbito del Congreso Nacional de Ortopedia. Quiero enaltecer su labor, como siempre lo han hecho cada vez que se lo proponen y por eso creo que todos los años estamos creciendo como sociedad, como ortopedistas y mejorando cada vez más nuestra actuar médico todo en torno a mejorar y atender mejor a nuestros pacientes. Un saludo muy especial a todas, espero que disfruten del Congreso y que sea muy productivo desde todo punto de vista, tanto académico como social. Feliz noche. Décimo primero, palabras de clausura a cargo del doctor José Luis Osmar Rueda, presidente Scott. Buenas noches. Un abrazo, felicitaciones. Esta idea lamentablemente no tenemos la hora ni la fecha cuando nació, pero casi empezó en el comienzo de este periodo y en un hotel que queda cerca al aeropuerto en una de las primeras juntas directivas porque en esa primera junta directiva empezamos a mirar muchas cosas en la Scott que visionamos para mantener, para cambiar y en ese grupo en que estábamos que habían conmigo cinco personas que son en su orden de jerarquía del doctor Subhaga, vicepresidente, el doctor Rodrigo Vargas, secretario, el doctor José Gabriel Urugeles, nuestro revisor fiscal, y Julio César Sanperi, mi persona. Debatimos después de una junta directiva muchas cosas y salió, empezó las ideas de que digamos que reconocer la mujer ortopedista y pasaron las cosas y bueno, vino la pandemia, vino tantas cosas y ese, como les decía, ese granito de crispeta eso se fue creciendo inclusive para la entrevista de la carta ortopédica, no sabíamos, pensábamos que eran muy pocas y después ahí tuvieron que hacer un colap bueno, terrible, se creció, se creció y no sabíamos para que no nos olvidamos de ninguna y nos tocó que hacer una especie de censo por tiempos de residencia, por edad, y bueno, se volvió una situación complicada pero muy bonita y como ustedes ven, miren esta hermosura hoy de escenario, unas excelentes conferencias para mí magistrales, un orgullo para mí porque hemos tenido nuestras compañeras, amigas, inclusive yo a Eliana la conocí en 1988 cuando ya era una interna y que hizo toda, yo era R1 y ella quiso hacer internado y empezó por ortopedos. Nos conocemos de hace muchos años desde el 88 cuando yo era un R1 y así al trasegar de toda la vida hemos tenido nuestras compañeras y amigas incomparables y compañeras en mi vida profesional y como docente en la Universidad Industrial de Santander donde yo siempre he tenido grupos, yo siempre he tenido mi grupo de estudiantes y siempre quiero que esté una mujer y siempre le digo usted va a ser la gerente del grupo. Esa siempre ha sido mi posición por su orden, por su, siempre son, siempre el detalle que pasa lo tienen listo, siempre son disciplinadas, inclusive son, a veces son las que ordenan el grupo que está desordenado y siempre hemos estado así, además pues tengo una gran esposa y una gran hija, entonces tengo un entorno de todo, alumnas, compañeras. Y hay una frase que yo siempre escribo en mis conferencias porque dice estar preparado es la mitad de la victoria, siempre le digan a Miguel de Cervantes Saavedra y ustedes siempre están preparados, siempre no dejan detalle y eso en mi vida personal, en mi vida familiar, en mi vida matrimonial, siempre en un momento me han ayudado y por eso siempre ustedes aquí en la ortopedia y traumatología de Colombia, en el mundo y en nuestra sociedad siempre han estado preparadas. Hoy de verdad con orgullo les digo qué belleza de evento, felicito al grupo organizador a todo, a Astrid, a Liliana, a Claudia, recuérdame a la doctora Restrepo y todo el grupo, todas las que están aquí a Amparito, sí, algunas no, por eso sí empieza el problema porque las tengo que nombrar a muchas pero todas sientas incluidas, felicitaciones a Norita formando parte de este homenaje de esta parte también de sustento operativo, de toda su experiencia a través de esta sociedad y todo lo que ha aportado a nosotros los ortopedistas, a nuestras mujeres ortopedistas y a nosotros los hombres que hemos reconocido también su gran aporte en la ortopedia colombiana. Gracias a todos, hemos hecho el esfuerzo más grande, no sabe las cosas tan terribles que nos han pasado a ustedes en sus familias, en la ortopedia, en la economía, en nuestras vías familiares con este COVID, pero hoy me siento muy orgulloso de lo que ha pasado, esto es como un jardín, de verdad un jardín de todos, un jardín de voluntad, de compromiso, de solidaridad y de creer que somos en un país Colombia que podemos entre hombres y mujeres y mujeres y hombres, pero sobre todo solidarios, comprensivos y apoyándonos. Entonces hoy las cosas, más que nunca somos todos, porque hoy en este congreso y como lo voy a decir mañana en la asamblea, a raíz de la esta decisión tan difícil de hacer esta presencialidad, tan, con esa incertidumbre más grande, hoy estamos felices porque ganamos todos, ganó la academia, ganó la familia, ganó la ciencia y ganó la economía de la Scott, ¿sí? Porque todo es una integralidad, a todos y a ustedes, mujeres ortopedistas de la sociedad colombiana de ortopedia, un gran abrazo y que yo pienso que pronto vamos a tener de verdad, como le decía alguien, vamos a tener una presidenta, porque ya llegó el momento de ser una presidenta no en un capítulo sino en esta sociedad porque tienen todo el liderazgo como dice Claudia, así estadísticamente no sea significativo, lo tienen, ¿sí? Entonces, un aplauso y la Scott las ama. Bueno, muchas gracias. Tengo que ahora me voy a tomar el, 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 como dice la iniciativa y decirles que sigamos con el Congreso, Dios nos ha ayudado, nos ha expuesto aquí en este momento y seguramente que la Scott va a salir adelante. La Scott nunca ha estado destruida económicamente. La Scott lo que se hizo fue fortalecer la que América para producir más en el futuro. Entonces, sigue primando la academia porque es el principio de la misión de esta sociedad. Muchas gracias. décimo segundo foto institucional. Invitamos a todas las doctoras a acercarse aquí al frente para una foto, por favor. Gracias. 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 Doctora, las invitamos a quitarse el tapabocas en el momento de la foto, por favor. Miren esta foto. No se lo busca. No se lo busca. Gracias. Me estás cansada con el toque. Sí. No se lo busca. No se lo busca. No se lo busca. ¡Gracias! 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 Doctoras, la Sociedad Colombiana de Cirugía Ortopédica y Traumatología las invita a una cena en el restaurante R, en el piso décimo de Torre del Mar. Bienvenidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!